Pierde el DNI cuando va a Barcelona, pierde la pantera. Eso fue para la velada, ¿no? Sí. Y yo, Ebon, ¿tú te acuerdas de algo? ¿De qué? Multiplicadores de estos, ¿no? Del juego. Y el hijo puto, yo te voy a gastar dinero. ¿Y tú qué persona usabas? A ver si puedo subir a 50. Ebon, tú usabas una tía que se duplicaba, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo se llamaba esa tía, hermano? No me acuerdo. Que tenía el pelo blanco, ¿no? Sí. Espérate, yo voy abriendo, ¿eh? Voy abriendo esto. Y Ana, y Ana, ahí está. Y Ana. Y yo, hay un montón de gente que le gusta el Rainbow. Sí, creí. El Rainbow está guapo, coño. Lo vas a ver, hace que no lo juego ya ni me acuerdo. Eh, yo dos años. El competitivo de esto es la hostia. Hostia, ¿puedo comprar paquete? Aquí sale en skin, ¿no? Hermano, ¿ya te vas a gastar dinero, negro? Que no, si tengo yo. Mira, yo casi ni jugaba y me pillé la de la Casa de Papel. El traje ese, está bien. Te pillaste el traje, pero no juegas, ¿no? Claro, porque estaba guapo. Hostia, tío. Vaya mina de oro es el puto negro, te lo juro, ¿eh? Las empresas le tienen que mirar con unos ojitos en plan, dale, dale. Negro es como el borracho que está en el bar, ¿sabes? El que tiene un bar y siempre tiene un cliente borracho, que se gasta una pasta en whisky todos los fines de semana, es el negro. Y el bar es Ubisoft. No sé ni qué jugador jugaba, o sea, ni qué persona jugaba yo. Mira, el Ebon iba con Iana, el André con Pulse, yo iba con Frost, que era la tía que ponía trampa. Y el Guille, no sé con qué personaje iba, la verdad, no me acuerdo. Creo que con el Jackal, Jackal se llamaba. ¿Cuál es tu main? Bueno, tendrá 20 main, como en el LoL, ¿no? Ahora yo, depende. No sé, ahora mira, a ver. Hostia, Andrecito, ahora estoy en el LoL de top. Ah, te has cambiado. Estoy aprendiendo a jugar, soy Pantheon top. Se ve, ¿no? Pantheon. A ver, mira, agentes, no eran operadores, eran agentes, atacantes, B. No, pero como es el único que sé. André, hay cuatro… A mí me faltan seis que no tengo. A mí cuatro, Flores, Osa, Sens y Grimm. Ah, hostia, que yo tenía que instalar esto. Es broma, Juan ahora mismo se ha cagado. No, no, porque yo te he visto antes los de Ubisoft conectados, porque estaba yo conectado y veo… ¡Ah, mierda! Pichatinga. Es que encima el juego este que pesa 250 gigas… Ya, es verdad, eh. ¡Esta, tío! Es verdad, que ella jugaba con la Sniper. ¿Cómo se llamaba la Sniper, tío? Eh… Docaevi, ¿no? A mí me gustó el que tenía el arma ese… Ah, mira, la IQ esa la jugaba yo, la que miraba las movidas, ¿no? ¿La quién? La IQ, ¿no? IQ. La que miraba las movidas. Esa era de electrónica. La chica. Ya ni me acuerdo, loco. A ver… ¿Cómo era…? ¿Lo del modo no igualado qué era? ¿Qué es lo que me dice la gente? Dice, no es necesario nivel 50 y es lo mismo que un arranque. Claro, porque se baneaban mapas y todo el rollo, ¿no? ¿O qué? No igualado, es como un arranque, pero no subes de elo. Claro, claro. Es decir, baneas personajes, baneas mapas, pero no subes de elo, ¿no? Claro, claro. A ver, es que meternos en ranques sin sabernos los mapas… Yo creo que me sabía dos. Ya, yo me salí de la casa y… Y… No subo al mar. Yo ya no me acuerdo tampoco. Vale. Os he invitado, ¿eh? Vale, pero… Falta el Guille. Y a mí… A ver, espera. Estoy entrando. Guille llegando… Se está muteado, ¿no? Guille, se te corta, ¿eh? Se te ha escuchado decir… Guille llegando… Mis invitaciones… Ah, vale. Ahí estamos. Está en partida ya con vosotros, creo. Vale, sí. El negro está aquí en el grupo. Si el Guille ha dicho que llega a las ocho, va a llegar a las ocho y media fijo. Vamos a jugar, vamos a jugar. El otro día llegó una hora tarde casi, el hijoputa, ¿eh? Paquete sugar tengo yo. ¿Esto qué mierda es? Ah, no, esto son notificaciones. Es verdad, lo de los sobres, esto, ¿no? Esto que era para skins y mierdas, ¿no? Esto. Bravo pack, alfa pack. No tienes paquete. Estos muertos. Llamé tres horas en abril, ¿eh? Vale. Eh… Yo os he invitado, ¿eh? Os debería salir. En algún lado. Mírate las skins de qué. Skins, skins, Juan. Sin skins no jugamos. Estará igualado el partido de padel, sí. Van iguales, tío. Ahora mismo. Por cierto, al entrar me da pocas opciones. Eh… A la primera o a la segunda, ¿a cuál le doy, tío? Eh… La primera, la que no pone Vulcan. La primera. Vale. Hay skins de Ricky Morty. Go away by Envidia. ¿Qué? ¿Dónde? No sé si sigo muteado o no. No, no. ¿Qué ha pasado, André? Ah, vale, vale. Al juego que le di ayer, tío, a lo mejor te hace gracia, aunque sea por un video. Ah, te vi. El de la cerveza, ¿no? El de hacer cerveza. Sí, sí. Está guapo, tío. Me recuerda a uno… Es que es el típico juego hecho en Unity, típico de simulador de cocina. Sí, sí, sí. Pero de cerveza, ¿no? Está todo… yo, todo bien, eh. Estos fielas… A lo que es. Te lo digo yo que cocino mucha cerveza, tío. Yo es que no tengo ni puta idea… ¿Y esto qué es? Y yo, ¿dónde llega la invitación? Que no me acuerdo, tío. Pues no lo sé, hermano. Dale a… Mayus F2 para abrir la interfaz, ¿no? No, dale a lo de meter a gente y dale mis invitaciones. Ah, mis invitaciones. ¿Dónde están las skins de Rick y Morty esta que habéis dicho? Friends. Pero no me sale que me hayan invitado. Hay el Masotaku. Estos guapas, loco. Mira, aquí están. Acepta… Ah, sí, sí, sí. Ah, mira, aquí estoy, ¿no? Estoy con dos, ¿no? Sí. Estás con el negro y conmigo. ¡Marica! Qué guapo, ¿no? Vamos a ver un poquillo qué hay por aquí. Atacantes, defensores… Son de Fuse y de Doc. Y yo… Para mí me acuerdo que defender siempre era mucho más fácil que atacar. Ah, mira, aquí está. Mira, Disco. Aquí está la skin de Rick y Morty. Están guapas, tú. Es el Doc y el otro. No, no. Están aquí en YouTube y hay un tío que las enseña. Thunderbird, Thorn, Azami. Ah, he puesto el Nekro. Este tiene que ser del Nekro, ¿eh? Vamos a ver. Y yo tengo guapa la intro, ¿no? Si se lo come, decidme, ¿vale? Es una peli. Desbloquear con reconocimiento… Hostia, ¿puedo desbloquearme a alguien? Hostia, ¿tenemos créditos R6 también? ¿Créditos tenemos? ¿Por qué? Yo estoy un poco perdido en los controles y eso, que no me acuerdo de cosas. Yo igual, yo igual. O sea, bueno, ya está. No nos hago bien. Vamos a echar un par de partidas primero de… Sí. De acondicionamiento. Vale. ¿Cuánto hiciste alguna peli de esto o algo? Puede ser, ¿no? Y yo, Andrés, empezamos a jugar porque yo tenía una peli de Ubisoft. Ah, claro, coño. Es verdad. El primer día que jugábamos fue por eso y luego nos viciamos por la cara. Sí, a mí me pasó lo mismo, de hecho. A mí me pasó lo mismo. Tenía problemas y me gustó. Que dejéis de restregar los dineros. Pero… No, lo digo que será por eso, lo de los créditos que tenemos y tal. Yo tengo 864 del amarillo y 36 de los otros, que no sé cuál es lo de pago y cuáles… El bueno es el de abajo, el de pago. Y el de abajo. El que tengas poco siempre es el bueno, Juan. Ah, pues, y yo, negro, fuera coña, cómprate busteos de experiencia. Ya, ya, pero que no… ¿Cómo lo hago? Pues en multiplicadores. A ver, ¿entiendas? No, y yo, en el menú pone jugar, battlepad, no sé qué, multiplicadores. Sí, ahí tengo. Vale, tengo. Eh… ¿Cuál es el de experiencia? ¿El de punto de batalla? Eh… No sé cuál es, el de reconocimiento o el de punto de batalla… Ah, no son de experiencia. Ah, de experiencia no hay. Vale, vale. Pues todo, ya está. Vale, vale. Entonces, ya está. En el vídeo que pasa por Discord se ven la skin de Ricky Morty, que están tan guapas en movimiento. Ya, pero son personajes que lo jugáis vosotros. Yo sí. Entonces, pídatela. Pero dale al vídeo. Joder, me cago en tu puta madre. Es de gilipollas. Es que es normal. ¿Te lo has comido? No, claro. No sé. ¿Te lo has comido, tío? Claro, eres otro salón. De hecho, cuando he visto el pelo del tío ya sabía lo que era. Y yo, Ebon, ¿has entrado? Estoy viendo el vídeo automotivado, tío. Ah, vale. Battlepass, nos lo pillamos todos, ¿no? Eh… Sí, sí. ¿Dónde puede ir la cámara, tío? Aquí. Eh… En el medio, a la izquierda, la tengo yo. No me estoy entrando muy bien. ¿Por qué se están peleando las hermanas, tío? Yo qué sé, hermano. Si esto tiene lore… Pon más cosas. Tienda de eSport, a ver. ¿Dónde están los eSport? No hay clip, tío. No hay clip, tío. Hostia, mira a Dan One. En Uplay con el Prime te dan booster gratis, dicen. Me pillo la skin de Rogue, ¿no? Píllatela. Ah… No, a ver. Se va a subir lo que es. Eh… Vale, y de atacantes, ¿quién había, eh? Ah, Sofía me gustaba a mí mucho, de verdad. ¿Zofía? Sí, es que se llama así, tío. No sé si será de… Es que es de Sevilla. Yo sí. ¡Marica! ¡Conté! Juan, me cago en tu puta madre. Es de gilipollas. Mirame, tío. Grim, Sens, Osa y Flores. ¿Flores? Ya está. Es que si no meten un latino en todos los juegos… Y en verdad hay varios, ¿sabes? Mira, ha capitado también. ¡Ha capitado! El capitado de la ballesta también lo utilizaba el Guille, ¿no? Creo que lo utilizó mucho. No, Guille usaba… Bueno, a ese tío y a una tía que tenía un francotirado, ¿te acuerdas? Sis, eh… Sis. Me suena, pero no sé quién era. Y me acabo de acordar que el Ebon era Yana, todo el rato. Y Ana, sí, la que se duplicaba. Ah, sí, tengo este también. Que chave, voy a quitar el vídeo… Valkyrie… No, Valkyrie no era. Hostia, Juan y a Maru era idéntico a tu madre. Esa mierda me acabo de acordar. ¿Quién, cabrón? ¿A Maru? ¿Dónde está? La del gancho, tío. Abajo a la izquierda. Pero en atacantes o en defensores. Sí, en atacantes. Abajo a la izquierda. Pero no, se parece a mi madre, es verdad, eh. Ay, mi madre se parece de joven, ¿no? Ahora ya no, pero es verdad. Bueno, vaya ataque más gratuito. Eso, cabrón. Ataque tú, hijo de puta. Cali, Cali. Ah, también es verdad. Cali, Cali. No sé si era Cali. Cali y el Dandy, ¿no? Era por esa coña que usaba Cali, ¿no? El mío. Sí, sí. Y yo, ¿hamos echado una o qué pasa? Venga, si queréis. ¿Vamos? Ebon, te he invitado 30 veces. Eh, voy, voy. He quitado ya el vídeo, tío, que parecía esto un anime. Sí, venga, me voy a llevar aquí. Vamos a echar una puta partida, loco. ¿Cuál es el shift? ¿El shift? ¿Cuál es el shift? Pues yo, el Mayus, ¿no? Ah, aquí, aceptar. Aquí, aceptar. Vale, estamos todos, ok. Hay cosas que no me acuerdo, eh. Como lo de las miras y todo eso, no sé si lo tengo bien puesto. Espero que sí. Espero que se acople. Eh, ¿a qué le doy entonces, señores? A jugar y a no igualado, ¿no? Juego competitivo que no afecta a tu clasificación ni a tu MMR. Ahí está. Eso, eso. Que hay que practicar, Juan. Sí, porque mira, igualado. Ebon, ¿tú qué nivel eres? Te sale arriba a la derecha. 42. Ah, tú eres 50, vale. André, ¿tú qué nivel eres? 55. Vale. ¿Y el Guille serán más de 50? No sé yo. Bueno, no igualado. Señores, ¿te habéis preparado? No me acuerdo de una mierda, en verdad estoy nervioso. Yo tampoco. Me acuerdo que era muy importante, que siempre se me olvidaba el tema de los cochecitos, eh. Eso era claro. Eso con el 5, ¿no? Las cámaras. ¿No era con la V o algo así? Y lo de inclinarte con la Q y con la E, ¿sabes? Ah, sí, 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 es verdad. Lo de hacer así, ¿sabes? ¿Te acuerdas con la Z, no? ¿Con la Z que era? Con la Z que era, para pinguear, para pinguear, para pinguear. No, con la Z no te tumbabas. Con la Z. Ahora con el control. Te tumbaba con la C, ¿no? Bueno, vamos a echar una de bromilla. Vale, veto de mapas. Let's go. Vale. Este todavía no es el torneo de Huelva, ¿vale? Vamos a vetar cuál vetamos, tío. El café sí me coloco, ¿no? A mí no me gustaba, tío. Vale, venga. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es una...? El café de 8X está guapo, cabrón. Sí, eso es de la... Favela. Favela es una mierda. Favela era horrible, es verdad. Favela. Sí, a mí no me gusta nada, tío. Favela era una mierda. Con la Z te tumbas y con el control te agachas. ¡Bien! Ha tocado este, bien. Este no lo sabemos, ¿no? Pues... No lo sé. ¿Esta es la casa típica? Mmm... Más o menos. Vale, veto de agentes. Esto era lo de siempre. Había que vetar a montaña, ¿no? Ah, está vetando, vale. Sí, la montaña era asquerosa. Montaña y... No, está roto, ¿no? Y yo, a lo mejor... Sí, pues que está roto ahora. Montaña, montaña siempre está roto, ¿no? Y Fuce. O el Clash. Todos los que tengan escudo, tío. Sí, los escudos son coñazos, tío. ¡Cache! Yacal, dicen que está roto. ¿Yacal está roto? Pues lo dice todo el mundo. Hostia, pues míralo. Sí, ese es el de las pisadas, el de las pisadas. Sí, este lo uso yo mucho, su puta madre. ¿De cuánto es el premio de este torneo? Estaba mirando la organización, todavía no se sabe. El Yacal era el canario, ¿no? Era canario, creo. Es verdad, este era español. Caveira. Illo, Caveira. Daba mucho por culo, eh. Sí, daba mucho por culo. Vale, y el otro es Clash, ¿no? ¿Hay que vetar a Clash? ¿Y eso dónde está? Ahí lo tienes, te sale un numerito. Esa mismo. ¿No era Clash? Que siempre se vetan a los mismos, ¿no? Ah, sí, dicen que sí. Vale, Clash, Caveira, Yacal y montaña afuera. Perfecto. Venga, yo voy a ir con Frost. Pero Frost era para defender, no para atacar, ¿no? Vale, ¿dónde aparecemos, tío? Venga, vamos a... Todo el mundo al mismo lado, eh. Cócteles, por ejemplo. Cócteles, venga. Cócteles mismo. Venga, yo voy con Frost. Venga, yo voy con Rook. Eh, esto hay que armar, eh, tío. A ver, Smoke, ¿no? ¿Cuál era la mía? Ay, que no la encuentro. Claro, porque la tuya a lo mejor… Esto es defender, Ebon, no atacar. La mira estaba rota también, ¿no? En defensa, que ponía la mierda esa, ¿ves? Y ahora algo normalito, ¿no? Ya ve, estoy buenísima. No me acuerdo de nada, eh. Yo tampoco. Poco, yo estoy todo rayado, eh. Estoy sudando como un hijo de puta. Estoy sudando como un hijo de puta. Estoy sudando como un hijo de puta. Estoy sudando… ¡Buah! Vale. Corre, agachame. Dios, esto como coño era, tío. ¿Cómo se ponían los off el pudo, tío? Con la F, ¿no? Cerramos cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo… Vale, aquí cerrando pared y mierda de esa, ¿no? ¿Era esto? Cierra puerta y tal, ¿no? Eh, que dejamos abiertos. Tío, qué guapo. Hacía fecha que no jugábamos, tío. Ya, ya. Eso ha rayado esto, eh. Y ahora esto hay que reforzarlo, ¿no? Vale, con la gel o de esto, eh. Con la gel, ¿qué? El equipo táctico. ¡Rompe las cámaras, rompe las cámaras! ¡Ah, es verdad! Que venía en cochecito, tío. ¿Puedo entrarnos por arriba? No lo sé. Aquí pongo yo un cepo y se lo come alguien por mi muerto, vale. ¿Están abriendo ya? No, no. ¿Por qué abre esto? Te acortes. Ah, para reforzar. No me acuerdo tampoco de casi nada. Un momento. Llevo fatal la fase de acción, eh. Yo pongo felpudo en ventana estratégica. Tengo mucho de esto, eh. Mucha sensibilidad. Vale. Hostia, el cable del ratón me está rayando. Competitivo, eh. Modo competitivo, señores. Y yo, aquí es importante que nos hablemos y tal, eh. Escúchame, Ico. ¿Cómo uso mi habilidad? ¿Que no hablemos? ¿Que nos hablemos? ¿Cómo que no hablemos, eh? Digo, ¿qué pasa? ¿Que te escuchan o algo? A ver, tú se juegas callados, eh. Chico, por favor, en serio. Felpudo aquí, Felpudo. Aquí, aquí es donde estoy yo, eh. ¿Aquí, aquí? Mierda. Tengo que estar en el peor sitio. Vale, callarse, callarse. Hay que escucharles. Están rusando, eh. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué bomba veo, ah? Por donde yo estoy puede ser. ¿Y esta música clásica, Tim? Eh. ¿Están entrando nada, no? Ah, sí. Abren aquí, en A, eh. ¡Hostia! Cuidado, no entréis, no entréis. Cuidado. Ha tirado el termite, eh. Las termitas. Te veo, Andrés. ¿Tú me ves a mí? Sí. Carga lista. No se puede poner. Ah, espérate. Permite, era el que hacía… Increíble, increíble. Unos muertos. Subían por aquí por escaleras, ¿vale? Os pongo aquí los chalecos, ¿vale? Estoy todo rayado. Los chalecos los pone ahora, cabrón. ¡Ah, me está matando! He muerto, no sé dónde. Ah, por arriba, eh. Por arriba, por arriba, por arriba. ¿Otro muerto? Dios, que rayada, loco. Quiero el chaleco, es un monstruo. Lo peor es que yo no sé usar mi habilidad. ¿Otro muerto? Y yo no sé cogerlos, eh. Cómo se coge el chaleco. ¡Ah, me disparan! Aquí, ¿dónde estoy yo? Uy, estoy muy perdido ahora mismo, eh. Había… Sí, había fuego amigo, ¿verdad? Ah, está arriba. Está en el tejado. Sí, está en el tejado. Pues queda uno, queda uno, queda uno, eh. Así. Pero un momento. ¿Cómo se coge el chaleco, tío? Con la F, ¿no, André? Con la F. Puede ser. Ya hace mucho que no juego. ¡Vamooos! Ah, que lo equipo automáticamente. Eso lo han cambiado, eh. Vale, vale. ¿Qué mierda? Se ha tenido que ver eso. Vaya, grande. Vaya, cuando te piensas, Ana. No me vaya a enfocar el único tiro que me está en la cabeza, no. El fob lo tengo a 80 o 90, creo. Venga, vamos. Eh, ¿dónde ahora? ¿En chimenea o mismo? Chimenea, venga. André, vamos, pavillamos. Tenéis que poner el chaleco al principio, ¿vale? Sí, es verdad, vale, voy. Venga. Y esta mira no la quiero, o si la quiero, no sé. Bueno, si la quiero, venga. Hay que poner el chaleco al principio, André. La holográfica no me termina de convencer, eh. Cómo se usan las habilidades, cómo pongo yo las cámaras. Mejor las refles, ¿no? Y yo, eh… La cámara es con la G. Con la G tenéis las cámaras y el equipo táctico. ¿Para colocar? Sí, para colocar… Sí, para colocar. ¿Para colocar qué? Eh… Para poner una cámara… O lo que tenga mi personaje. La G, la G, la G. Vale, a ver… Escudito, André. Sí. No voy a ver el tiro que me está dando. Eh… ¿Cómo se tiraba, tío? Con… Cámaras con el 5, dice la gente, eh. Eh, cámara aquí. Vale, muertas. Atentos a las cámaras, eh. Para romperlas. Güey, este… Esta zona no me acuerdo muy bien. Sí, sí me acuerdo, eh. Y yo me… Que vaya tironazo, chaval. Como un porro, ¿no? Que me pasa. Vale, lo voy a chaleco. Lo voy a hacer yo. Estiriendo tu ordenador, ya. Otra cámara muerta. Otra cámara muerta. Hermano, ¿qué pasa? Tú, André, que has ahí tumbado. Es que me tengo que bajar algo porque… No sé qué pasa, va fatal. Ahora. Miren, ya, eh. ¿Cómo se ponían las mierdas estas, las grandes? Es que no me acuerdo. ¿La qué grandes? Es que es una grande. Lo del refuerzo en las paredes. Ah, ya. Con la F, ¿no? Yo lo pongo con la F. No, pero los refuerzos… Con la F, ¿no? A mí me sale tecla F para ponerlo. Por la cara, tío. La partida de antes me ha ido perfecto y ahora de repente tironazos. Eh, han… ¿Han echado a todo el mundo de la partida o no? Ah, no, no sé quién. Cuidado. 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 Que hay fuego, amigo, hijos de puta. ¿Qué está pasando? Tengo… ¿Quién está hablando? No lo puedo bajar. Oh. Escúchame. ¿Quiénes? ¿Quiénes han hecho eso? No lo sé, tío. Estoy asustado. ¿Qué es lo que ha dicho? Mira, ahí, tío. ¿Lo veis? Ahí han marcado. Finalízate el Ubisoft Connect. Hostia. Andrés, por favor. No, no, no puedo, eh. Lo siento, gente. Gente. Un momento. Qué buena, Ebon. Te como la polla por debajo. Juan, ¿el Ubisoft Connect lo puedo quitar? No, coño. No, no. Es que me han dicho, finalízalo en el de este de tarea. Y yo solo un hijo de puta. Ahí, aquí… Vale, ahora reinicio, Andrés, e inícialo en Vulcan, no en el normal, ¿vale? Vale, ok. Están en B todos, ¿no? Se ha comido un cepo uno. Rematadlo, rematadlo, que uno se ha comido un cepo. Mierda, eso era nuestro. Vale, Vulcan, vale. ¿Por dónde? Está aquí, eh, donde estoy yo. No sé señalar. Vamos, Juan. ¡Vamos! Call of Duty. Juan, cuidado, eh. Vale. Le he visto. ¿A quién he disparado? Era por si le daba. ¿Sabes lo que te digo? Está aquí en esta habitación, eh. Ah, no, en esta corte. Han colocado el Shedax. ¿Cuál? ¡Era el cabrón! Aquí, muerto. ¡Vamos! ¡Let's go, equipo! Nah, carreando, eh. Andes tranquilo. Una preguntita. Eh… ¿Con qué botón se tira la granada, tío? ¡Hijo de puta, tío! Guille, estamos enchufados, eh. Estamos enchufados. Vale, chico. Lo estoy viendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillem? ¿Qué pasa, Guillem? Muy bien, tío. Aquí estamos. Me uno del tirio. Solo hay que invitarme. Estáis en mitad. Estamos… Creo que una más y ganamos, ¿no? ¿Cuántas rondas son? Sí. Sí, sí, creo que sí, ¿no? Mejor de cinco, claro. Facilito, eh. Me gusta este equipo, chicos. Vamos 2-0, Guille, contigo. Hermano, de verdad. Vamos a ganar todas. Me voy a hacer una paz en directo. ¿Cuál es la 1.5? Ah, ahí está. Guille, ¿cuál era la tía que tú te pillabas, tío? Eh… ¿Merichel? ¿Cómo era, tío? ¿Merichel? No me acuerdo el nombre. Era la del francotirador. Que se llamaba… ¡Ca, tío! ¡Ca, tío! ¿No era Kali, tío? Que tú decías Kali el dandy. Ah, es verdad, tío, Kali. ¡La pared está reforzada! Sí, tío. ¿Cómo te acuerdas? Ya no te acuerdas, chaval. ¿Te acuerdas? Triple X. Sí, no sé. Por aquí ya ni me acuerdo. Te ha detectado un escáner. Chúpame la polla. Vale, encuentran bombas, señores. Qué espabilas, eh. Te ha detectado la escáner. Está por ahí en esto. Me ha detectado un escáner. Uy, perdón. Hay que cerrar, ¿no? Cerramos aquí y hacemos un agujerito. Cierra, cierra, coño. Cierra ahí. ¿Cómo se pegaban hostias con la V? Con la V, con la V. Claro, no se podía… Eso me acuerdo yo. Hacías así… Me ha detectado los escáneres. Escúchame, Andrés. Dime, yo ya… A mí no me puedo… No, yo no tengo escudo. Soy impulsador. Pero vamos, que no puedo jugar de verdad. Me va literalmente a dos FPS. ¿En serio? Vale, pues Andrés, espérate a… A ponerlo luego con Vulcan, ¿vale? Ha sido por la cara, eh, Juan. Porque en la primera ronda le he jugado fluidísimo. Y luego lo he bajado hasta 1080 con los gráficos. Y me seguía yendo mal. Ahí está el silencio. Vamos a jugar. Hijo de puta. Entra en A, entra en A. En A, en A, estar en A, eh. ¿Muerto uno? ¿Están todos? Todos, no he visto a uno en A, pero está muerto. Vale, donde estoy yo hay uno, tío. Colgado, como una perrilla. Vale. ¿Es la primera que echáis o ha echado más? Es la primera, es la primera. No tendría que haberme asomado. Pero ya vamos 2-0, tío. ¿Hay algún cambio en el juego o sigue siendo todo lo mismo? Ni puta idea. Dice la gente que han cambiado todos los personajes. A que a todos le han hecho un reward. Pero yo no noto nada, ¿sabes? Qué raro. Ya, tío, no sé. Hijo de puta. Yo he venido el vacileíto, eh. Tenía que haber un guantazo. Estaba tardando que lleve uno en el chat. Eso es que está quedando igualado el padre. Y me pongo a desactivar el móvil aquí, ¿eh? No. Va un fulao, ¿no? André, tú aunque estés en esa esquina, ¿puedes decirme si hay alguien o puede...? ¿Puede...? Espera, espera, espera. ¡Chivarme algo! ¡Hostia, me paso, me paso! Me han reventado, loco. Estoy intentando ayudar con esto, va. Sí, mira, parece que me han mejorado. ¡Bien! Cuatro contra dos. Señores, este equipazo es la polla, ¿eh? Muerto. Increíble, tío. No tiene sentido. Me mueve por ahí. Falta uno, ¿no? Está ahí el fondo. ¡Ah! Esto es increíble. ¡Sop! ¡3-0, 3-0, 3-0! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, voy a hacer eso, ¿vale? Voy a reiniciar y reiniciar en vulca. No, no, no. Pero espérate. Y yo no pierda la experiencia. ¿Cuánta cuatro? Es cuatro, son cuatro. No, no. Si ganamos esta, ganamos. No sabía, no sabía, vale. Vale, eh… Atacamos, ¿no? Atacamos Domben. ¿Dónde, tío? Atacamos Domben. Parque. Vale, yo voy a ir con… ¿Quién me gusta a mí para atacar, tío? Takata, bro. Back era el de la escopeta, ¿no? No. Back era el del escudito. Ah, no. Fuce. Fuce me mola. Fuce me molaba. Fuce me molaba. Fuce me molaba. Fuce me molaba. A ver. ¿Dónde está… La IQ no la veo. Ha pillado Twitch mismo. La IANA era la que pillaba a Levon, ya ves. Claramente. A Twitch le han reworkeado, ¿sabes? Le han metido un recorte. Lo pilla, Necro. Qué bueno. ¡Vamos! El coche estaba increíble. Estoy súper traísta, tío. Lo mejor de este juego es el coche este, tío. ¿Aquí te va bien, André, el juego? Sí, sí. Aquí ahora mismo sí, por la cara. André, este juego es de 2008. En serio, no te funciona. Os juro por mi vida que no tiene nada que ver con los gráficos ni nada. La primera partida ha jugado perfecto con los gráficos altos. Hostia, me acabo de hackear, eh. Ay, qué susto. Están arriba, están arriba. Plantas arriba, plantas arriba. Ha visto un tío arriba, eh. ¡Me matan! ¡Pum! ¡Pum! Me han matado. Están arriba, eh. Arriba del todo. Vale. ¿Cómo que te han matado? Que me han roto la cámara. Si alguno puede ir arriba del todo… Ya sabemos dónde están, ¿no? Ni una bomba hemos pillado, hermano. Hostia, qué liada. Ahora de repente va bien. Ah, sí, sí. Vale, id arriba del todo, ¿vale? Hacer rappel. Vale. ¡Grande! ¿Cómo se hacía eso? Hay otro de estos, eh. Con el espacio, te acercas a una pared… Así. Voy contigo, Juan Alberto. Juan Alberto, eh. Vale, esto lo que había que hacer era darse la vuelta… No me quemaré, hermano. Y subir así, ¿no? Casi dado un trozo de algo. Aquí han tapado. Digo sin saber… Coño. Cómo usar mi habilidad, tío. Ahí, ahí. Aquí hay uno, eh. ¿Lo estáis viendo? Yo estoy todo rayado. Tengo una cámara aquí, ¿no? Me han matado los gilipollos. Me han matado. ¿Cómo vuelve a mí? Andamos por aquí. No estoy todo rayado, tío. No estoy de verdad dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Cómo era esto, perdón? ¿Cómo tenía yo para romper? Vamos a entrar por algún sitio, eh, bueno. Por una ventanilla de esta, ¿no? Por una ventanilla de esta, ¿no? Por la V. Ah, con la V. Oye, también tengo instalado el Fortnite, por si tal, igual… ¡Ay! El puto guille. Jugamos al Fortnite. ¡No ha matado! Jugamos al Rainbow, jugamos al Rainbow. Pues justo estaba ahí el tío. Es que estuvo muy guapo, tío. Tío, los controles. Necesito cambiarlos. Ya, yo estoy rayado con él. No, no se mete puñetazos. Yo no sé ni por dónde voy, eh. No, no sé ni por dónde voy, eh. Se analiza en contra. Claro, las cámaras no las hemos roto tampoco. Es verdad que no hemos roto las cámaras. Igualaré las cosas. Vale. Grande la Kali, eh. Dos contra dos, señores. Se lo está marcando, ¿no? André, te lo haces, ¿vale? Me han recargado dos, yo ya he hecho mi trabajo. Queda uno. Queda uno y entra guille. ¡Uy, qué susto! Pingueale, pingueale. Bueno, cinco puedo verlos. Ah, vale. Joder, un par de… Ah, míralo, ahí está. ¡Joder! Qué triste. ¡Que os calléis! ¡Que he sacado de polla! 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 He cargado tres, eh. ¡A tres! ¿Eres tú ese, Juan? O sea… No, es André. ¡Victoria absoluta, Guille! 4-0. Me creo que no ha visto cómo le estaba disparando a la cámara. Yo sí, yo lo he visto memeado, tío. Tío, te ha gastado sí de mal. Yo soy de rogue, ¡pum! Vámonos. Muy fácil, eh. Muy fácil, tío. ¿Cuántas diferencias le llevamos de esto? Ha sido rarísimo. ¿Quién es tan fuerte, tío? En plan… La primera partida me ha ido bien. No sé. Las otras tres mal. Y la última bien. Todo raro. A lo mejor contra menos gente viva mejor te va. No puede ser, ¿no? Dale a seguir jugando como equipo. Para que invite yo al Guille y que André ponga el de estos con el Vulcan. Vale. Venga, tío. ¿Y eso qué es lo de Vulcan, tío? Vulcan es como que si tú tienes un Ryzen funciona mejor con eso. O sea, si tienes una MD… Ah, vale. No, pero de gráfica me refiero, creo. Perdón. No sé si… No tengo ni idea. Me lo ha dicho un chaval. Vale. ¿Cómo le doy yo a seguir en equipo? Me pone cero… No me pone nada, Juan. ¿Cómo? Esperando, me pone. Regresar Salma Medici con tres jugadores en un segundo. Salte, salte. ¿Y cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Salte, rescata… Ah, para, para, para. Cancela, cancela. Ahí estamos. Vale. Guille, te invito. Sí. Espera, espera. Lo he cerrado y lo abro otra vez. Que me pone que no he terminado la descarga por la cara, tío. Y lo he puesto a descargar antes. Y ahora se ve que hay que descargarlo. Hay que descargarlo. Cuán sí. Ese es mi logo. Mi eslogan, tío. Voy a volver a que si no me duele la barriga. Yo también. Y yo voy a… Como vayamos a cerveza por partida no voy, ¿eh? Nada, yo voy con agüita. Yo no quiero… Yo voy try hard. Yo voy con Coca-Cola, tío. A ver. Yo voy a copiar Guille, tío. Voy a poner una Coca-Cola. Play. Mira Vulcan, aquí está. Vale. La skin de Majima, ¿quién era, gente? ¿De qué personaje? De Eko. La skin de Maki, ¿verdad? ¿Cómo puedo verla? Lo veo una gente, es mejor. ¿La skin de John Cena la tenéis? Eko, ¿que era atacante o defensor? El puso niño rata. ¿Eko era jungla? Invitar al juego, invitar al juego. Easy. Me acabo de acordar en esta última partida, cuando he visto que me estaban viendo todo el rato las cámaras, lo importante que era en este juego eso, tío. Conocerte dónde estaban las cámaras y… Para romperlas, ¿no? Sí, tío. Sí, tío. ¿Te acuerdas, tío? Cuando veíamos por jugar, que directamente iban rompiendo cada cámara en cuanto entraban, tío. Yo me acuerdo un día que estuvimos viendo como un torneo de Rainbow City profesional, que había un tío topicado y al Guille le dobló por encima diciendo… Que no me gusta la tortilla patata, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Está guapo, tío. Es verdad, tío. Oye, no se abre. ¿Que no se abre el qué? Sí, sí, tarda un poquillo. A mí me ha pasado antes, Guille. ¿Ah, sí? Aquí lo importante, sobre todo, es conocerte los mapas por dónde entran y todo eso. Que yo no tengo ni puta idea la mitad de los mapas. Sí, sí, es lo más importante en este juego, sí, es verdad. ¿Y qué diríais que es lo segundo más importante? Que te calles. Por favor. Oh, tío. Llega Dardy encima vacilando, es que estoy tío en la polla. Oh, perdón, tío. No puedo aguantarlo, es mi esencia. El gestor del canegro mandándolo un WhatsApp. A mí mismo porque se acaba de gastar 3.500 euros en skin del… El capitán pito culo este, ¿eh? Los puntos que tenía los he gastado. Capitán pito culo, tío. Buavísimo. Poneos modo streamer, vale. ¿Qué tal, chicos? ¿Ese modo streamer cómo se pone? Ah, ¿se puede poner eso? ¿Cómo se hace? No sé. ¿Cómo se hace eso, gente? Eh, no sé, ¿dónde está eso? ¿En privacidad o qué? ¿Mostrar tú? Ay, Dios santo bendito. No sé qué es esto, tío. Retraso en el matchmaking, puede ser. Retraso en el matchmaking… Vamos, de ensayos nos van a hacer sniping en el Rainbow Sea, eso es… Obviamente sí. El acabose. El acabose. El acabose. ¿Eh? Eso es verdad, tío. Es raro que al negro lo maten. Sí, tío. Uno para uno es complicado. En uno para uno matar al negro es muy improbable, tío. En uno para uno matar al negro es muy improbable, tío. No, en uno a uno, pa. No se ríe a santo, Andrés, si reinice empezando. Vale, invitado, por favor. Te he invitado, te he invitado. Ah, vale. Mis invitaciones… Mis invitaciones. Mis invitaciones. Tengo papo, estoy contento, eh. Dale, vamos. Este juego es la polla, eh. A mí me gustan nada los shooters y este juego tiene algo. Ahí está, es que… Es lo que yo he dicho antes, que los shooters… No jugamos shooter ya apenas, pero este tiene algo que es distinto, que está guay, ¿sabes? Hombre, sin duda, tío. Que me jode el reír en la gracia, tío. Ya, es que si le ríes… Es como… Es un monstruo, tío. Y si le ríes lo engordas… Claro, claro. Cada vez más… Y cada vez es más gilipollas, ¿no? Ay, Dios santo. Está ririendo poco a poco el Rainbow Six. Lo jugaba mucha gente. Otra cosa es que no lo streamee mucha gente, pero jugarlo… A ver, que nos cuenten un poquito de metas. Eh… ¿Qué hay? O sea, ¿qué agentes se juegan? ¿Quién está mejor ahora? Te van a dar consejos los mismos que en el LoL. ¿Sabes? Los platas. Te van a dar consejos… Un chaval que literalmente te está viendo calzoncillos cagando, ¿sabes? Con los calzoncillos puestos, eh. Qué asco. No, pero en plan… Me entiende, ¿no? Que no… No tiene ni puta idea. Con los calzoncillos cagando, tío. Con los calzoncillos cagados. Con los calzoncillos cagados. Yo… Esta acción no está disponible. No me deja unirme, tío. ¿Te doy otra vez? Sí, por favor. Invítala a juego. Oh, ma… Uy, se ha quitado. Shift F2… Pero si de los nuevos hay alguno bueno, chicos. No me deja, tío. Porque no ha terminado de instalar jugar vosotros. Y yo aprovecho y os vacilo un poco. Los silenciadores están pufados, dicen. ¿Pero cómo que no ha terminado de instalar? Porque me pone que le faltan… A ver… Dos millones de megas. No, le queda un poquito, tío. Pero estás dentro del juego, ¿no? Sí, sí. Me pone que le quedan tres minutos. O sea, podría echar una partida… Y yo tres minutos… Tres minutos esperamos, coño. Sí, hombre. Y tenemos que hablar. Qué asco. Tres minutos esperamos. Venga, vamos a mirar entonces el tema… Guille, ¿tú puedes ir viéndolo a la gente o tampoco puedes darle a eso? Puedo, puedo. Joder. Sí, sí, voy, voy, voy. Sofía, me gusta. ¿Qué hace este personaje? A ver… Dificultad tres me representa, ¿no? A ver… ¿De dónde pone la dificultad, tío? Voy a jugar con Sofía, tío. Cuando seleccionas un personaje. ¿Dónde? ¡Ah, dificultad! Es verdad. ¿No voy a estar aquí? Yo tengo aquí, no me acuerdo. Azami lanza kunais que crean una pequeña superficie antibalas. ¡Akani! Hostia. Ah, pero esto hay que pagar. Eh, ¿me dais 50 euros? ¿Y esto cuánto vale, tío? Comprar con créditos. Esto vale 5 pavos. Esta chavala vale… A ver, en la edad de agentes. 5 euros vale la chavala esta. Ah, mira, en la edad de agentes te saben las cosas que hacen. 5 euros, porque basura. Eh… 5 euros. Tan caro, ¿no? Tío, en lo de… ¿Cómo se llama lo de Twitch? Esto que regalan cosas… En Prime. Botín de Prime Gaming. Regalan mierda siempre, tío. Yo las cojo todas, aunque no juego. Las cojo todas. Para revenderla. Para revenderla. Claro. Nada, pero el tema de las armas, ¿cuáles se juegan? Es lo que me raya. Me compro un personaje que no tengo ni pudiera que ponerle. Yo estoy muy rayado con esto, hombre. ¿Cómo yo…? Uy, perdón. ¿Me compro a esta chavala o no? Cúmpratela, tío. Comprar. 5 euros. ¿Esto se está viendo? Hostia, tengo que poner la tarjeta y todo. Bueno, acuéstate. Pero que se vea, eh. Cúmpratela, pero pon un compartibantalla, por favor. Pon una cosilla. A ver cómo se hace, que a mí no funciona. Venga. Escudo. ¿Y el Ace qué hace? El dispositivo que se lanza… Yo me sé la mía de memoria. ¿Quién de aquí se sabe su tarjeta de memoria? El negro seguro. ¿Y el resto? Tío, el Paypal. Yo no tengo la ETA. Mi antigua tarjeta, me sabía yo. Esmoscambiarme a secundaria. Te la sabes de memoria. Yo acabo de cambiar ahora. Los números, lo de atrás, la caducidad, todo. Sí, sí. No es tan difícil, tío. ¿La secundaria que te pones? ¿La SMG, gente? No, no. Si voy con su fusil, ¿no? ¿O qué quieres que vaya, con escopetilla? ¿Pero a quién le estás hablando, hermano? A la gente, coño. ¡Ah, coño! Pues háblalo a nosotros. Estamos aquí. Háblala, Joselito18. Pregúntalo a nosotros, que sabemos más que es Joselito. ¿De los nuevos hay alguno que digas tú guau? ¿Qué diguas? ¿Qué diguas? De los nuevos, yo creo que el mejor de los nuevos es Flore. ¿El Tito Flore? El Tito Flore. Un patriarca gitano. ¿Te imaginas, tío? Que es Florentino, tío. Parece King Roy. Flore Heredia. El presidente del Real Madrid. El presidente del Real Madrid. Flore Heredia. Flore Heredia. Es que Osa. Osa. Así no se me mata. Así no se me mata. Así no se me mata, ¿eh? Así no se me mata, ¿eh? Así no se me mata. La gente en el paredón. Así no se me mata, ¿eh? Así no, hermano. Así está feo. Un personaje con el sniper no sé quién era. El negro se mea con esta broma también, tío. Cali. El negro se descojona, tío. O sea, ¿qué es? ¿Atacante? Sí. Corre, decida algo en Japón y corre. A ver… Atacar con un subfusil es chungo, ¿no, tío? Quiero decir, mejor fusil es de asalto. Una pregunta, eh… Perdón. Lo siento por cortarte, pero es que esto lo tenía que decir. Juan, ¿es verdad que los memes de Reddit no te gustan los otakus? ¿Eso es cierto? Me han dicho. Uff… Eh… Hombre, dan… Dan cosillas. Dan cosillas. Tú que ves un meme de Kimetsu no Yaiba, te mea. Yo veo un meme de Kimetsu no Yaiba y me quiero ir a cagar al baño. Puede seguir, Andrés, lo siento. Ok. No pasa nada. Me ha parecido una duda… Claro, es que es importante. Claro, claro. Creo que me voy a pillar la osa esta, eh. Que dicen que es buena. Píllate el hambre con dos cojones. Ah, pero tiene… Te quedan créditos. Ese nuevo tachanka, eh. O sea, te están troleando, pero bueno. Tachanka era bueno, cabrón, ¿no? Sí, buenísimo. Ah, con escudo y tal. Hostia, ¿es el del martillo? No. No. Es una puta mierda. ¿Cuál es el que te mataba? Dice uno es una mierda y otro es top. ¿Cuánto te queda, Guille? No hay entendimiento. Estoy ya, tío. Estoy personalizando a Kali. Ya está, Miguel. La pesta. Oh, alright. Te invito, te invito. Alright, bebé. Hostia, es un personaje para necro, eh, literal. Amigos… Y yo me agrego un chavo que se llama Calvo Escalona, eh. ¿Dónde está Guille, tío? No te veo conectado en Ubisoft, Guille. Te veo desconectado. Vale. A ver… La AU sí que está derrota, ¿no? Reinicio, que igual se ha rayado al terminar de descargarse y entro. Let's go. Vale. La primera vez que se ríe el necro en 45 minutos y fue por escuchar a Juan mencionar una serie china. Es decir, que en eso ya iba y le hace gracia, tío. Sí, sí. Ya es feliz. Seguro que se ríe porque la pronuncio mal y en verdad es Kimesu, ¿sabes? En vez de Kimesu. Kimesu… ¿La has visto, Guille, esa? Eh… No, tío. No sé ni cuál es. ¿Cuál es? Madre mía. ¿Cuál es? Te la enviaré. Vale. Te la enviaré a ver un disco duro. Por cierto, Juan, ¿qué te has mandado de Pokémon? ¿Qué es eso con una guía de no sé qué? Eh… Una guía que está guapa, pero yo no se lee. Me has mandado una guía para lo de la TwitchCup, tío. Pero en plan… Es como una enciclopedia de todos los Pokémon y hay que leerla si te rayas. Pero si me rayo, busco en Google, ¿no? Si no te vas a rayar, Juan, no. Bozarrón. Tampoco… Tampoco me voy a rayar, eso es verdad. ¿Vamos a estrechar este año, Juan? Sí, sí. Pero te puedes rayar tú. Yo me rayaré con cualquier cosa que hagas, lo sabes de más. Yo en todos los días de Pokémon voy a ir borracho, eh. O sea, yo… Hombre, yo todos… Y drogao, si puedo. O sea, si no… Si consigo pillar, voy drogao. Si no, no disfruta, Juan. Pero vaya… Si no, no disfruta, ¿no? Eso dice Juan, pero después se tira toda la noche estudiando para el torneo del día siguiente. Una noche fue… La anterior hasta la… 12 horas con pokeares otra vez. Hasta las tantas, eh. Bueno… Aprovecha lo aprendido del año pasado. No me acuerdo de una mierda, hermano. Mira, agua se cargaba… Espera. Que siempre… Me rayaba… Me rayaba con una cosa. Porque yo he aplicado la lógica, ¿no? Si tú tienes un charco y le tira electricidad, ¿quién sufre daño, la electricidad o el charco? ¿Sabes? ¿Qué? Si tú tienes un charco de agua y tú le pones electricidad, se electrocuta el charco. ¿Pero quién está ganando, la electricidad o el charco? ¿Gana el charco? Me acabas de rayar, tío. No entiendo nada. ¿A que no es ninguna tontería lo que estoy diciendo? Un poco. Un poquillo sí, ¿no? Sí. No, no es tontería. Esa es de otra manera. Si tienes un bicho que es de agua y le metes por el culo algo eléctrico, ¿a quién sufre? Y eso de esa manera, Juan. Yo porque le quiero mucho… No sé… Eh… Pues sufre el Pokémon que se la mete por el culo. O a lo mejor… Es que a lo mejor le mola, ¿sabes? Que claro, no tenéis en cuenta las variables. Ya, depende de la pasiva del estilo. Está guapo este juego, ¿eh? Muchas partidas rápidas… Y yo, Guille, te he invitao. Lo que el tío está equipándose de todos los personajes. Todos. No creo. ¿Guille? ¿Guille? Guille. Guille. Y el André muteao. Guille. He vuelto, perdón, eh. Que se me había quedado el ratón enganchado en la esquina de la montaña polaca. Digo, ¿qué cojones? Y yo, Guille, ¿te puedo invitar ya? ¿A qué? Espérate, que está abriendo el juego. ¿Qué? Está abriendo el juego, pero ¿esto es real? Sí, tío. Se ha quedado pillado y he tenido que cerrar sesión. Perdón, dame un segundo. Perdón, perdón, eh. A ver, por lo menos el menú está guapo cuando cambia… A negro, le voy a cenar. Cuando cambia la cámara… Tío, vení aquí… Señores, yo ahora no me toqué. Eh… ¿Porto 6-0? No, no, no. Estoy, estoy. Por cierto, Juan, ya lo digo en directo, el menú es la bomba, tío. Muchas gracias, tío. Es la bomba. Colarle la puta publi al negro también. Eh, exacto. Que se da la polla, Juan. Me lo comí con mala cara, ¿no te acuerdas? Se lo come el negro y termina de… Está bueno. Y ya está, se pone a jugar LOL, eh. Está bueno. El campeón está de puta madre. Tengo 450 de colesterol y casi me muero ese día. Se lo ven. Pues bueno, quinta vez que invito a Guille. Espera, espera. Estoy entrando. De verdad, no es coña, que tarda un puto huevo. Eh, André, quítate el muteo, tío. Está ensordecido, no oye nada. André, no, es tu cabezón. Pues yo, que se lo diga alguien. ¿Tim, hamburguesa sí o no? No. No, 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 campero, campero. Quiero el chat de Juan ahora mismo respondiendo. Hamburguesa está buena, pero… El campero es superior. Yo prefiero el postre, el churrillo. Ya, es… ¿Cómo te gusta mis churrillos? Eh, André, para que Guille está entrando ya, para darle, ¿no? Ya estoy. Para que nos escuche. Estoy dentro, eh. Te he invitao. Te he invitao, dale Mayu F2 y te deberías ver la invitación. ¿Vamos ya? Este paquete del amor… Ah, sí, mira. Aquí está. La combinación. All right. Yes. Motherfucking god. Venga, vamos a jugar Guille no igualado, que es como ranked, pero no afecta… No hay elo ni nada. Pero se vetan mapas, se vetan personajes… Lo mismo. Está guapísimo. Vale. Es por mi nivel. No, porque el necro… ¿Tú qué nivel era, Guille? Te lo digo ahora mismo, 40 por aquí. 40… Vale, hostia. Yo creía que todo el mundo… O sea, el André y yo somos los únicos que podemos jugar ranked. Increíble. Eh… Señores, empieza el torneo oficial de La Rioja. 100.000 euros en juego. Octavos de final. Hemos ganado la primera partida, ¿no? No, la primera era para entrar al evento. Hemos conseguido entrar al torneo, ahora jugamos de verdad. Estoy abriendo sobres, dame un segundo. Me cago en tu puta madre, tío. No, qué broma, qué broma. Está el matchmaking puesto, eh. Sí, sí, sí. Bof. La Rioja invitational. Ahí está. La partida comenzó. Vámonos. Oh, my God. Las putas vibras. Cuidado, eh. Tengo contentos. Tío, ¿y ese tío bizco por qué no lo arreglan? ¿A quién? Tú tienes, negro… Tú tienes que saber qué hueá con nosotros está todo el rato ahí en el hilo de… Pero es un poco… Es en el límite. Favela, Favela afuera. Sí, sí. Guille, ante el André, ve los personajes nuevo el André y dice el André, que si no meter un latiro en un juego, tío… Los viejos de puta… ¡Oh, club! Ahora este que por qué no arreglar vizco. Sí, sí. Este es el de las motos. ¿Este está guapo? Sí, este está guapo, el de las motos. Ni conmigo. Ni conmigo. Ni conmigo, eh. Betan ellos, betan ellos. Venga, señores, por favor, concentración fuera coña. Nos estamos jugando mucho dinero. ¿A quién vetamos? ¿Al del ejudo? No, eh… Vale, Montaña… Yo vetaba ahora a Yacal, ¿no? Montaña, Yacal… Sí. Pero Yacal lo quiere usar todo, ¿no? Ya, pero si no lo vetamos nosotros, lo van a vetar ellos, ¿sabes? Vamos a vetarlo, es que lo van a vetar seguro. Vale. Yacal fuera. Ellos vetarán… Mira, nos toca otra vez. Clash, ¿no? ¿Dónde está Clash? ¿Te acuerdas, Guille? Clash era el del escudo. Todos los que tengan escudo fuera, que son una mierda. Sí, 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 sí. ¿Y a quién van a vetar ellos, tío? Esto es presivo, tío, eh. Aquí también digo. A Caveira… A Caveira o a Fuce, yo creo. Han hecho reward también a los mapas, ¿sí? Pues yo creo que nosotros ni nos enteran. No es un moda o una, sí. Yo creo que el reward será tan sutil que eso se entera el que lleva 6.000 horas, ¿sabes? Nosotros ni puta idea, ves. Te imaginas campeón aquí en el bar. Antes había un whisky, ahora hay… Vamos equipo, vamos, eh. Puerta principal, señores. Venga, puerta principal. Venga, bando cojones. Yo entro con Fuce. Mira… Rompéis la puerta. Sí. Yo tiro mi copia. ¿Sí? Y nos vamos entrando poco a poco. Perfecto. Listo. Sí, ¿no? Oh my god. Dude. Si quieres que haga un magnunopus, donpepe19, o sea, no me entro de nada. ¿Donpepe19, Guille? Soy yo, soy yo. Es mi alias en internet… Se raya por donpepe, pero no por magnunopus2010, ¿o? Yo también, también. Es verdad, es el último partorneo de ajedrez, ¿no? What the fuck, la sensibilidad, tío. Bombita. Bombita. Joder, me he bebido cerveza, no debería haberlo hecho, tío. ¿Por qué? Porque… No, porque… Oye, ¿cómo se marcaba? ¿Con la X? ¿Cómo se analizaba? Sí, con la X. Con la X hacia el escáner. Ah, mantenío pulsado. Si lo mantenía. Y con la… Mantenío. Mantenío, pero mantenío. Y con la Z pinguea. No entiendo. No encuentro nada de eso. Están arriba, están arriba. Hay que subir, eh. ¿Arriba, seguro? Hombre, hay parte… O hay parte de abajo. Marca, 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 marca. ¡Me meto! ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Vale, arriba. Arriba, arriba, ahí para arriba. ¡Cinco segundos! ¡No! No, no te muevo las tres. Vale, están arriba, lo sabéis, están arriba. He dejado una cámara de puta madre. De nada. Vale. Rappel, Rappel, eh. Ok. Rappel… Ahí, eh, la ves, ¿no? Uh, me gusta cómo suena esto. Las tengo, las tengo todas, chicos. Muerto uno. Qué grande. Entro por aquí, eh. Se viene. ¿Cómo se dispara esto? ¿Uno muerto? Vaya muchazo, loquete. Tiro granada de humo. ¿Me han roto cosas? No hay nada de humo. Hay que mirar aquí. Me ha detectado un scanner. ¿Qué scanner? Hostias. No me ha dolido. No me ha dolido. No me ha dolido. Entramos, entramos, entramos. No he detectado un scanner. Coloco el Xerax. Ah, tiene pecha de... ¿Lo estáis viendo? Mira. André, ¿qué haces? ¿Uno botas fondo? Mira. Vale. Vamos, vamos. Qué locura. Vale, vale, ya entiendo cómo funciona. Vale, vale. André, ¿qué estabas haciendo? Con el... Porque este tío tiene un coche que mete electrocutaciones. ¿Electrocutaciones? Sí, dice. Realmente, André es la persona que más critica hablar mal. Llega a decir electrocutaciones. Este coche mete electrocutaciones. ¿Tú cobre el carro moto, ese? Retro ninja. Son bots, ¿no, Juan? ¿Qué dices de bots, coño? No me jodas. Hermano, nos los hemos follado, eh. Exagerado. A ver. ¿En qué región estás? Andalucía. No hay bots, chico, Juan. No puede haber bots, ¿no? No lo sé. Caray. Vamos, eh. André, pega. Cuando pierdes eres malo y cuando ganas... Qué pego, qué pego. ¿Electrocutaciones? No, pega con el coche ese, entonces. Sí, 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 sí. I should be... Ahora van hasta abajo, eh. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que van a hacer la típica de otra vez arriba, ¿sabes? Pero eso es aleatorio, ¿no? Claro, eso no lo deciden ellos. Sí lo deciden ellos. No sé ni dónde estoy, me acabo de perder. Ni yo, tío. Yo te estoy siguiendo. ¿Qué pasa? Me dio el campo, tío. ¿Qué pasa? Juan, espabila. Están arriba del todo, abajo ni nadie. Arriba del todo, arriba del todo. Subí arriba del todo. Aquí, para aquí. Esquive. Esquive dos. Me meto. Vale, lo he visto. Buena, Ebon. Dos bombitas. Lo tenemos. Perfecto. Perfecto, vámonos. Me meto. Sí lo deciden, ¿a que sí? ¿Ves? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Aquí hay un coche! ¡Aquí hay un coche! ¡Eso era mío! ¡Que es nuestro! Solo nosotros podemos ponerlo. Me voy a llevar a tu coche ahí. Me he confundido de botón. Hermano, me he rayado. Creí que era de los Notas estos, que lo han sacado. ¿Sabes? Esta es mía, eh. Cuidado. No te rías, Kille. El puto Panic. Panic, bitch. That's me. Estoy rompiendo cámara, ¿vale? Yo soy… Ebon, se viene. Mira esto. Atento. Ebon, mira esto, eh. Ahora, ¿que puedes romper eso? ¡Hostia, que he hecho! ¡Ah! ¡Ah! Hay movidas. Rompéis todo, ¿no? Te lo veis. Te puedes dar la vuelta. Eso es la polla. Mierda. Subo por arriba, que he tirado, tío. Estoy rompiendo puertas, como un loco. Estoy rompiendo puertas. Tengo una cámara buena aquí también. Estoy rompiendo un par de puertas, cabrón. Aquí hay uno. Juan, te estoy cubriendo aquí. Eres un puto máquina. Aquí, Guille, Guille. Aquí. Por esta ventana vienen, ¿vale? Necro, ¿me ves? Hostia, me han disparado, me han disparado, me han disparado. Cuidado. ¿Dónde? Desde donde yo acabo de romper la ventana, Juan. Porque yo… Yo… ¡Ah! ¡Qué puta! Entra, entra, os tiro humo. Puta Frost. Haja de puta. Necro, vaya culaco, ¿no, tío? What the fuck. A verlo. Mira, mira mi pantalla. ¿Dónde está? La tengo puesta. Dios. Daño. Es verdad, ¿eh? Ay, qué pena. Qué malo soy. Es que esto, claro, ha cortado distancia. Me voy a mover tu, bro. ¿Eso qué era? Se lo han cargado. ¿Qué ha pasado? Escucha como me he muerto. Te has comido un cepo. Creo que te has comido un cepo de la Frost. Pero ahora estás muerto. Te pueden rescatar, ¿no? Sí. Eh, resucitarme, ¿no? Claro, Guille, voy a por el negro. Lo voy a la derecha. Voy. Cuidado, cuidado. Tiene un tío delante, eh, Pepe. This is Pepe. Aquí tiene otro, eh. Venga, señora, que podéis, eh. Venga, se acaba el tiempo. Qué buena, Guille. Eh, gracias. Sigue ahí. Yo te aviso si se mueve. Estoy safe, eh, Pepe. Y yo revivirlo, coño. Cómo, cómo. Vale, que no lo puedo hacer tumba, perdón. Hostia, ¿qué ha pasado? Sigue en el mismo lado, eh. ¿Dónde está? Mira, espera. Con un putísimo huevón. Está aquí, está aquí, perdón. ¿Has llamado aquí de Pepe? Sí. Sí, él ha hecho Pepe, claro. Me ha dolido un poquito. Eh, eh, por atrás. ¡Están fuera! ¡Está abajo! ¡Está abajo, fuera! Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Lo tienen marcado, lo tienen marcado. ¡Aquí! ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. Se nos ha ido la olla en esta, eh. Se nos ha ido. Un poco, ¿no? Se nos ha ido, pero se podía, eh. Sí, se podía. ¡Se podía! Grande, patrón. Muchas gracias. Patrón. Es que me ha regalado suscripciones. Grande, patrón. Me ha regalado suscripciones el Pablo Escobar, eh. Ahí está, tío. Con todo el poco de respeto, grande, patrón. Gracias, patrón, por esas suscripciones. Espera, yo no cocheo. Voy a intentar poner la habilidad, tío, que no sé cuál es. Opciones. No se me da muy bien el fuce. Es que el arma se le va a pechar para arriba, tío. Gilipollas. Me lo tengo picado. Pero se le va mucho para arriba. Vamos, eh. No. Señores, si lo ganamos esta, te juro que me reviento la cabeza contra la mesa. Vamos a ver las bombitas, coño. Vale, eh. Yo diría que abajo ahora o en medio, eh. Igual arriba es más fácil de defender. O será otra vez arriba, tío. Es que es fácil de defender, si te das cuenta. Arriba otra vez, Gilipollas. Vamos para arriba otra vez. Eh, abajo hay peña. Vale, abajo. ¿Abajo hay peña? Sí, están abajo. Ven, Gilipollas. Que sí, hijo de lo sabe esto. Ya está, tío. Soy más listo que tú, hermano. Ya está, dilo, dilo. Aquí los veo. ¡Nunca! Tengo perfecta la cámara, eh. De lujo, tío. ¡Qué grande, necro! ¡Qué grande, qué grande! ¡Me quedo aquí! Me quedo aquí AFK, a ver. Vamos, eh. Vamos a hablarnos, por favor. Nos hablamos poco en verdad entre nosotros. ¿Cómo estáis? No, pero vamos a hablarnos, en serio. Vale, voy para allá. Hay que ir para abajo, ¿no? Cuidado, eh, al entrar. Cuidado. ¿En serio? Cuidado por abajo. A ver, puedo coger… Mira, con el coche os puedo ir guiando, eh. Podemos ir bajando, podemos entrar. Lo tenéis limpio, tenéis… ¡Uy! ¿De quién era eso? Perdón, tío. Entra, entra, entra. Entra por aquí. Perdóname, Andrés, tío. Me lío, es que hace mucho que nos jugamos. Ya, ya, perdón. Ya, perdón. ¿Por dónde bajamos, Juan? Por ahí. Señores, hay una trampilla aquí en medio de la sala de stripper. ¿Queréis venir? Ahí estoy. Aquí en medio. Vale, me he cargado un guu destruido. ¿Qué coño es un guu, tío? Un guu-guu-ta-ta. Por aquí, negro. ¿Alguien tiene explosivos para romper esto? A la calle, ¿para qué queréis ir? ¡Eh, mira lo que tengo! Yo creo que lo puedo petar. Se viene. ¿Cómo lo peto? A la G. Vale, espera, espera. Me asomo yo. Vale, podéis estar. Bajad, bajad. ¿Sí? Hay que romper eso. Bajad, bajad. Quitad, quitad. Lo rompo. Ahí va, eh. Entramos, eh. Espera, espera. Información de mi tía. Lo veo. La tía de la ebola hablándole por el guaso. Joan, hace un mes que no te veo. Hay uno justo al frente. Una menos. Bueno, bueno. Hay otro por arriba. Le estaba disparando en la cafetera, hermano. Estoy cuajado. ¿Arriba? ¡Eh, aquí! Me ha matado. ¡Qué puta! Estaba en la escalera a la derecha. No me he dado cuenta, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Dónde estoy marcando ahí? ¿Dónde estoy marcando ahí? ¿Por qué huyes? No sé, porque me cago. Aquí, aquí, aquí. Me da asusto. Como me da asusto, corro. ¿Qué, qué? ¡Uy! ¿Qué susto? Que me ha tirado. Silencio. Enfrente. Joder. Es que me ha explotado eso y me he quedado todo loco, tío. He intentado. Me ha explotado eso y me he quedado todo loco, tío. Ignacio, eh. El cejas, ¿sabes? El cejas, tío. Ahí está. Me ha explotado eso y me he quedado todo loco. Ignacio, eh. Frost. Full Frost. Va, go, go, go. Vamos, eh. En la defensa le follamos. Vale, Andrés va a probar pulse. A ver qué tal se le da. ¿Cuál es el del escudo? No voy con la chatita, eh. Venga, va. ¿Cuál es el señor que pone el escudo, Andrés? Eh… Montaigne… Arruc. ¿Y dónde estás? S. Arriba sale un chaleco. En el símbolo. En el símbolo. Vale, importante poner los chalecos, eh, Evo. Nada más empezar los pone, ¿vale? Y los cogemos. Botón central del ratón. Botón central del ratón. Y para coger a la F. Vale. Vale. Estoy aquí con Evo. Ahí está. Los pillamos, los pillamos. ¿Cómo se va para allá, coño? ¿Tú qué coño es? Sí. ¿Listo? A ver, esto para… Pillamos los chalecos. Voy a cerrar aquí. Tienes que dar la vuelta, tienes que dar la vuelta. Sí, pero voy a cerrar esto. Vale. ¿Dónde cerramos? Aquí, realmente. Aquí, que hay ventana. Cerra aquí, si queréis. Este juego está guapo, eh. Sí, sí. Se juego con la polla. ¿Qué hago? Alguien nos ha visto. Sí. Que no me vean el cepo, eh. Si no somos capaces de matar a eso, como para… Que se mueven mucho, tío. Faltan 5 segundos. Aquí 100%. Aquí un cepo 100%. Bomba localizada por el enemigo. ¿Vale? Y… Yo, Michu. Espérate. ¿Qué bomba han encontrado? Todas, las dos. Vale. Yo creo que han pillado las dos, vaya. ¿Dónde nos posicionamos, tío? A hacer rotaciones. ¿Tú te crees que…? A hacer rotaciones. Estoy contigo. Cuidado con la soparta ahí, eh. Necromex, pétanla en el culo. He dado una hostia, pero no sé cómo. ¿Muerto? Vale, buena, buena, buena. Están al fondo. Al fondo de esta ventana, eh. Pinguea, pinguea, porfa. Aquí fue. No le he matado. No le veo. Está abajo del todo. Que soy con la puta escopeta. Que suban, que suban, que tengo un cepo, eh. Si suben, se comen el cepo, eh. Joder, puta. Eso que es un knife, pero que es… No me gusta la puta escopeta de mierda. Aunque me haya reventado, tío. Sigue al fondo, eh. Mierda, tío. Wow. Joder, puta. Vaya tiraco. Vale, pues no, no. Tienen que venir ellos. No bait ahí, no bait ahí. Grande. Vale, uno muerto. Qué grande. Vale. Hostia, Franco. ¿Está vivo? He matado a dos, creo. No lo digo, Franco. Vale, está muerto, bien. ¿Quién falta? No ruséis, cuidao. Guine, guine. Guine, guine. Déjame meterme tu polla en mi boca ahora mismo. Venga. Let's go. A ver, chicos. Sé cómo se juega una puta escopeta. Pero no me mola. Se nos da mejor defender que atacar, eh. Atacando nos da embolia, pero defendiendo bien. Es que es más fácil, ¿no, tío? ¿Defender es más fácil que atacar, tú crees? Yo creo que sí. Porque hay golpeada, ¿no? A ver, no, porque… A ver. No, el tema es que si no sabes jugar, te quedas a fecar en un sitio y que vengas, ¿no? Claro, claro, es que es eso. Es que atacando, juegas contra el tiempo. Sí. Y dónde entrar y eso es una boeda. Pues de puta madre, vamos todos, eh. Bien, bien. Estamos dentro del torneo, estamos dentro, eh. Ponte de secundaria la escopeta. ¿Qué tengo puesto de escopeta? De secundaria, perdón, la pistola, ¿no? Bueno, la pistola. Tengo que usar las bombitas también y tal. Es que en verdad, hijo, con una pistola matas de uno en la cabeza, ¿no? Siempre, ¿o no? ¿Chalex? Chalex. Chavales. Pillo chaleco. No señalamos nada, tío. Voy a dar cuenta. Esta habitación habría que defenderla a tope. Yo no me conozco este mapa o esta parte de la bomba, así que me voy a poner cepo por todos lados. Eh, eh. Tiene un señor aquí. Y aquí otro. Vale. Atentos a las cámaras, eh. Reforzad paredes y tal. Ay, es verdad. Las cámaras, tío. Y yo y las paredes. ¿Estáis reforzando paredes? No sé de qué va, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, pero yo no sé si están bien puestos o no. Eh, camareo a tope. Yo lo que pasa es que no sé qué paredes se refuerzan y cuál es. No, no tengo ni puta idea. Ya, yo me pasa un poco igual. Yo refuerzo en plan random, ¿sabes? Veo una que digo, ah, ¿se puede? Pues la refuerzo, ¿sabes? Ah, vale, que hay una. Ok. Eh, aquí, 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 aquí. Les veo yo. Están por este lado. Mierda, la han roto. Sí, la han roto. Suscríbete o ganeado. Vaya máquina, tú. ¿Esto de quién es? Va por culo. Puta, se conocen todos. ¿Por dónde? Por B, por B, ¿no? Parece. No ve, la que me han dado en un second, ave. La que me han dado en un second. ¿Has sido tú? Están aquí, eh. Te perdono. Están en B, están dentro de B, yo creo. Mira lo que han tirado, loco. Están dentro, eh. Espera, espera. Tiro granada, hay cosas. Andrés, me han disparado por atrás. ¿Lo has visto? Sí. Buena. ¿Dónde la han puesto? En B. Muerto otro. La han puesto en B. Vale, hay que ir, eh. ¿Estáis todos para ir? Voy. Voy. ¿Pero quién ha tirado eso? Te han disparado atrás, no, Guille? Es Seda que está aquí, el despeño. La han matado. Aquí, aquí está el Seda. Escucha, he tirado yo el verino. Por favor, el resto, por favor. Andrés, por favor. Guille. Sí. Voy. Es que hay un tío aquí que... Joder. Pingueame, Ebon, dime. Está en la ventana, en la ventana. ¿En cuál? En la ventana de Sedax. Nada, estamos muertos, eh. Ve, ve, te curo. Os suben ahí los dos. Le he curtido, eh. Estamos los dos bajos. Ahí los tenéis. ¡Cubridme, cubridme! Te cubro. Nah, tío. ¿Cómo? No me ha dado tiempo de sancionarlo, tío. Qué putada. No me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo, tío. Carga, cabrón. Oh, qué putada. Ya, total, tío. Te lo juro, por un segundo la habría desactivado, eh. Qué cagada. Vale, venga, vamos. ¿Y ahora qué hacemos, Juan? Eh, no sé, hermano. Estoy rayado. Estoy por irme. El puto drama, de repente. All right. Venga, y yo. Vamos a ganarle. Lo que no puede ser que Magnus Opus ha la matado a uno. Me he contado. Ha soltado. Go, 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 go. Yo no he soltado, en plan... Magnus Opus. Cuando va a explotar, explota y no te deja seguir defuseando, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. Claro, claro. Es decir, si para que explote la bomba quedan dos segundos y tú para defusear te faltan cuatro, ¿de qué te riegas? ¿Pullo? No lo sé. No lo sé, me ha hecho gracia algo que no he entendido. Ya, sí. Explota y es lo contrario. Mira, no me entero de nada, pero me da igual. Es un chalequito. Raro, ¿eh? Explota. No tiene sentido, ¿eh? Y yo, ¿os acordáis? Un día que estábamos jugando a esto, que dijimos una cosa… Vamos a generar un debate, sobre todo con el negro que no sabe. Negro, dime, sinceramente, ¿tú cómo reaccionarías? Si… ¿Cómo era? Si te encontraba Goku por la calle, ¿era? ¿O cómo era? Falta en diez segundos. A Goku o a Messi, ¿no? Ahí está. Negro, te vas con Marte a tomarte un café y ves a Goku sentado tomándose un café. ¿Qué haces? Goku es el de verdad. Pero con su aura… Su aura así, voluminosa… Sí, sí, Goku, Goku. Literalmente el Goku. Gritarías de la emoción, seguramente. Gritarías. Gritarías. En plan, Goku, hostias. Yo le diría que me lleve a volar. Eso no, eso no. Hay que dejarlo en paz, ¿sabes? Está tranquilo. Es romántico, ¿sabes? A lo menos está… A lo menos está… Goku, una vueltecita. Una vueltecita. Pero no le vas a decir eso a Goku. Goku tendrá cosas que hacer, ¿sabes? Hostia, cuidado aquí en B, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Uno muerto. Andrés, ¿dónde? Pinguea B, ¿están todos en B? Abajo, abajo, abajo. Abajo, vale. Ventana derecha, don P. No os preocupéis. Matao. Nada, nada. Hemos ganado ya, ¿eh? ¡Pum! Recargo. Para todas las reguetonas. Ventana. Cubro escalera, cubro escalera, John. Ventana. Ventanita. No se van suito. Ah, pero está en China, town. No les oigo, ¿eh? Está fuera esperando a que entremos a… La deja de la bomba. La deja de la bomba. Toma. Me vas a disparar, me cago. Me voy a quedar aquí a muerte. Sí, yo esperaría por los ratas. Hay que esperar, hay que esperar. Escuchame, Necro. Donde tú estás, en la otra ventana es donde me mataron a mí. ¡Ay, qué botada! En mi ventana, donde me han matado a mí. En mi ventana. ¡Ah! ¡Ganando, chicos, aquí, campeón! ¡Eh, me han ganado con un cepo! ¡Chocame la polla! Ya, ya sé que es una escopeta. Mira cómo duele, mira cómo duele. ¡Mira, mira, mira! ¡Te jode, eh! Ahí me mata, ¿por qué? ¿Estoy bien? Vaya camper, hombre, está bien. Al pixel… Prórrogas, señores. Venga, eh. Digo eso como si supiera lo que significaba. Concentrémonos. Prórrogas, señores, el árbitro, eh. El árbitro dos ganan. Señores, prórrogas. Si ganamos esta, ganamos. Vaya equipazo. No lo sé. ¿Qué? ¿No? No lo sé, no lo sé. Va a ser el último, Andrés. Si ganamos esta, ganamos, ¿sí o no? Hombre, claro. Vale. Ahora es cuando brilla, Andrés. Pues ellos, es defensa. Es a cinco. Mierda. Vale, pues tenemos que ganar. He traído a más. Llamadme Pichichi. Llamadme Pijín. Llamadme Pijín. No, por la cara. Llamadme Pijín, ¿sabes? Es que has dicho llamadme Pijichi, eh. El puto traviesito. Dame el chaleco. Llamadme Pijín. Aquí, aquí voy a cerrar esto. Andrés, quiero peor ni de chaleco, ¿sabes? No, eso nos falta, cabrón. Dios, me defa chaleco, bro. Alambre de púas instalado. Si te digo que no tengo ni pudeado, ¿dónde poder entrarnos? No te voy a engañar. Lo que no puede ser, que no pueda matar a un bichillo de este, vale. Madre mía. Señores, os recuerdo, octavo de final, torneo de Huelva, eh. Vamos muy bien. Vamos, oye, ¿reforzáis o qué? Yo estoy reforzando lo que puedo. Sí, reforzáis. Esto no se puede. No me hables mal. Vale. Joder, calcamos la pared. Camareo, eh. Era de la rioja el torneo, perdonadme, se me olvidó. Vale, defendemos. Calle, calla. Perdón. Se han cargado una cámara. Eh, lo veo. ¿Dónde, Emon? ¿Dónde? Vale, están entrando arriba. ¿Arriba dónde? Aquí, aquí. Me estoy marcando. Mierda. Comprometida, eh. Vale, han entrado ya. ¿Cómo era para tumbarse, hermano? Uno muerto. Uno muerto abajo. Uf, este es un hit, eh. ¿Cómo era para tumbarse? ¿Dónde, negro? Que te curo. Por aquí. Creo que a la Z, como he dicho antes. A la X. A la Z no, eh. A la Z tampoco. Al control. Al control, perdonadme. ¿Otro muerto? Nada, increíble. Camareo. No tiene sentido. Está por el fondo, eh. Juan, a la derecha. Cuidado, eh. Juan, no las líes. Tienes que entrar ahí, no te rayes. Vale, vale. Nekro, ven que te curo. Juan, voy a intentar hacer una jugada, eh. Quítate de ahí, Juan. Espera, Nekro, que te curo. Espera, que no tienes vida. Quieto. Buena jugada, buena jugada. Esto no se atraviesa. ¡Me sudo la polla! Le han detectado. Todo está afuera. Está afuera. Le he dado muchas… Ay, casi la cabecita al hijo de puta. Pu, 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 pu. No, ven, ven, ven. Mira que venía él, eh. Está tocado. El de fuera está muy tocado, eh. Ah, que está ahí. Hay uno fuera, en un tejado por la cara. Sí, sí, que me ha matado antes. Sí, 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 sí. Pero, hermano, ¿dónde está ese tío? ¿Qué está haciendo hacks? Dejadle. Dejadle. Ya está. Ganamos la partida. Sabes dónde está, ¿no? Está ahí. Mira, lo marco, eh. ¡Dale, dale! ¡Mira la cabeza! Ya, 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 ya. Hermano, estaba buscando la tecla. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Tira el plato. Yo no lo veía casi. Mira, la cabeza ya se veía topo. ¡Vale! ¡Dale! Vaya trucazo ese, en verdad, eh. No, pero si tiene que entrar, eh. Ahí… Un truco irregulero. Esto es punto de partida, ¿no? ¿O no? Es el típico truco… No hemos ganado ni uno atacando. Punto de partida. Sí, sí, vamos, eh. Sí, hemos ganado dos, ¿no? Atacando, ¿o no? Eh… Yo ya por la cabeza principal, con dos cojones. Con dos putísimos cojonazos. Principaleamos. Principaleamos. Entro con mi señora. Principaleamos, venga. Yo voy con AQ. Voy a entrar con mi muex. Yo voy a pillar… Es que el Fuce y yo la Docaevis. La vi al día parda, hermano. Docaevis. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la cara, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la cara, tío. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hacía eso, Juan? La Docaevis… Te jodía el móvil, te quitaba el wifi y te rayaba, creo. Te miraba el WhatsApp, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Que hacía eso. Sí, sí. Sí, hacía que le vibraras, ¿no? A veces. Te ponía un tuit. ¡Ja, ja, ja! Te cancelan, Juan. Cuidado. Vale, ¿pa' abajo o pa'arriba? Es un penente, eh. Mira arriba. Oye, mira, son tres años. Yo soy papa del Far Cry. No sé dónde estoy. ¡Arriba están! Arriba están. ¿Aquí es el juego? No. Sí, 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 están arriba. Vale, chicos. Vale, vale. Perfecto. Vamos. Señores, nos la tenemos que marcar en esta para ganarla, eh. Sí, yo voy muy tryhard. Quizás demasiado. Quizás demasiado, eh. Tengo que contener mi poder, ¿sabes? Esto se cree que es un anime, eh. Es aquí, en la sala, eh. Mano, he atascado al robot. Esto es posible. Hello, how are you? Están aquí, eh. Marcos. ¿Dónde he marcado hay gente? En el 3. Vale. Vale. ¡Vámonos! Y yo les hackeo, eh. ¿Qué? Hay una ventana abierta, eh. Creo. Sí. ¿Me han disparado? Hijo de puta. Hostia, lo sabía. Pillo el Sedax. En la ventana asomao. Es que claro, no hemos roto... Camarita ni nada. El mano no le he dado. Ay, mira, hay uno aquí. Estoy a cinco de vida. Como Marco. Vale, muerto. Buena guía. Lo he matado, lo he matado a través de la furgo. Tengo el Sedax, eh. Le hackeo los móviles, le hackeo los móviles. Aquí hay un señor, eh. Ahí había uno, pero yo lo maté. ¡Ay! Hijo de puta, tío. No sabía que había una escalera ahí. Necro, rompe esa ventana. ¡Uy! Soy completamente hijo de puta. Necro, a tu espalda. Rompe la ventana. Me ha marcado a Lesby, que es por ahí, tío. Vale, cuidado, cuidado, que salga un soma. Vale, ahora ya. Entra. Entra, entra. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Aquí. Aquí hay uno, eh. Me ha matado, loco. La que me ha liado con los putos hologramas de mierda, loco. Te lo estoy viendo, tío. Está parando. Guille, tu y yo. Silencio. Eso es subir. Vale, cambia de habitación. Callao, por favor. Estoy contigo, eh, Guille. Bueno. ¿Cómo nos van a follar, Guille? Qué locura. Confía. Qué delicia. Siguen arriba. ¿Premio o castigo, Guille? Cuidado. Eso ha sido una calentada, lo mejor, ¿no? ¿O qué? Con mejor power. En esta sala. Además, no habéis cogido el Sedax, ¿no? Sí, lo tengo yo, lo tengo yo. Sí, igual lo tengo. Ahí no se puede entrar, no se puede cruzar. Sigue aquí, eh. Vamos, eh, un minuto, eh. Pero mirad el mapa, o sea, dónde os ha marcado Andrés. Sí, sí, pero está allí, ¿no? A tomar por culo. Sí, en esta sala. Aquí, cuidaos, acerca la puerta. Está en la puerta ahora. He detectado un escáner. Fuck. Están los dos juntos. Vale. Los tres, que diga, ¿no? ¿Cuántos son? Ah, que son cuatro. Me ha liado como un Aiden. ¿Te has tirado a ti mismo? Sí. Vea, 30 segundos. 30 segundos, Guille, hay que jugársela, eh. Guille, yo adentro, hermano. Sigue ahí. Sigue ahí. Vuestra espalda lo tenéis, en plan, girando a la espalda. Ahí. Caron, qué susto. Me esposeo, Juan. ¡Tira, tira, tira! ¿Qué es esto, hermano? Hay un láser ahí. 15 segundos. Nah, esto es increíble, tío. Venga. ¿Hay algo? No sé, tío. Nah, estamos muertos, tío. ¿Qué tal cabeza de esto, al menos? No, no, no. Muy bien ellos, que diga. Muy mal nosotros. Ay. Pensó que tenía una metralladora, ¿sabes? Me he quedado con un pic. Madre mía. Estaban muy bien posicionados los cabrones. Sí, defender es más fácil desde siempre, tío. El modo torreta, tío. Puedes hackear el móvil del muerto. Hostia. ¡Va, va, va! Venga, va. Venga, sin excusa, eh. Defendemos y es punto partida. O sea, nos ha venido hasta bien. En verdad lo he hecho aposta. Vámonos. Y yo. Tenemos que ser ratas asquerosos, eh. Sí, sí, total. Está agachado. Hemos vuelto a empatar, Andrés, así que ahora nos toca defender y es punto de partido. O sea, que… Ah, vale, vale. O sea, no hay diferencias dos, ¿no? ¿Te va a pillar pulsa, Andrés? Sí. Tú lo estás jugando, ¿no? Vamos. Aseguren la zona y protejan... La arma, no. Esta está rota. Escudo, escudo. Escudo. Eh… Bloquear las veces, eh. O sea, poner… Escudito, escudito lo primero. Van a subir a buscar la bomba. Yo iría a matar robots. 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 Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Mierda, se ha colado. ¡Ah, mátalo! ¡Ah! ¡Ah! Yo… This is me. This is true. ¿Qué te mato? Aquí está para recibir visitas. Jajaja. 10 segundos. ¿Y usted sabe la letra? Creo que es la mitad, sí. Creo que es la mitad, eh. Exactamente la mitad. Jajaja. Se hace el duro, pero lo justo. Tienen que buscar. Mierda, ya han roto la cámara, tío. Es que son unos piquis. Otra cámara rota. Ch, callao. Nada, a defender como rata, eh. Venga, venga. Ratas de mierda somos, eh. Aquí, aquí. Aquí hay uno. ¿Aquí dónde? ¿Ya están ahí? ¿Están en esa puerta, Evo? Sí. Sí. Van a entrar. Ha reforzado mal. ¿Y? Vale, hay uno haciendo de francotirador. En el mismo sitio. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me disparan! Vale, no asomarse por la ventana. ¡No te creo! Le he aventado. Esa puta era este arma, ¿no? Está aquí, eh. Si se va un poco para atrás le puedo disparar. No, se va para adelante. Me creo que alguien te ha matado. Pues dos a la derecha han entrado. Están ahí. Si veis a alguien ha hablado, eh. Les oigo aquí. Están en B, eh. Están en B, están en B. Están rusheando B, ¿no? Ha muerto. ¡Aquí! ¡Ah, mierda! ¡Puta! Están donde nosotros. Están detrás, chavales. Cuidado. ¿Cómo hago para ver? Hay otra, hay otra. Ebon, a la izquierda. Está aquí arriba, eh. A mí no sé si estoy viendo a Juan. Ese es, ese es Juan. ¿Cómo? ¿Son cuatro? Qué liado. Este es el momento, Juan. El momento de Andrés. El momento de Andrés. Andrés, silencio. Te la marcas. Seguro. Hostia, no lo puedo creer. Yo digo, esas lineas que son, tío. Oh, puto, tío. Qué lástima. Ah, pero eso era cuando estaba muy cerca. Sí, porque emocionalmente te jode. Vale. Vale, no pasa nada. Tenemos otra oportunidad para reincorporarnos al Torneo de la Rioja. Esto ha sido como la fase de la entrada. Mira el Guillem. Es kills, hijo de puto. ¿Stream sniping sí o no? Sí, sí. Venga, venga. Me ha reportado. Voy a aprovechar por la cervecita. Los putos llorones, eh. Voy, vengo. Voy, vengo. ¿Dónde estoy? La cervecita a mí me está viniendo mal, eh. Ya. Yo estoy comiendo sopa, bro. Comiendo sopa, bro. Yo aguita y no doy una, imagínate. Y yo podrógate. Igual es la solución, justo el opuesto. Claro, claro. A lo mejor funciona bien así. Vamos, eh. Venga, tú. Tío, qué putada esta por la cara, tío. Hemos estado a punto, eh. Pero eran mejores. Sabían dónde estaban las cámaras. A ver, mejores son todos, en verdad, porque somos unos paquetes. Me refiero a hacer pecha que no jugamos, tío. Qué puta autoestima es esa, bro. Dame, vámonos muy sobrados, pero el tema de él conoce su mapa y tal… La corre con tu puta cara, bro. Pero mejores por experiencia. ¿Qué? ¿Lo mejor es qué, Ebon? Por experiencia son. No por otra cosa. ¿Cabeiras defensor o atacante 3? ¿Defensor? No me acuerdo. El puto Sam en sorpresa, eh. Defensora. Vale, Favela otra vez, supongo, ¿no? Qué guapo, pero territorio remoto. Yo no lo he visto nunca. Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo, cabrón. Pues venga, Favela fuera. Banco, Banco estaba guapo, ¿acordáis? Banco estaba guapo. Sí, yo quiero bankear, tío. Yo quiero Banco también. Bang, bang, chiquiripang. Yo quiero Banco. Vale. Favela… Qué lamentable. Territorio… ¿Vamos a jugar en el Hollywood de Taberna? Así de freaky son, tío. ¿De Almería? ¿Tú qué es? Cuidado aquí. Ese que es mapa de mierda, eh, tío. Así de freaky. Tiene que ser para quitar banco, tío. Ya ves. Ya ves. Ebon, lo siento, tengo que decirlo. Te ha salido gallito. Estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? Debe quedar claro, te ha salido un gallo. Es que no os pasa que si no lo decís como que falta… Hay que decirlo, ¿sabes? Uf, malo tiempo. Ah, no, que estamos baneando. Baneo, baneo, baneo. El André leyéndose ya al doctor, eh. Clash fuera también. Both clams. Si vetan a alguno de los personajes que nosotros usamos… Es que… No salimos todo. Es que no teamos, ¿no? Claro, es que en el otro equipo… Pero si vetan a… ¿A quién van a vetar? A Caveira, ¿no? A Smough. Si quitan el Mough me salgo. Caveira. Vale, vale, eso. Y entre los mismos vetos, eh. Y los de Rainbow si no piensan… Siempre se vetan a los mismos. En verdad… ¿No quieren cambiar eso? Ahora les llamo. No, pero… Está guapo este, eh. Este mapa. Pero eso porque nosotros no sabemos jugar. Cualquiera que sepa, coja el del escudo y la zornudo. Ya ves. Ya ves. Yo voy a pillarme a Bakka Fernández. Claro, eso. Solo vetan a Caveira en ranking bajos. ¿Tú qué me estás llamando a mí? Bajo. ¿Qué estás llamando ranking? ¿Tú qué me estás llamando a mi Caveira? Estoy liado, no entiendo el mensaje, eh. Bueno, chicos. No quiero mierdas, eh. En serio. Paso de carrear una partida y perderla otra vez. Yo la primera la he carreado. Venga. No me conozco este puto mapa yo, eh. Ni yo. Yo voy para arriba. No sé ni por dónde se entra. Sí, a este sí hemos jugado, tío. A mí me suena. Es una mierda. Se suena que están por aquí, la peña, loco. ¿Cómo se entra aquí, hermano? Por aquí. He visto un tío, eh. Yo también lo veo. ¿Abajo, arriba o dónde? Arriba, arriba. Se han ponido mierdas ahí, eh. Ahí lo estáis viendo. Está Pulse aquí. Vale, vale. Uy, que adelanto, Andrés. Vale, he visto la bomba. Vale. Tenemos la top, señores. Están poniendo todas las mierdas por ahí. ¡No! Perra. Vale. Cámaras, cámaras, cámaras. Go, go, go. Cárgate toda la ventana, Guille, si puede. Voy. Espera, espera. Las cámaras, las cámaras. Vamos a fakear. Cualquiera encuentra la cámara aquí, eh. Ya he roto la cámara que había aquí, eh. A mí no me sale que haya... Eso he roto. Esa ventana ha roto. Vale, vale, Juan. Rompe esa ventana y echo a mi señora. Échala. No. Vale. No hay nadie. Entrad. ¿Hay una forma de entrar más rápido? Sin romper las puertas. Venga, poquito a poco, eh. Cinco segundos tengo a mi señora otra vez. Vámonos. Oh, oh, hay uno ahí. Vamos a la derecha, eh, negro. Sí, sí. Vale. Tienen algo. Podéis pasar, eh. Vaya culo, hermano. Qué vasto. Hay uno a la derecha, eh. Adiós, Gemini. ¿No habéis entrado? Qué barbaridad, tío. Qué vergüenza. Vale. Aquí a la derecha hay uno. Me estoy... Me estoy... Me estoy incomodando y todo. ¿Por qué? Tres... Dos... ¡Uno! ¡Los cojones! Es a la izquierda, es a la izquierda. ¿Qué hace? ¿Por el culo? André, André, ven conmigo. Voy. Pero, Eivon, ¿cómo no has visto ese tío? No entiendo nada. ¿A quién? ¿A quién, dice? Dios, qué tiraco, nene. Va a la izquierda, eh, señores. Voy con Juan. Juan, entro. ¿Dónde entras? Aquí. Aquí están. Aquí he matado a uno. Oh, me ha matado el tío. Va por detrás, Juan. Por la escalera abajo. Por la escalera... No te entiendo, André. Por detrás, detrás de nosotros había una escalera. Mata, 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 mata. Yo he roto eso, eh, señores. Tranquilos. Me diría que no te llamaban a diablo. Vale. He hecho a mi señora, eh. ¡Hijo de puta! Y no se muere. Vale, muerto. Falta uno, eh. Ya está muerto. Hecho, hecho. Vale, entramos. Aquí, 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 aquí. Ay, pero seré tonto. Al fondo a la izquierda. Vamos a matar al último, eh. Está al lado de la bomba, está al lado de la bomba. Al izquierda. En un baño. Vale, pongo el sedax. Ah, no lo tengo. Ah, sí lo tengo. Vamos, bien, bien. GG. Fue harder. GG. Ah, porque te cegaron. Le da un escopetazo a lo otro porque no se ha muerto. Scorpion. Bien, bien, bien. Las ganamos todas, eh. Un 4-0 limpio quiero. Venga, sí. Yo también. Va, que me gusta. Cali. Cali. Vero. Ahora puedes cambiar de operador en la fase de drones. Illo, si en la fase de drones os había equivocado… Llevo yo el sedax. Lo lleva a Ebon. Si en la fase de drones os había equivocado con el operador, lo podéis cambiar. ¿En serio? Ay, me da de entera, Guille, ¿qué estás comiendo? Pipi y caca. No hay cucarón. Qué hambre. Estoy comiendo sopa con fideos, garbanzos y pipi y todo eso. Vamos, 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 equipito. Debe usar el drone para localizar una copa. Bof. Es verdad, pulsa el 7 para cambiar de agente y ubicación. El Guille comiendo como si acabamos de pasar una guerra subida. Yo la he liado. ¿Cómo me cambió la guerra subida? Yo no. Por aquí, André. Por aquí, a la derecha. Chupando hueso de pollo, no hace nada. Están arriba, están arriba, eh. Sí, lo he encontrado. Vale, me están disparando el coche, pero es tonto. Me esquilearon, güey. Vale. ¿Te imagino? Sí, polla que no me viera, todos viejos en notas. Mierda, que es gilipollas. Venga, señores. En esta nos noto confiados, tío. En plan… Venga. Somos superiores mentalmente. En plan sobradillo, eso. Venga, ¿hacemos la misma? Yo estoy dando la vuelta, ¿eh, señores? Mmm… Ebon, yo estoy dando delante. Sí. Y aquí hay un notas. Perfecto. Rompe… Tío, cuando no puedo romper una maderilla… Me da coraje. Hay otro, ¿eh, Juan? Hay otro, hay otro. Vale, va mi señora. Hay otro, hay otro, hay otro ahí. Ay, señora. ¿Podéis entrar? Ahí, está ahí. Por detrás, lo he visto, cien por cien. Vale, podéis entrar, perfecto. Ah, pues igual no he visto nada. Esa sangre te ha salido, sí. Vale, pues está la bomba aquí, en la siguiente habitación. ¿Dónde? Dispara aquí, Guillem. Entra, entra, Juan. Entro. Sí. Aquí hay uno, ¿eh? Donde he marcado el dos, señores. Señores, mira, mira. Os tiro esta pared. Ahí te veis. Dispara. Cabrón. Pero la bomba está aquí. ¿Me detectó un escane? Dame. Vale. Hecho. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Hay uno aquí, negro, a tu espalda. En este bar. Hay uno, hay uno, hay uno. Ah, coño, que esto es automático, tío. Oh, qué pena. Me ha pillado por todos los lados. Hostia. Hostia, que me ha explotado un celpudo trampa. Hostia, no lo veía, tú. Se puede, eh. Silencio. Qué liado. Va un bote de humo. Andrés era marca, eh. Le estoy mirando. Hay un tío para detrás, general. Fuera de aquí. He detectado un escáner todo el rato. ¿Qué escáner? No habrá escáner. Otro de mío. Cuidado. Me pone de los nervios, tío. Buena, Evo. Sí. Buena, Andrés. Eh, eh, eh. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Andes. Bien, 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 bien. ¿Eso qué era? ¿Quién tiraba eso? ¿El qué? ¿Los venenos? La cara ola es. El smoke, ¿no? No, pero si es uno que como que pinche es el lesión, eso. O sea, Frank, si es el… No sé. Puto Andrés, alargando las S. ¿Qué era esto? ¿Quién tiraba eso? Eso. No, era legión. ¡Legión! 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 No, legión no. ¡Legión! 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 Vale, ¿entramos por otro lado? Sí, sí. Entramos por donde antes, hermano, con toda nuestra polla. Si estás ganando, ¿por qué vas a cambiar, coño? Claro. Si hay algo, podrías cambiarlo. ¿El qué? Yo voy a hacer igual. Yo voy a ir por detrás. Vamos a entrar por el mismo sitio, depende de donde estén. Vamos, eh. All right. ¿Dónde, pollas, estoy? Hostel, para allá. Me voy para allá. Vale, aquí donde yo estoy es arriba. No voy doblado, no voy doblado. Voy bien, coño. ¡Madre mía! ¡Cómo esquivo! ¡Madre mía! Te lo juro. Estaba arriba. Y yo, ¿cómo se sube, hermano? No hay paranoia. No encuentro las bombas. Veo a Peyer. Vale, ya está. Súper útil mi drone, a ver. He servido de mucho. Voy a hacer esto por aquí, por aquí. Walter. Put your pick away, Walter. I don't wanna have sex with you right now, Walter. ¡Por el camión, por el camión! Mira, Ander, por aquí. Cámara eliminada. ¿Por dónde? ¿No vas a subir por arriba? Ah, vale. Es arriba la bomba, ¿no? He localizado una bomba. Sí, es de hecho aquí detrás. Rompe, rompe esto. ¿Este de aquí? Sí. Te sigo, ¿vale, Ander? Rompe esto, que va, ¿no? Me has matado. Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, no, que sigue... Ah, vale, claro. Rompe lo de fuera, pero se queda la mierda esa. Ander, tengo susto. Si vienes conmigo... Voy. Aquí hay uno, tío. El sedax. Salto yo también. ¡Hijo de puta! ¿Dónde? No lo he visto. Es un escáner, eh. Juan, por aquí hay escáner. Nah, voy a pedazo de escáner. Por aquí hay escáner, ¿dónde, tío? Ahí, ya lo he roto, ya lo he roto. No lo he visto, eh. Bueno. No, ni yo. Vale, voy a romper esto. ¿Puede romper esa puerta? Hostia, ¿qué coño? ¿Se tira sola? Hostia, chaval. ¿Me has tirado el bomb? Sí, perdón. Es que me he equivocado, Ander. ¿Dos veces? Sí. Está ahí, eh. Está dentro. Tome. Dentro. Mierda. No, que ya... Ahí me ha entrado rollo a calos beauty, Ander. Perdóname, tío. Ya. Está rollo a calos beauty. Estaba ahí todo el mundo. Ha molado esa, eh. Vale, Guille, te la marcas. Estoy todo golpeado, eh. Quizco. Ahora había uno. Antes me mató, pero sabes. Voy. Voy a curar a mi colega. Guille, si no te la hace, eres bastante penosillo, eh. Ya, bastante, de hecho. De hecho, yo irrusaría. Vamos 2-0. No podemos permitir, pero no podemos desconcentrarnos, eh. Cuidado. ¿Lo has dado todas? Lo estaba de espalda, ¿no? Esta es tu izquierda. Esta es tu derecha. Esta es tu derecha. ¡Ay! ¡Ay! Se escucha, tío, el efecto, eh. Buen pequeo, buen pequeo, buen pequeo. No te asome, no te asome. ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¿Qué haces? Con la puta mierda de Claymore, zorra. ¡Jajaja! 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 Se me había olvidado que mi personaje era una tía, perdón. Perdón. Don coladas. Te la marcas, te la marcas. Francotirador, Guille y Equisho. Quedan 10 segundos. Niño, ¿por qué no juego con tus primos? Los primos. Ahí está. Cinco segundos. ¡No estoy! ¡Ay! Te la ha marcado, te la ha marcado. Te la marcas, Tequille. Un aplauso. ¿Dónde estáis? La repetición esta es épica, eh. Vale, a ver, no pasa nada, en realidad. Dependemos, se viene el win. Fácil. Se viene el win. Venga, yo Frost. Frostpunk. Vamos. Yo voy a jugar ahora con pulsa. Acordaos que yo curo si necesitáis cura. Cabrón, ¿tú curas? Y cuando has curado… Ya ni me acuerdo. Yo curo. Yo monja. No, pero yo curo en serio, tío. Cuando has curado. Jocería, ¿no? La mira estaba broken, ¿no? Broken. 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 Broken Sword. Y yo, Guille, que me daba de entera, cabrón. Pua. Llevo un bice que no vea, tío. ¿Eh? Estoy ya a puntito de los 80. ¡Puta! ¿Quieres un poquito, Juan? Y además ahora van a meter ya las ramas en la primera raid. ¡Oh! ¿Las ramas? Sí. La meten en el liaocho, creo. ¿El rapero? El número de rapero, ¿no? Vale, esto habría que abrirlo. ¿Lo acordáis? Entre bombas lo suyo es abrir. Que alguien abra. Claro, yo es que, por ejemplo, puedo poner aquí… ¿Alguien tiene que tirar bombas ahí? ¿Qué coño hacéis, tío? Renta poner esto aquí, gente. Evon, hijo de puta. Iba a abrir. Jueve ese mapa, eh. Hermano, habla. Me has quitado media vida, cabrón. Yo te curo. Tenía un escudo. No está mal. Claro, aquí lo suyo es hacer esto, ¿no? Y romper por aquí algo, ¿no? Un pixel, no sé qué cogen. ¡Uy! No he fallado ni nada. ¿Por qué te mueves? ¡Un tiburón! Esto es raro, ¿eh? Vale, vale. ¿Quién camarea? Ah, mejor en paredes blindadas, claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Hermano, quiero poner otro puto cepo, no sé dónde, tío. Aquí mismo. Vale, los veo. Pero, ¿por qué no puedo girar y marcar? ¿Dónde te quieres ir? ¿A por detrás? Puta cámara esta penosa. No puedo pasar, loco. What? Vale, pues han subido al techo. Vale, hermano. Hay un robotito, se está moviendo. ¡Aaah! Aquí en la habitación, ¿dónde estoy yo? Aquí arriba hay uno, ¿eh? Aquí, aquí. Aquí han roto paredes. Alguien se ha comido una trampa o algo. Sí, un cepillo, ¿eh? Se han comido un cepillo. ¿Lo ves, no, negro? Sí. Veo los dos pepazos. Dios, 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 Dios. Qué nerviosismo, coño. ¿Por qué tiene un escudo? Tranquilos, eh. Pero no había señores con escudo, ¿no? Tranquilos, tranquilos todos. Han entrado, eh. Estaba vuestra espalda. No me entero de nada. Por favor. Mucho Ander este. Ander, ¿de dónde vas? Parece Blade. ¿Has visto las pelis de Blade? Sí. Pues eso. No sé dónde estoy. Vale, vale, vale. Están ahí. Cuidado, negro. Al fondo, eh, Juan. Cuidado con negro, Juan. No lo mates. Hay uno con escudo, no sé por qué. Se han matado. Dios. A tu derecha, Juan. Ya, ya. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira, Anderesa, doble! Ahora, 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 ahora. ¡Te haces un escáner! ¡Qué escáner, ahora! Ataca ahí a la izquierda, Juan. Ahí. Derecha, derecha. Ander, que se acaba de polla, tío. Detrás, Juan. Ahí, Juan, detrás. Aquí, cállate. Vale. Seguramente es posible que el Sedax esté por ahí, Anderés. Así que veis. A la izquierda, eh. Te están entrando por la izquierda. Ahí. ¡Tíralo! ¡Cepo! ¡Y matada! Una doble, ¿no? Andrecito. ¿Cuántas juego? Muy de mierda. Chapo, eh. Te aplaudo de aquí. Sí, sí. Os la habéis sacado, eh. Literalmente, Juan Andrés es real. Es real, es muy real. Yo no me entero. Perdón, ¿qué pasa? ¿Que quedamos solo dos? Sí, sí. Nos hemos matado cuatro. Andrés, entras en un limbo. Cuando te concientes… Pero, pero… Ya, ya. … que te concientes a tu alrededor, ¿sabes? Quedábamos tú y yo solo. Solo estábamos tú y yo. Contra cinco, creo. Contra seis. Eh… Quiero cambiarme el arma. Contra seis, a ver. Son cinco. Es que a mí me parecían seis, ¿no? Jajaja. Jajaja. Pero es que, Hillo, en este juego es verdad… O sea, yo no me quiero poner antipático. Me cuesta decir callao, pero… Es verdad que cuando en esos momentos de tensión, tío… Hace falta… No me quiero poner borde, pero callao en la puta mosca, tío. Jajaja. Jajaja. Pero es que es verdad que aquí los… Los pasos son… Dan pecha de información, tío. No, no. Se oye pecha lo del tema de los pasos, eh. Aunque vayas agachao. Sí, sí. Ese. Seguro. Hillo, una bomba arriba y otra abajo. Guille, cállate y rinde. Jajaja. Jajaja. Cabrón. Cabrón. Tú deshala otra. ¿Y cómo defendemos la de abajo? Acá, acá abajo. ¿Viste? Si sale un alacante al lado. ¿Eh? Vale. ¿Otro aquí? Qué bien… Qué bien aprovechados los tiros. Dos cámaras… Es que te calles, cabrón. Tú fallas a la mitad. A ver también. Me voy a ver dónde podemos defender eso. Vale. ¿No has visto bombas todavía, eh? No, pero creo que se lo imagino. Qué putada las bombas como nos han salido, ¿no? Dos segundos para la inserción. Es como… ¿He matado otro robot? Con el alt no hace ruido cuando andas. Ah, es verdad, loco. Es verdad. Más como andando tranquilito, ¿no? Me se había olvidado. ¿Ya lo han encontrado? ¿Cuál? Están aquí, están aquí. ¡Ah! En este lado. ¿Ve? Donde he marcado. Vale, Juan, aquí han entrado. ¿Dónde? ¿Guille? Estoy contigo. Aquí a la derecha. ¿Dónde estoy yo sumado? Vale. Vale, pues están todos allí, eh. Voy con Dompe. Guille, que hay una puta cámara debajo de ti, cabrón. ¿Te la has cargado? Ya, ya, cabrón, tú, eh. Ya me han hecho eso. Me han hecho obligo en la camarita. Creí que se rompía, tío. Vale, otra camarita me ha detectado. ¡Eh! ¡Hay un tío ahí! Guille, delante de mí. Te te curo. Espera, eh, quieto. Te cura, Juan, te cura. ¿Quién me ha matado? Es la granada, ese chunguidongu. Escucho pasos por aquí atrás. ¡Me callo! Por favor. Vale, tú defiéndeme a la derecha, Dompe. Generalmente mi madre entrando a las 7 de la mañana un sábado. Muy corto. ¿A ver para arriba? Dompe, Dompe, defiende a la derecha. Ah, están arriba, están para arriba. Ebon, detrás. Cruzo. Ah, no, Ebon no, negro. Joder, macho, estoy empanado. Grande. Doy la vuelta. Es que no me conozco el mapa. No sé ni cómo se sube, tío. Por aquí. Fuera, coño. Podríamos un montón de equipos, eh. Coño, me he liado con la mierda. Está abajo. ¿Abajo? Sí, por aquí. O dos, o aquí. ¿Alguien puede mirar por la cámara y marcar? Los muertos pueden, eh. Los muertos pueden, eh. Cargadiza. Y yo creí que era un insulto un lanto. Los muertos pueden. No. Los muertos tuyos. Grande, negro. Está aquí. Está aquí. Solo está vivo uno de los atacantes. Increíble. Lo del André no tiene sentido, eh. Recargo. Está ahí, eh. Aquí, en la del lado. ¡Ruseale, ruseale! Sí. Guille, para otro lado. ¿Dónde va Guille, tío? No sé. 15 segundos. Tiene que atacar. Vale, vale. Hemos ganado, venga. Está ahí, ¿no? Sí, está ahí. El tiempo acaba en 10 segundos. Tiene que atacar ya. Si quiere. Quedan 5 segundos. Uy. ¿Me habéis parado? Se ha ido para afuera. Sí, estaba ahí. Yo lo vi. Lo vi disparado. ¡Abre equipo! ¡Qué locura! ¡Qué guay! Cuando se pone así de táctico, está chelísimo. ¡Qué locura! 4-1, uish. ¡Qué locura! Qué paliza. Vale, pues nos hemos recachado. Qué barbaridad, tío. ¡Qué barbaridad, tío! Bien, bien, bien. Semis, ¿no? Muy bien. ¿Quién ha sido el mejor? ¿Quién va a ser, hermano? Pues sí. Juanito, claramente. Nada, no se valora la auténtica información. ¿Qué he hecho, tío? Si tampoco ha matado tanta gente, ¿no? No, pero marcar y hacer cosas de ese estilo, ¿sabes? Claro, tío. A ver, te las curras, Juan. Te las curras, Juan. Vale, bien, bien, bien. De puta madre, ¿eh? Por los cepos y la asistencia y tal. No vale. Vamos a los cuartos. Date cuenta que este chaval no solo juega bien al Rainbow, sino que ha hecho un menú. Con churras. Joder, ya me estoy haciendo pipí, tío. André, ¿tú vas a beber más cerveza? Yo creo que no, ¿eh? Guapo. ¿Que no? Ah, yo creo que no. Que no que tú, ¿no? Claro. ¿Cómo que no que tú? Es que parecía que me estaba amenazando a mí. ¿Tú vas a beber más cerveza? Yo creo que no. No. Apuntándome con la pistola, ¿eh? El típico... Tú vas a ir bebiendo... Yo creo que no vas a beber más, ¿no? ¿Verdad? Yo no bebería más. Ay, Dios mío. Tú estás grande, ¿no? Tú estás grande. Se amarga, ¿no? Que vuelan... Yo lo que quiero es cambiar de personaje, tío. Porque, en verdad, jugar siempre con Frost y con el otro... Quiero cambiar, tío. Caveira era difícil de usar, ¿no? Caveira tú lo ha usado bien, tío. Lo ha usado muy bien. Yo... Caveira para mí es Vayne. Vayne del LoL. ¿Ah, sí? Sí. Tiene ese rollo, en verdad. Es verdad. Como un personaje muy sencillo, pero que tiene mucho skill cap, ¿sabes? Estadio Bravo. No me gusta el nombre, fuera. Litoral me gusta. ¿Podemos jugar Litoral? Vale, Litoral es la pizza, ¿no? Que lo jugaba. Estudio Bravo. No conozco aquí ninguno del club, solo creo. Club hemos jugado ya antes, ¿no? Y Frontera. Va a tocar Litoral. Oh… Consulado, Consulado. Estás guapísimo. Consulado. Consulado. Consulado, ¿cuál era? Oh, este fue el primer mapa en el que jugamos. Ahí. Me encanta. Este sí que me lo conozco. Me encanta. Toma. Montaña, ¿qué haces? No sé quién ha elegido a Cali y ya está. Enten pan a ellos. Hijo de potas. Mira, yo estaba igual. Si fuese un pío, ya era mi personaje. Sí, yo igual. Puto André, tu niño pequeño de la emoción… Y se caga, eh. Me encanta, me encanta. Dios mío. So wanted. Siempre son los mismos baneos, tío. Montaña, Yakal… Y yo baneamos unos random. La verdad, Karen… Para que luego se nos la lían. No, no. Primero escudo. Escudo fuera, lo otro me da mal. Montaña y Clash fuera 100%. Es que siempre va a ser lo mismo. Ahora que nos falta nuestro Clash, ¿no? Claro. Clash. Pues yo quiero quitar este. Tú quita ese, hermano. ¿Ese cuál es? Lesión. Ese es el del veneno, ¿no? Sí, pero ese no. ¿Esto te lo hace como ser un geo? Sí, efectivamente. ¿Qué estará gritando, tío? ¡Para! Parece que está así, ¿no? ¡Que me deje! Después de mono. ¡Cónsul! En verdad, siempre me llamo el primero que sale, ¿sabes? Y yo otra vez… Ya, realmente, ¿no? Sí, sí, total. Y yo… Me mola porque cambiamos de personaje, ¿sabes? Bueno, en el negro sí. No, en el negro no, porque es que te he confundido. Siempre lo vi, por mal. Es que el del escudo da escudo por la cara, ¿sabes? Uno tiene que… Ese está muy bien, ¿sabes? Sí, tío. O sea, extra vida, ya ves. Y yo curo, ya ves. Es tero básico, hombre, ya ves. Sobre todo el Guille, ¿eh? No sé si es tero básico. ¿Quién me ha llamado tero básico? Y encima… Que lo diera razón. Aquí un 4-0, ¿eh? Si no… Cagadón gordo. ¿Se ha quedado pillado? Sí, a mí también. Sí, yo lo veo… Lo veo gris. Estoy cargando, creo, ¿eh? He sido yo, he sido yo, señores. No, tío. No, no, ¿eh? Era más grande. Vale. Me gusta esta sala. Aquí hay que abrir. Aquí hay que abrir. Chavala, aquí. ¿Abrimos dónde? Atentos, robots. Ahí, donde he marcado. Ahí está, muy bien. Si pongo el cepo más o menos en medio, ¿se lo come entre por donde entre? Ahí, por ejemplo. Si entra por ahí se come el cepo y si entra por ahí también se come el cepo. Pregunta de Rainbow Six técnico. No los cepos. Entre más tú pongas el cepo… No los cepos. Vale, son uno menos. Vale, ¿sabéis dónde suele entrar la gente en este mapa? Por el garaje. Por la ventana. Al garaje voy. Venga, yo voy contigo. Cuidado. Voy aquí a… Estamos obviando la defensa. Pum, pum, pum. Me he liao. ¿Estamos obviando la defensa? ¿A qué te refieres? Porque nos estamos yendo a dos kilómetros de la bomba. Hostia, este mapa estaba guapo. Me he liao. Este no es el mapa de… No, te has liao de mapa, creo. ¿Cuántas puedo poner de estas, coño? Sí, no tengo los cuerdos. Están arriba, Andrélo, oye. Hostia, han roto arriba, eh. Han roto arriba, eh. ¿En serio? Se estorba, hermano. No hay nada dentro. Ebon, somos ratas, eh. De cloaca. Sí, sí. ¿Dónde están? En la cámara y todo. Han roto el test. ¡Ah, me han matado! ¡Hijo de puta! No se me ha visto. Están en nada, en la puerta. ¡Has matado a mi abuelo! Guille, hay uno aquí detrás. Te curo, te curo, negro. ¿Estás safe? Está subiendo, está subiendo. Hay un tío que está subiendo. Supongo que por rápido. Pero han ido súper rápido, loco. Dale, te cubro, te cubro, eh, Guille. Vale, tío. He disparado en la puerta, eso. Espera, que te curo, negro. ¡Ah! ¡Que me han dado! ¿Por dónde? Voy a ver. Vale, vale, vale. Ahí, hay una puerta rota, justo ahí enfrente. Cuidado, que aquí pueden entrar por el tejado, eh. De hecho, creo que han matado por ahí a alguien. No, pero han roto ahí. Cuidado aquí, eh. Aquí arriba. Aquí está rota la ventana, eh. Cuidado. Eso hay que barrerlo luego, eh. ¿Aquí dónde estoy yo? ¿Ahí están? Sí. Han tirado una granada. Vale, he roto un robotito. Estaban tirando un robotito. A tu espalda. Andrés, a tu espalda, cuidado. Oh, a mi espalda. Sí. A mi espalda. Hijo de puta. No lo he matado. Vale, Andrés, yo te estoy cubriendo con la cámara, ¿vale? Por abajo no te sube nadie. Vale. 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 Festa que, eh. Vale. 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 Vale, las well. Vale. Vale, un disciple. Es el A, ¿no? Es la B. Ah, no, es la A, perdón Ese es uno, ¿eh? No sabía que era, tío Es una skin rara, eso, ¿no? ¡Mira donde está la rata! Bueno, te la ha echado bien, ¿eh? Te la ha echado bien, ¿eh? ¿Vale? Eh... Escucha, hemos perdido contra el 3 Hemos perdido contra el 3 ¿En serio? Hostia, se han desconectado Al Fernández y el Kriatler ¿Kriatler es o no ves? ¡Calla! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Quién se ha fallido? No ha sido pedo, ha sido bucal No, si campeán no estaba yo Vale, tenemos la misma, ¿eh? Voy a utilizar yo creo que esto, ¿vale? Cuidado Recubrir escaleras, que vienen robots y esta peña piloto Buah, lo he tirado más arriba ¿Por aquí pueden entrar? Yo vengo a matar robots Claro, es que aquí arriba Es que hay que cerrar igualmente aquí Yo voy a cerrar todo lado abajo Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Las escaleras las dejo bien cerraditas Que por abajo no puedo entrar ni pites Si que se lo digo Cuidado con la escalera, gente Que es que aquí pueden entrar... Ah, pero... Disculpadme Nada, tío Yo tengo más hambre que Macaul y Culkin ¿Pongo cepo? Tanto que llego tarde, ¿eh? Es un mejor ronda, hijo de puta Estoy bien, pues voy a carrear, ya verás Tiene una buena posición, la verdad Vale Lo estoy poniendo Lo estoy poniendo, dicho Te vas, hijo de puta No me la pones Hay gente arriba ¡Hola, hola! ¿Qué ha pasado, Guille? Que le he cosido, no le he dado ni una bala Delante, tío, y él me ha jodido Hay uno ahí Suele pasar, cuando eres malo pasa eso Hostia, hermano, pero me ha matado muy rápido, eh Es flipado Todos... Siempre atacan por arriba, ¿no? En B, en B, en B En B Hay uno aquí detrás Tica, tica ¡Aquí! ¡Ah! Ahí arriba, donde era el pasillo de las escaleras Hay uno Estamos locos ahí Siempre haces lo mismo, tío Somos tres, ¿verdad? Sí Cuidado Muy probaste Le da, le da una falta Detrás, detrás Juan, detrás Han abierto la puerta Hijo tío, ¿esta gente son muy bueno o soy yo? Sí, sí, sí Está negro ¿Dónde? Es un uno para uno, eh Mirando cámara Podemos hablarle ¡Chúpala! ¡Háblale, háblale! ¡Chúpala! ¡Cómeme la polla! ¿Cómo se habla? Usando la U ¿La U? ¡Cómeme la polla! Ya No sé si lo escuchan No sé si lo escuchan Yo sí lo oigo, eh Y me revienta la oreja ¿Hay que atacar ahora? Pero el mensaje no va para ti, ¿sabes? Seguimos defendiendo Ah, vale, coño Y ya, como nos ganen tres personas, somos penosos, eh Os lo digo Yo me voy, eh Si pasa eso Es solo para el team Chúpame la polla No te vienes Como pica, coño ¿Qué come, Juan? He encontrado banderillas en la nevera, hermano Que llevaban ahí desde 2006 No, pero eso no hace poco Toda nevera que se perece Hay aceitunas que no se sabe cómo han llegado Y banderillas Que están ahí Y banderillas Se lleva la pelota por la banda No tengo ni puta idea de dónde cerrar ni qué hacer Atención a Danilla Uy, no, chaleca Queda con sus puta madre ¿Vale? Eh, ¿dónde pongo cepos? Aquí uno, ¿no? Obligado Hombre, sí Se lo venden con la nevera Venían dentro ¿Viste a cacharro esto? Aquí otro obligado, ¿verdad? Me está, me está atrolando Coño No, esto es inútil Aquí otro inútil, ¿no? Otro inútil ¿Dónde pongo el puto cepo, tío? No hay nada para entrar por el techo Se ha puesto rayado Yo no sé qué hacer Aquí Yo tampoco sé qué hacer Mierda, han visto las bombas, tío Obviamente hay que cerrar esto de aquí Escudo y cepo Eh, ¿cómo? Estoy campeando, ¿eh? Me acabo la cuenta ¿Sí? Que tengo el juego en... En latino ¿Por? Está gracioso Pero, ¿y qué dice el latino? Ah, por las voces, dice Protegeando la puerta Están por arriba, Juan, detrás Cuidado Vale ¡Hostias! Aquí, aquí, las escaleras Aquí también hay peña Se han abierto Han abierto pero no sé si van a bajar No, han abierto por arriba pero no bajan, ¿eh? No... No tienen huevos, ¿eh? No tienen los dos huevazos, ¿eh? ¿Dónde queréis que están? Eh... Yo creo que... Yo creo que por aquí, tío Por esta puerta Pero... Sí, he escuchado un paso aquí Aquí está el Sedax ¿Ah, sí? Sí De hecho... No lo he puesto muy bien ¿Les oye, Guille? Creo que sí Abro, ¿eh? Si le disparo, explota Que vengan ellos Claro, vengan ellos Si no tienen que rusar Pero me vuelvo impacito ¡Socorro! ¿Pero cubrirme? ¿Has muerto? Ah, no, no No, que va, han muerto ni polla, eh Yo pensaba que iba a servir de algo mi... Cantada He hecho daño al tío, ¿no? Está... A la derecha Bueno, no ha servido Mi puta muerte Sacrificio Le he derribado ¿Y por qué no me sale la notificación? ¡Coño! No ve el show este, hermano Le han quedado nueve para verano, ¿eh? ¿Dónde está exactamente? En la bomba de abajo, tío En la bomba de abajo, tío En la bomba de abajo, a ver En la bomba de abajo, a ver No lo ha matado ¡Arriba, arriba! Arriba, roco Lo tengo justo encima Lo tengo justo encima Qué bueno, eres seguro Tienes que bajar a por el seda, eh Le ha hecho daño, eh La jodido, eh Sí, pero sabe dónde estoy Ahora qué hago No, Fanatic no, chicos A las dos, a los dos A las dos, a los dos Uy Colocan, colocan Andrés, sube Sube ¿Me la ha colocado? Si está aquí el seda Va a colocar Ah, pues quédate, quédate ahí Quédate ahí Que no te maten, que no te maten Que no te maten, que no te maten Que no te maten Toma, y se lleva una kill Let's come Te la jugo un poquillo Bien, bien, bien Y sube En el último segundo Hermano, se lo podrían haber cargado Y perdemos, eh Obviamente Es que el Guillermo ha engañado Yo, a mí no me llama Es engañado Es que Tenía en el sedax Un c4 Y digo, cuando diga El enemigo ha recogido el sedax Pulso el agay Y lo mato, ¿sabes? Atacamos Cuidado con esta gente Que sabe jugar Por eso me he quedado raya Cuando has dicho A esta gente hay que matar los rollos Lo veo o mato O sea, somos 5 contra 3 Y nos está costando O sea, tú imagínate ahora Para atacar Y ellos defendiendo Van a estar en unos sitios Hay un par que saben mucho También tienen la presión añadida, ¿no? De ser menos Y tiene que hacer lo mejor ¿No? ¿Qué opináis? No, no, son buenos Y ya está Opino que rusamos los 5 Vamos, eh Es lo que haría yo Los 5 por el mismo lado Y si matan a uno, tengo las bombas Ah, ya Qué gran más Qué gran más Qué gran más Acabo de llegar Es casual Que estemos jugando esto Un poco, ¿no? Ah, te refiero a la partida La partida sí es O sea, son no igualadas Se llaman, ¿no? Son semiprofesionales Sí, un ranked Mira Medio segundo me ha durado el de ese Ah, pues mira A mí también, eh Ya quiebro Le está haciendo el dompe Me lo han roto en nada, tío Yo lo tengo, eh Lo tengo perfecto aquí En la de esta Buen plano, eh Andrés Go Será, firme Todo está complicado, eh Sí, sí Cuidado con la ventanita Que nos matan desde ya, eh ¿Te imaginas que nos matan ya? Te extraño No, te extraño No, son las farolas, tío ¿Tan buenos son? Yo creo que sí, eh Sí Rappel, eh Vamos a leer el futuro Como quieres decir rápido, pero mal, ¿sabes? Rappel Me he tío Me ha detectado un escáner Un escáner No hemos roto la cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara? Estaba en una esquina, tío ¿Cómo ves para bajar, tío? Sí, la he conseguido Que me he caído ¡Que me he caído, me he caído! No me lo puedo creer Don Pepe El tío se tiene que estar partiendo Bueno, pero Voy Bueno, ¿qué pasa? ¿No te puedo revivir? What the fuck, ahora Me he caído Que anda, que te curo Claro que no soy el dog Uy, me llega a pegar un tiro aquí Me matas, eh No te matas, te fulmino, tío Estoy viendo la bomba A, ¿vale? Vale Ah, vale Tenéis una cámara en la bomba A ¿En dónde exactamente? Me gustaría bajar Coño, la puta cámara Que no la estamos viendo Nos estaban cazando de canto, tío Saben que estamos todo el mundo aquí Damos la vuelta, eh Coño, lo que me ha liado Me ha costado bajar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo ruseaba, eh Espera, espera, mi señora ¡Señora! Vale Entramos, entramos, entramos Lo que diga mi mue Vamos para dentro Con dos cojones Tranquilito ponemos la de esa Plantamos, planta, planta con dos huevos ¿Esto qué es? Yo tengo el Sedax No sé cómo, eh Quiero soltar el Seda Cubridle, eh Cubridme ¿Qué? A mi espalda A la espalda, a la espalda Cubridme, eh Yo cubro espalda Cubro la otra puerta Vale Tú cubre eso, yo cubro aquí, gente Yo cubro esto, eh Cuanto esto ¿Chubando la polla? Viene por aquí Cubrid, cubrid otra puerta, eh Yo cubro esta Yo estoy cubriendo ahí No, no, no asome, Andrés Yo te soy muy nativo ¿Qué te? Vale Están aquí los dos, eh Uno muerto Nooo Me ha matado, tío Qué asco ese cabrón No, no, va a flotar Va a flotar, va a flotar Ya, los tres a por él We got it, eh Vamos Por detrás Y me matan a mí Saca de la polla Va, 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 va Uy No he hecho nada, tío Perdón, chicos No he hecho nada ¿Vos me has desarmado, ha dicho? Y me matan a mí Me ha matado a cámara de muerto ¿Ha dicho que me has desarmado o no? Ah, sí No, no, no El de Furze nuestro, ¿no? Me he rayado Ah, claro, es que siempre nos creemos que plantamos He rayado, he rayado He rayado, he rayado Sí, sí, esto es rayante Lo que plantamos es un desactivador Claro, claro Me he rayado por eso, tío Somos mejores que ellos, eh Obviamente, Juan Y más Somos más de base Eso ya lo tengo yo Y yo ¿Os ponéis abandonando cuadras? No No, no Vale, somos cuadras para tres Ahora sí que perdemos Mierda, eh Ahora sí que va a gustar ¿Qué ha pasado? Bloqueó alguna de las no sé qué ¿Pero qué dice? ¿Me ha cerrado el juego? No, no me ha cerrado el juego Ya te han pillado los trucos, tío Hijo de puta Debemos localizar una bomba Error Código de error El cable no está con esta A ver si está con esta ¿Qué cable? El de la corriente, eh Claro El de internet Vale Esperando No sé qué No me puedo unir Intenta reunirte, Ebon Están ahí, eh Vale, let's go Está arriba, ¿no? Dios Cuando la vi bailando sobre la pista Joder, ¿me van a matar? Epa, epa, epa Vale, vuelvo a conectar Tranquilo, tranquilo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay drones disponibles No hay drones disponibles Volver al drone Vamos, Ebon ha regresado De puta madre, eh Inserción en 5 segundos Ah, ha vuelto Sí, hombre La ubicación a la gente Están bloqueados Atacada ¿Qué personaje tengo? Man, that was crazy Tengo yo el Sedax, eh No ha estado la cámara aquí Me seguí ¿Alguno puede cubrir Que tengo el Sedax? Ah, que no me deja jugar Qué lamentable Te deja espectear, ¿no? Sí Venga, voy a ver a Dom P ¿Cuál es la cámara, tío? Que siempre se me olvida El 5 No, pero ¿dónde está la cámara de esta zona, tío? Que siempre nos ven Ya la hemos roto Tengo aquí Ahí está, Juan Ahí ¿La ves? Tienes una bomba ahí Aquí, eh Aquí, ¿lo ves? No la veo ¿Tienes eso ahí, Juan? Te lo he marcado, ¿lo ves o no? Esto y esto Vale, si entramos por aquí hemos muerto, ¿no? No, no, aquí no podemos entrar Me voy a liar Voy a hacer ruido arriba Para que escuchen mi ruido, ¿vale? Esta es la tímida Hostia, hostia, hacia arriba, tal ¿Puedo petar esto? Yo si lo puedo No puedo, ¿no? Sí, pero si lo puedo, Juan Sí que puedo Te carreo, Juan Crame Pero hay un cepo, ¿no? Eso que es Un cepo raro Pero por la izquierda, no Esto es gratis Ah, es que tiene la mierda esta, sí No veo nada con la puta madre Ay, que susto Juan, tienes que entrar por el centro Si entras es por la izquierda ¡Eh, me ha matado! De la otra, de la otra, de la otra esta Hijo de puta Vaya hostia De la izquierda, Juan Hay una que está ahí Hijo de puta, vale Esta va allá bajo la pista, ¿no? ¿Eso era lo de que...? No, no era... No era eso, tío Hay un... Hay una... Ya tienes uno en la espalda Es que hay una piedra Que tú no ves, pero... Si te sales un poco Te van a matar, eh Te han matado No, eso no es Ahí lo habías visto, sí Juan, por ahí hay un inhibidor de señal, tío Si lo pudieras romper Ya, pero si yo supiera dónde está ¿Entro o qué? Si alguien me cubre, entro, eh Pero por ahí no, por ahí no Por ahí derecha, no Izquierda Hay un cepo ahí Aquí hay un tío, aquí hay un tío, mira Dale a la cabeza Toma Yo entro, hermano Otra vez Hermano, ¿qué estáis haciendo? ¿Entramos o qué? Entra, entra Entra Qué cepo ni qué polla Te lo he dicho, Juan, había un cepo ¿Dónde? A la izquierda Era a la izquierda Al revés Ahí hay uno, eh Ahí hay uno Mierda, tío, joder Pero si no me salía el nombre de un compañero, ¿no? ¿What? Tienes un por detrás, Juan ¡Jiji! ¡Y yoquilla soy yo! Que no, que hay uno Buena Venga, dos para dos Confío ¿Tenéis a Sedax? ¿Si planto en aguilla y me cubres? Sí No, pero no haga ruido Vale, y salta a la ventana y defiende desde la ventana Perdón, no quería poner esto, eh Vale Ten cuidado, Juan, no sacan mucho Hay una ventana y te matan Estoy porque estoy fuera Hijo de puta Ha salido al exterior Que asco Illo, Illo, Illo No me quede picada Qué nivel Qué nivel de rata Ah, detecado en el exterior Vale, yo creía que Que te estaban viendo Illo, no tendría que haber salido fuera, tío Culpa del Guille ¿Por qué? Estaba bien, ¿no? Fuera Es mi culpa, es mi culpa Se estaba un hit ese, tío Illo, esta rota la hemos perdido Lideramente por el Guille Porque ya no Juan, no me hundas No, la culpa es de home Por desconectarse En un 5 para 3 Total, básicamente Ha sido el internet Eh, bueno, ¿estás ya adentro? Sí Sí Y mi señora preparada Go, go, go Ay, Dios mío, let's go No os enteráis de nada Reládate, hermano Que te crees que estás viendo Un directo de cara Regalate 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 Se cree que está viendo El Rainbow's Invitational Este, eh Está viendo aquí 5 chavales de Albacete Jugando a esto Uno de ellos Hasta arriba de cerveza Y es el que mejor está jugando El André que lleva 6 cervezas encima Y está todo concentrado, tío La cerveza es su… Le sirve, ¿sabes? Suena cuñao, pero cada vez que miro la botella está vacía, tío Es como todo raro Parece que… Jefe, que tengo un agujero en el vaso Lo típico Están abajo, eh Tengo una bombita Abajo o de nada Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Ya, pero que no me puedo tirar por aquí Eso se ha mal hecho Ah, ya, ya Puede saltar Ay, por moverme No me habían pillado, eh Abajo de… Abajo del todo, eh Hay que rushear, chicos ¿Cómo se cogía otra vez la cámara, tío? Al 5 O sea, para ver tu… Si, si era al 5 Ves tu cámara Entramos, entramos por aquí ¿Por dónde? Por aquí, entramos Ah, no, que esto es el humo, tío Yo puedo petaros si queréis esto Lo pongo yo, lo pongo yo No, pero le damos con las manos Le damos con las manos Quero, quiero, quiero Vale, vale Venga, va mi señora Pum Vamos, vamos, adentro Dale, dale, dentro, dentro Vale, está a la izquierda, a la izquierda en las puertas Go, 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 go Aquí están, eh Aquí están, aquí están Estoy marcando el cuadro, ¿vale? Me han matado el robot, vale Están abajo Vale, vamos a hacerlo bien Humo Hostia, te he dado a ti, negro Pero tú eres tonto Voy recto Parece una pelito de pajar, eh Vale, ya mismo tengo a mi señora, eh ¿Uno muerto? Muy grande Con la polla gorda Pues son dos, hay que rushear, ¿no, chicos? Espera Tres, dos Me tira mi chaval Vale, está ahí No veo nada, hermano Ay, que no era mi señora, que era yo Qué penoso El Evo en esta ronda está en parísimo, tío Vale, vale Es que me han roto la señora al principio Y yo salía de corriente para ti Y lo mato, ¿sabes? Me ha matado Hermano, pero me mata súper rápido este pavo ¿Qué cojones? Qué grande, qué grande, qué grande Qué puta locura Qué puta locura Uno de los mejores equipos de Rainbow Six de España Mira ¿Ahora le podemos hablar? Ahora sí Sí, ahora dile, dile cosa Qué fácil Easy game, man Easy game, man Easy ease Tres, cuatro kills y así No habla, ¿no? Y voy unos cinco André, te la han sacado en esta, eh La primera vez de todas las partidas que me he hecho en la vida Que me sale jugando los mapas de verdad Y yo, mira el Kiriku ese Doce kills Doce Se notaba que jugaban, eh Era bueno Claro, bueno A lo mejor han hecho aposta lo de jugar a tres, ¿sabes? Sí, venga Yo creo que sí Para dejarnos mal y subir un tiktok, creo Matando a Canecro en Rainbow Six La voz esa que me da un asco de un puto tiktok Da un asco impresionante, tío, la puta voz esa ¿Cuánto de asco? No sé, hermano Más que tú Me toca la caja 100% ¿Has visto? ¿Cuándo te toca? ¿Cuando te sales justo en el azulito o qué? Sí Me ha tocado un sobre a mí Sí Me ha tocado un sobre a mí Esto luego lo abre A ver, lo puedo abrir ahora, ¿no? Paquetes Ahí está Se puede abrir Abrí ahora Vámonos Vamos a abrirlo ¡Bof! Me ha tocado morado, eh ¿Esto qué es? Ahora vengo Esto qué mierda, eh Tú Hostia, qué guapa la escopeta, ¿no? Yo voy a coger otra cerveza y ensaladilla rusa Ahora vengo La dieta del ganador Literalmente Antes está en la playa ahora mismo La dieta del ganador, hermano Ensaladilla rusa y cerveza ¿Y yo? ¿El Evo no está dentro? Iván Laga daga Salí, salí Volvé al menú arriba Volvé al menú No, suspensión de los 60 minutos ¿Qué dices, tío? ¿Te ha puesto eso? ¿Habéis salido? No ¿Habéis salido? Hermano, ¿qué pasa? ¿Estamos tú y yo solos, ojo? Eh, hola, hola Necro, Evo, André André, por cerveza Evo, Necro Evo parece que se lo ha ido el internet ya definitivamente ¿Cómo, cómo? ¿Qué? El Evo está en el disco ¿Y Necro, Necro? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? De aquí, estoy ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Y el Evo? No sé El Evo se ha llameado, es que el Evo no está adentro, creo, eh ¿Qué que hacemos? Bueno, hay que salirse, ¿no? Banea, banea, no, no, no Si te sales, nos banean una hora, hermano Me hago otra cuenta, ¿no? No es gratis el juego Poniendo el mail up Este juego no es gratis, ¿no? Eh, no lo sé Sí, es free to play ¿Se puede tirar su render? Joder, mi puta idea, Juan Tiramos su render, eh Joder, sí Puto Evo, ¿qué ha pasado? Se asegura que no le ha echado poste Creo que el Evo le está meando, eh Pero coño No podemos, tenemos un… El otro no va a tirar su render ¡Ruseamos, gente! Ruseamos y que nos maten o algo, ¿no? Venga, y yo… Ah, ¿no es gratis? Cuesta 15 eurillos Bueno, pues semi free to play Venga, aprovechamos la jugada… Semi free to play ¿Qué ha pasado ya? ¿Habéis baneado yo? Sí Y yo creo que hemos baneado Pero es que el Evo no está dentro, hermano ¿Otra vez? Estamos con lagadaga.com El Evo no está meando, esto es la polla Ah… Ah, vale Oryx Probad campeones distintos, tío Evo… Evo, no estás dentro, tío Mentira Parecía que estaba en una camilla del hospital, tío ¿Juan? ¿Juan? ¿Eres tú? ¿Dónde estoy? Voy a vivir, Juan He perdido la pierna, Juan Un rimo Un rimo, pero durísimo Un rimo, pero durísimo Un rimo, la pierna Oh… ¿Y qué ha pasado? Porque eso ha salido… Vamos a dar la escape y a rendirse cuando nos dejen, ¿vale? Vale, estoy dentro Que no estás dentro, coño No ¿Has cambiado el nombre? Mi señora Evo, que no estás jugando con nosotros, dale al tap Ah, que estoy jugando con otros Claro ¿Qué coño vas a hacer sin culos? Claro, pero el tema es que él ahora no puede salirse Nosotros, Evo, vamos a rushear, eh O sea, yo voy… No, pero hay que terminar las partidas ¿Por qué no nos podemos rendir? Sí, pero… Y él está jugando dos partidas, ¿entiendes? Vale, nos podemos rendir en la ronda 3 Evo, es que si nos salimos, nos banean una hora Sin poder jugar Ya, pero que Evo, está jugando una partida Que no se va a poder salir, ¿entendéis? Sí, pero bueno, que más o menos… Ahora que yo me iba a tirar con un amigo Vale, pues venga, Evo, juega tú lo tuyo y jugamos nosotros esto Ya no nos vemos Ahí, ahí han abierto ¿Y cómo ha pasado eso? Pues Evo, porque le hemos dado pa'lante Y tú, antes antes se te has salido Entonces no te has metido Está arriba de la ventana Mira ¿Yo qué tengo aquí, tío? Vaya por dios, cuidado Lo que ruseo no tiene ni puto sentido, loco ¿Qué está ocurriendo? Te he reventado, hijo de puta ¿Quién ha entrado? Yo entro también con toda mi polla Eh, no lo he matado, are you kidding me? ¿En serio? Como entero, eh Hostia Qué penoso ¿A que no sabe con quién estoy jugando? ¿Con quién? ¡Ay! ¿Con quién? Coño, qué rápido Con el de antes que nos ha matado 12B Se me ha perdido, eh Cuidado Entendido con el Nikador Con el Nikanor Con el proje de matemáticas Nikanor Chicos Chicos El Seac Lo que me ha dado jugado Queriendo hacer el chiste A toda costa Con la boca llena Uy, que mi boga, eh Que se pase el momento Que se pase el momento Corre, corre Quiero que se ríen Qué penoso Y me tiro al revés Soy lamentable Venga, va, va Voy traijas Vaya paliza nos han metido en 0,5 Yo prefiero que nos maten rápido, eh Para salir aquí rápido Y jugar a los 5 Ya lo sé Oye, pues muy bien dicho, ¿no? Dice la gente Que el que se llama El que tiene como de nombre Un código de barra Es hacker Por la cara No tiene por qué ser hacker, ¿no? Seguramente tenga razón No estoy seleccionando personajes ¿Cómo saltas tanto, loco? Si me lo conozco Si miras pa'lante Con inclinación Aquí hay uno Vale, están aquí ¿Vamos a intentar ganarla o qué hacemos? Nos dejamos matar Hijo de puta A ver, vamos a intentarla Pero rusheando Podemos ir rusheando y tal Aquí no me ven Puedo cambiar, ¿no? El lagadaga que le pasa, tío El lagadaga la dao Hermano, que me pasa la lengua hoy, tío Bumbarambar la lagadaga lindang 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 Es solo un temazo, ¿eh? Si, tío Me han detectado oponente en el exterior Lo he visto, Juan Lo he visto, Andre Hijo de puta, tío Vaya rata Tengo miedo de que me haga lo mismo Vaya urshata Pero no sé de dónde Aquí, aquí Del container azul este de arriba Está asegurado No es hacker Hacker no es, hermano Lo que pasa es que es un puto friki ¿Cómo va a ser hacker, por dios? Hermano? Es que me... Ah, vale Lo he dejado un toque Vale, vale Lo he dejado como a 5 de vida Guay, guay El guamai Vale, vale Yo como ruseo Me suda a los cojones todo Nah, es una locura Dos para cinco, ¿eh? Sí, sí, sí Claro que está asegurado Me voy a abrir ruseo Dejaos matar en verdad, tío Si es que es por jugar con el Ebon, ¿sabes? 6-0, tío Escúchame Después de que nos des la paliza de la vida ¿Qué pasa si yo me lío a tiro Con uno de mi equipo, Juan? No, te voy a meter abajo No, no, no Te banean Te banean A la derecha ¿Y si lo insulto? ¿Y hago que me disparen? Eh, Ebon, no hagas eso Que te van a banear, coño Te van a reportar Damik Eres lamentable, tío Qué malo eres Este chaval Como te baneen, ¿tú sabes? No, no Es para enfadarlo Y que me... Pero que te vayan a reportar Diles, please kill me ¿Sabes? Diles, mátame Arrastrarme? Jamás Pedir cosas por favor Sí, hombre ¿Qué? ¿Educación? ¿Qué es eso? ¿De qué vale que me maten? ¿En qué morir ellos? Vale Me voy a coger a Kali Porque al hacker ese Le voy a meter un Pepazo en las cabellas Y yo, el hacker nos ha matado ¿A cuántos? ¿A 4 de 6? ¿A 5? Hombre, lleva 7-0-1 Imagínate Madre mía, 7-0 Al hacker y morir ¿7-0 va? Sí Menudo gilipollas Que asco Hermano, es que la gente no queda con su amigo, tío No pueden, tío No pueden, tío Eh, están aquí debajo Aquí No es hack No es hack Hermano, que ya lo sabemos, coño Estamos de cachondeo No es hack Es friki No es hack No es hack No he escuchado un disco y lo usé No, ese era el move de esas ¿Qué pasa? Que es move en el rainbow Vale A ver Me pillo a back Ey Ok Ah, mi Dios Insección en 10 segundos A ver, ¿nos podemos rendir ya? No Sí, sí, sí Dale a rendirse 5 segundos ¿Dónde? ¿Dónde? En oción arriba a la derecha Y rendirse F5, F5 Let's go ¡Vamooo! Celebrando una rendición No, esto es raro Let's go el otro, eh Obviamente con el puto chetín ese ¿Qué estás comiendo, negro? Un poquito de queso, ahora Un poquito de queso, madre mía Que la gente tiene un ego Se ponen a jugar en plan ¿Cómo hacía la gente de eso? Para que el mind making fuera con gente mala Con cuentas en Murph, ¿no? Ah, con cuentas en Murph Claro Coño, ¿y tú que has jugado al LoL pechada? Mira, salió del juego El chaval se ha salido Juan, nos salimos de este bull Eh, salió Lleva la escuadra conmigo No, no, yo me salgo Y ahora invito al Ebon Ahí está ¿Y cómo hago yo Para salirme de aquí? Eh, ¿cuánto te queda, Ebon? Pues vamos por la segunda Perdiendo Que la vamos a perder también ¿La segunda? Cuidado Yo votaría por liarla internamente, tío ¿Cómo? Sí, ¿cómo es? El Ebon quiere matar a todos los de su equipo Oh my god Oh my god Lamentable Oh, ¿dónde dice lamentable? Tío, viene el puto Guiri entendiéndole ¿Esta madre? Voy a matarlo Oye, me están hablando Espera, espera Booba, por favor ¿En serio? Booba, por favor Él está pidiendo las tetas Boobies, por favor Viquita, te he picao Ahora le voy a meter un tirito así en la pierna Ebon, le van a banear a Rainbow City Un tirito en la pierna, Juan Vale, le doy una rápida mientras Partida rápida No, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si nos tenemos que rendir otra vez Si nos acabamos de rendir, ¿no? Vamos 0-2 ¿Cuánto es? ¿Hasta cuánto? Ebon, salte ¿Ya está? Salte 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 Que te baneen una hora No, pero Te banean solo de las no igualadas Podríamos jugar partidas rápidas, ¿no? Pero escúchame un momento Dime Si va a 0-2 ya puedes, ¿no? Ya puedes rendirte Claro, pero la cosa es que 4 de su equipo se quieran rendir Ah, coño, coño ¿Sabes? Ya sé que te puede salir, dice Juan Que te puede salir No lo dicen Ebon, salte ¿Me salgo entonces? Salte, salte No la voy a liar y no voy a poder jugar No la lía, no la lía, salte Seguro De verdad, salte Que penoso He intentado sacar el coche del mapa y se ha roto Vale ¿Eres de partida rápida? Volver al menú Espera, espera Ebon, no le des Partida rápida es lo mismo, solo que no se banea, ¿no? No se banea, ahí está Partida rápida es partida casual 100%, ¿sabes? Sí, pero ¿qué hay de diferencia? Eh, los baneos y ya está Vale Mira, podemos, me dice la gente, un combate a muerte, que es como muy rápido Mientras esperamos a Ebon Lo que hay Le he metido un tiro, está topicado Juego amigo, se ha girado todo el equipo a mirarme Esta es la polla Pues voy a tirar por aquí ¿Cómo? Vale, para la vía rápido Para la puerta, príncipa Venga, le doy a combate a muerte ¿Vale? Mientras esperamos a Ebon ¿Combate a muerte qué es? Que no me enteras, perdón Creo que esto es Deathmatch y ya está, ¿no? En plan, matarse y ya está ¿Qué significa en castellano? ¿Duelo por equipo típico del Call of Duty? Ajá, ¿sigue? Guillo, no tengo ganas, eh, tío Ya, ya, yo tampoco, perdón Ya, ya, ya ¡Vamos! ¡Oh! ¡China está, Ana! Vamos a practicar el aim, ¿vale? Venga, sí, 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 sí Porque estamos, no sé si lo sabías, hemos pasado ya a la semifinal, ¿sí? Ah, ya estaba guapa, tío, la del parque de atracciones Ya estaba chula He cogido Jackal sin que... Ah, ¿puede repetir? Se ve que sí, tío Profesado, ¿puedo repetir? Miren, nuestro compañero se llama Raul98XXHD Parece típico Nick de 2004, eh En tanto XXX Es tipo de meme, ¿no? Ahí está XXRaulSniper98XX ¿Vale? Esto va a desmatarse y ya está, ¿no? Y revive, supongo Hostia, que no te puedes salir del edificio ¡Hostias, ese tío! Hostia, el Zekiam, el Zekiam de Inlésico, tú, eh, Zycam Mira, reaparece como Sofía Sí, 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 sí Eh, ¿me he tirado una granada? Sí, correcto Ah, vale, vale, vuelve dentro No puedes salir fuera, eh Salte Te cago en tu puta madre A ver, una cosa es que reparece y otra es ir rusheando en este juego rushear Te ponen hasta arriba Que me ha matado Ah, que se ha sumado por las escaleras, Dios mío Vale, voy a aprovechar a cambiar lo de las granadas Pantalla, controles Toma, cabrón Ay, perdóname, coño Opciones del mando Teclado y ratón ¿Cómo se cambia, tío? Ay, sabía que estaba ahí Ah, aquí Vale, que sí, que me maté, que me las pelas Yo sería alguien con subfusiles No puedes usar habilidades aquí, ¿no? Yo soy un puto camper de peligro, cabrón Y dispositivo principal Qué malo que soy ¿Cómo cambia, tío? Cambia la gente Verdad, alguien de subfusiles aquí, tío ¿Quién? Ay, qué putada Solo impact, flashes o granadas Vale, vale, vale Lo habré como un lagal Evo, avisa Aquí voy Hijo de puta Ay, que me ha pillado cambiando arma Si me lo cargo, a ver Pues sí Qué guapo este No, no, pero tengo una escopeta Yo no quería No, chazo, hijo de puta Y eso está guapo a practicar, ¿eh? Sí Cambio de cargador ¿Qué están arriba? Qué cabrón, o sea, está ahí Me ha oído ¡Joder! Me he matado a nadie Pero es que literalmente no he jugado a nada Madre de mi vida la sledge, chaval Vamos Raúl Raúl ¿Qué hace Raúl? Perdón, Raúl Raúl, perdóname, no me vaya a matar, ¿eh? Me he matado a cero Uy, cabrón Aquí realmente se va a practicar, ahí está Venga, era chupins Joder, la madre que me parió, tío Me he matado a un muerto ¡Ah! Pero hermano, tío ¿Qué hago la puta? Está lleno de peña, tío ¿Qué hago la puta? Está lleno de peña, tío Yo me he matado aquí ¿En este modo de fuego, amigo? Supongo ¿Qué suponéis? Pero no lo sabéis No ¿Qué suponéis? ¿Qué suponéis ustedes, Mazarin? Acabo de disparar, ¿eh? ¿Don Pepe? No Lo malo que te llame Don Pepe Es un realista, ¿eh? Voy a rushear Es el último que haga, ¿eh? ¿Me oís? Claro, Magnus Magnus ¡Por el culo! Chupame, air Escopeta, no, porque no lo voy a jugar Paso de la puta, escopeta de mierda Está fuera de los límites Regresa y traiga Vamos, ¿eh? ¡Ay! Mira, yo me la acabo de hacer Ni te mata ¿Has visto la caballera? ¿Has visto la caballera? Ah, pero la caballera, a ver Regresa ¡Ay, coño! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy matando la cabeza, ¿no? ¡Oh! Un clean, ¿no? Pues tengo la boca llena de yogur, me gusta Pastoso y blanco No lo he probado No lo he probado Eh, mira, el Far Cry y los Dragon Ahora yo estoy en modo COD ¿Vamos al COD? A mí me voy en gacha, eh Este modo es muy COD, tío Coño, ha dado un tiro naco Vale, 1-3 Al 4, perdemos No me lo puedo creer Vale, tío, no se muere Vamos, vamos, equipo Qué locura 37-45, ok No será por mí, pero ganaremos Vamos Ah, qué chula la… ¿Los ves negros? ¿Dónde están? ¿Arriba? Ah, atrás Es que eres mierda, Kuwerty Kuwerty se llama ¿Cómo te tiene color el sombra que va a llamarte Kuwerty, tío? Otrasmul, Juan Hostia puta, tío Llamarte Kuwerty, ¿sabes? Tiene la cuenta de 2001, eh El hijoputa No Las cabellas que tienen una escopeta Madre mía Toda la gente aquí como juega así Eso hay más malo que pegarle a mi padre con un cacetín lleno de cocaína Semirroso, ¿no? Para que salga por acá Semirroso, ¿no? Venga, esperan que vuelva al trabajo Mierda ¿Pero dónde está? He matado a un muerto, soy Juan Y tengo un buen hijo Soy Juan, ¿quieren bichurro? Joder, vaya gallo de mierda que me ha salido, tío Tío, tío, qué pena, eh Lo ha jodido todo He jodido lo épico que iba a ser, eh Ah, que no están los poderes especiales, ¿no? ¿Qué? Kuwerty Ah, no puedo hablar Pum Y yo, pues este modo está bien, para conocerse el mapa Y para matar a los hijos de puta de muchazos Eso es Otra vez Venga, venga, otro, otro Uy Ostras, Pedrín, qué susto Ay, coño, me he cagado con este, a ver que yo era un tío Hay uno ahí a tu lado, eh, Juan Prueba a darle a la gente Para ver Raúl y 19 de Kir, Juan Estamos por los gentes, eh Y yo, 10 Ya, ya, lo saca el doble ese tío Y este chaval, se cree que está en el canal de su primo Joder, macho, mato uno y me matan entre dos Joder, cabrón, muero Very in just No veo nadie Dios, vaya palito Toma en la boca, mierda, gilipollas No lo he matado Qué locura Ah, ¿Evon perdido o por qué? Espera Hombre Mira, yo he matado cinco Y me ha costado la puta vida Y no lo he matado ¿Por qué? Qué grande Cuberty con la Smurf, ¿no? Gilipollas el Cuberty, me cae todo mal, tío Vale, esto está bien para practicar, para calentar un poquillo, está bien ¿Qué te queda, Evon? Que maten a un señor A uno de tu equipo, ¿no? Sí Perfecto De puta madre Vale, voy a llevarme la escuadra para el menú, llevo la escuadra conmigo Acabamos, vamos La escuadra está en la escuadra Avisa, Evo, si por lo que sea, Evo, ganáis Sin el mejor no había ganado, ¿no? Hombre, claro, ha faltado tú, tío Sí, sí Literalmente ha sido tu culpa Exacto Voy a hacer pipi André, te veo demasiado concentrado, tío Quizás demasiado Perdón, tío ¿Por qué me marca este? Como si lo tuviera, no lo tengo Pegado de demolición Es que el André ni le escucho Imagínate a que nos están pegados, imagínate en Ranked ¿No me escuchas? O sea, que no te escucho hablar, me refiero Ah, perdón, vale, vale Hombre, en Ranked nos follaban, 100% Sí No, porque vamos con un nivel, tío O sea, de igual nivel Pero aún así, André, en Ranked hay más gente con Smurfs que en Publican, ¿no? Obviamente, a los Smurfs les suda la polla las estas Lo harán para subir de nivel solo y ya está Ya, ya ha muerto Bien Vamos Pues si nos metemos en Ranked, André Seguro que nos toca con pecha de gente que son en Murfs Y nos revientan, ¿sabes? Aunque ponga que tenga nuestro nivel Seguro que son Prestigio 4 en la otra cuenta, ¿sabes? Derrota O sea, no crees que haya mucha gente que empiece a jugar ahora esto, ¿no? ¿Al Rainbow Six? ¿Cuándo salió este juego? ¿2015? Hombre, tiene tiempo, pero yo creo que siempre hay peña, ¿no? Que inicia o lo que sea Sí, pero... Como que la etapa fuerte del juego no fue 2016... 18 que... No sé qué estoy diciendo, hermano Me estoy inventando las cosas Como yo, eh Me he marcado un André A ver, el 90% de la gente nueva entra sobre... Se juega mucho, sí, sí, pero... Que no sé qué estoy diciendo Si es que no tengo razón ¿Invita a Juancho? Sí Ahí va He dejado la escuadra, sois gilipollas Qué locura Invito a todos Necro, Sebonsuito, Don Pepe, Manu Nocu La madre que te parió F2 Es que me vio dos cervezas sin cenar nada Y en verdad me han pegado Pero ya se me está quitando Aceptar Go, go, go Ponte el arma angulada para apuntar más rápido Esa karma, eh, tío Vale A ver... ¿Quién come galletitas? Agente No, piquitos El André Piquitos Y yo... ¿Sam Fisher es bueno? ¿Sam Fisher, a ver? Tiene nombre rapero Yo lo cogería ¿Sam Fisher es bueno? Tiene nombre rapero Hostia, to' calvo Ah, porque es del Double Legend, ¿no? Es bueno este personaje, tío Tenía un lanzador que despliega cámaras que atraviesan superficie Bobby Fisher A ver, los suelos del Battle Pass, obviamente Empuñadura angulada Vale, a ver Me la voy a poner, eh Equipamiento Este arma Compensador No Empuñadura angulada ¿Dónde está eso, tío? Ah, en Jackal Perdonadme, pero si Jackal siempre lo banean, ¿no? Y yo, mira que skin tengo de Jackal más guapa Equipamiento Este arma Empuñadura en ángulo Ahí está Ya la he puesto Vale, ¿Guille? Falta uno, ¿no? Me falta, Guille ¿Qué pasa, tío? Guille, te invito Acabo de aceptar literalmente Ahí está, perfecto Vámonos Señores, no igualada ¿Qué es eso? Que sí, Juan Dale, dale La de vetar Necro, tío No te aguanto, eh Te lo juro Otra más No he igualado partida rápida No, no, partida rápida no Vale, vale No he igualado, ok Vale, es que Ebon, tú como no te has salido No te han podido banear, Nina Perfecto Me estoy comiendo un Kinder bueno de chocolate white Joder Mojado en mayonesa Cabrones, por favor, para Es que, tío, me da hambre, tío Estoy a dieta Si nos hacemos un análisis de los que estamos aquí, ¿quién sale en la mierda? Seguramente yo Yo no, yo estoy comiendo muy bien Esto es regalito del domingo Ah, vale, regalito del domingo, ¿no? Eres Kaiju ahora, ¿sabes? Claro Tienes que regalar a ti mismo un juguetito una vez a la semana No, tío ¿Eh, tonto? Me voy a callar porque luego lloras Venga, vamos, eh Señoras y señores Semifinal del torneo de La Rioja Invitational 100.000 dólares en juego Venga Favela fuera Eh, Oregón ¿Qué quitamos? ¿Oregón o...? Pero Favela es una mierda de mapa enorme, eh Quita de esas Si, a mí no me gusta nada De los que hay no me conozco ninguno Yo voto Oregón por ser el rebelde Nada, Favela Villa lo hemos jugado antes, ¿no? Villa, sí Villa Parque de atracciones Temático Va, bien, bien No sé cuál es El que hemos jugado ahora mismo, eh, Bo Ah Es que no estabas Es que no estabas Vale, montaña afuera Yo voy a quitar a... Molaría que se banearan otros personajes y que en alguna alguien usa... Es que montaña da mucho asco, la verdad Ya, tío Demasiado, eh Montaña da mucho asco, tío Era todo chungo matarlo, ¿no? Si se agachaba era imposible, tío Sí A ver, le tiras una granada Yo no creo que estaban tan rotos los de esto Jackal fuera, es que siempre se banean los mismos, tío Yo creo que pasa como en el LoL, todo tiene su counterpick ¿Sabes? Hay que... Más o menos, ¿sabes? ¿Eh? Ese puto Fernando Villa, tío Poniendo el icono Clash Clash Clans Y yo, eh... Oryx estaba bien... ¿Cuál era el tío que... Tiraba pa'lante y rompía un muro? Que era un cateto, lo llamamos el cateto Pero... Oryx o algo así, ¿no? Oryx, creo que era... ¿Era Oryx? ¿El del martillo? No, había uno que rompía paredes En plan, que se tiraba una paredes y se la cargaba, ¿sabes? Por el cuerpo Oryx, dicen Pues... No sé si voy a armar Oryx, tío Para defender Es que Frost es muy buena Nadie va a pillar a Frost, ¿verdad? Es que lo de los cepos es la polla, eh Sí, tío Mira, yo estaba el tío a probar pulse Pesado, tío Yo voy con el Oryx, tío Vaya brazo, loco Hermano, soy anuel petao, eh Tío, no Oryx es de los mejores roames ¿Es solo del lobby, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Rompo paredes entre bomba y bomba, no es esta por ejemplo? ¡Ao por culo el cabezazo que le he metido! Este hombre está aquí Señores, no sé dónde hay nada, así que venga, a matar robots Y yo por favor, vamos a ganar esta, os lo pido por favor, me voy a rayar Sí, sí, vamos a ganar El Churum B de Málaga, eh ¿Qué pasa, que llevamos unas cuantas sin ganar o qué? Hombre, dos, ¿no? Me he ponado dos en todo el día Churum B ¡No, me acabo de chutar! Ahí está El Pocho lo le viza Me voy a poner... No sé por dónde pueden entrar aquí, ni el Pocho, ya se me nagra Ni el Pocho, ya se me nagra, loco ¿Aquí está Ramos, aquí? No Pensadlo, estamos jugando con Canegro, tío La leyenda de YouTube, no voy a otro cabezazo a repetir esto, tío Vale, camareo No tengo ni fluidez de este mapa, no me lo conozco Eh, mira, lo veo aquí Para, Iván Tío, ¿este personaje para qué sirve, tío? Para moverse, Juan, para sorprender Para hacer... ¡Oh! ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué punto susto, tú! Cojamos el atajo, ha dicho tu personaje ¿Qué? Cojamos el atajo, ha dicho ¡No me voy! ¡Quietos! Y se mueve el negro ¡Quietos! ¡No te la das, poña! ¡Ja, ja, 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 ja! Están por aquí Fuzan del siempre abajo Solitario Sí, sí, se va solo con el pulse Y carrea luego ¡Ay, ay, Juan! ¡Me matan! Tranquilo, tranquilo Joder Hay dos Es lo bueno Tranquilo Aquí Eh, quedó después esta Necro Tienes uno detrás, Necro Están rompiendo Ah, vale Sí, y aquí Y aquí, y aquí también El enemigo ha localizado una bomba Están a mi izquierda ¿Uno muerto? Lo he dicho Están a una de mierda ese tío Los tienes a la izquierda, eh, Necro Mierda señora Vale, se ha muerto Qué grande eres Andrés Te voy a meter boca Ah, va aquí El otro era Vale, Juan, vigila eso A ver si se viene aquí Tranquilo Grande smoke Bueno, aquí dos chingos 15 de vida, chicos ¿Dónde ibas, putísimo gilipollas de mierda? Vale, queda uno, rushead No, no, no rusheis Campear Andrés, ¿lo ves con la tableta? A ver ¿Lo ves con la tableta Andrés? No ¿Y yo por qué he baneado a ese chaval? Lo escucho fuera, creo que está fuera, ¿no? Dicen por qué van a hacer eso Y yo he baneado a un chaval por la cara Tengo trigger happy hoy Creo que estoy liando ¿Dónde está el gilipollas que queda, tío? ¿No lo escucháis fuera unos disparos? Sí, yo lo he escuchado Me está rompiendo un vaso Está quitado Estamos jugando... Estamos jugando... Estamos jugando... Estamos jugando... Estamos jugando... Estamos jugando... Colocando sensor de latido Tío, no viene ni a plantar, eh Menudo cagao, ¿no? Ni que fuese uno para cuatro Faltan 15 segundos Nada, dejadlo, dejadlo Hemos ganado Faltan 10 segundos ¡Ay, que me mata! ¡Eso yo! ¡Go! ¡No me disparas que muero, eh! ¡Mira, mira! ¡Es mi disparo al techo! ¡Mira, mira! ¡Se mira! ¡Mira, mira! ¡Vale! ¡Ronda! ¿A dónde miras? ¡Guarra! Era así, ¿no? Era así, no? No, no soy yo Oryx Era así, no soy yo Sí, no digo guarra Yo no digo guarra En mi día 10 ¿A dónde miras, guarra? Uff, esta es bomba ¡Uh, qué guapa la skin! Necro, no mire No estoy viendo nada Pero está guapa Ese tío parece un poco de las SS, ¿no? Sí, un poquillo... ¿La mía está guapa o no? La tuya, la tuya Yo digo la tuya ¿Qué? Tienen alguno desconectado Que se espabilen, coño Negro jugando un juego Pero es de waifu WTF A ver, waifus hay en este juego, eh La verdad Y son mi main Yo juego solo con tías Ah, no, voy con el moque este ¿Solo juega con tías? Me lo he follado también Oye, me cargo esto, Ebon Me lo cargo, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! ¿Dónde va? La pared es dura Inténtala con esta pared Tío, tío Eh, señores ¿Matamos robots? Vale No Pillo chalequito Juan, Juan, intenta darle un bombazo a esta pared No, esa no se rompe Primo Juan, primo Juan Solo son las blancas, Ebon Las blancas que están así como medio pintadas, ¿sabes? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Ah, aquí está la cabeza Faltan 5 segundos No hay robots, ¿no? ¿Nadie viene? Es gratis esta partida, Juan Es gratis Dos objetivos ocultos, tú Esto está… ¿Qué? Se ha cargado uno Se matan entre ellos Se matan entre ellos Vamos a russear, chicos Corre, corre Le jodemos psicológicamente ¿Qué? Querrán terminar rápido Se está matando entre ellos Estoy corriendo por ahí A tope Aquí hay uno ¿Sois vosotros? Disparando ¡Pum! 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 Este personaje no tiene sentido, Juan ¡Dale otra! ¡Otra, otra! ¡Pum! ¡Rompe esta sin miedo! ¡Me parío! ¿Dónde está la gente, tío? ¡Hostia, me han cegado! Ya vi ¡Por el culo, por el culo! ¡Estoy, estoy! ¡Oh, me he marcado! Vamos a perder esa ronda, gente Hay un robo aquí, hay un robo aquí Por favor, lo pida Hay un robo aquí, hay un robo aquí Hay un robo aquí, hay un robo aquí ¡Evon! ¡Evon! ¡Cargata el robo! ¿Has matado a Juan? Perdemos Un robo azulito ¿Qué habla? ¿Dónde? Eso ha sido por el ping, eh ¿Qué ha pasado? ¿La has matado tú o qué? ¿Y yo? No me lo puedo creer Vale, 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 vale El león tenía que cargarse una cámara Un robo y yo estaba tirado en el suelo al lado del robot Y en vez de cargarse al robot ha fallado y me ha matado a mí, me ha matado Me ha rematado Se levanta el arma, tío ¡Mierda! 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 Sí, en modo sorpresa Hay uno detrás de la pared Bueno, rompe ¿Han pillado bombas? No, ¿no? No ¿Otra vez? ¿Para que están liando? ¿Pero esta gente qué está haciendo, tío? La puta familia desestructurada, ¿eh? No sé qué coño es de hacernos Quiero subir ahí, no puedo Me han matado por atrás, Juan Me podría haber ganado los tres, tío, en verdad Si hubiese empabilado Se ha hecho la loca Están rusheando, yo creo que están jugando a perder Esta gente, la verdad Pero esta gente no está jugando a ganar Está jugando a lo que salga, ¿sabes? ¿En serio? ¿Sigues vivo? Queda el último atacante ¿Os habéis cargado de la escalera? ¿Y tú? Ahí está Vale Qué fácil, tío, game, ¿no? Estamos a una, ¿eh? Pero también te digo Dos se van Los que quedan se matan entre ellos Y nosotros presumiendo, ¿eh? Y estos son sueños, de hecho Y dos de ellos son ciegos Como que de por encima de mí me enfado Yo no, ¿por qué? Ah, porque lo localizo, ¿no? Dos caevi me gusta, tío Dos caevi Ascali Ascali Se hace una doble, Juan Que todo cuando perdés Y yo me he hecho una doble Yo no me he hecho una doble Pregúntale a Andrés si puede probar pulse Que es facilillo y está chulo Seguro que le gusta Andrés, ¿te has escuchado? Sí, lo he escuchado Y yo, Flores, ese es nuevo Sí, este es nuevo Me lo acabo de pillar Parece que está guay Muy bien, tío Increíble Parece el Mikel Parece quién? El Mikel Yo había dicho a Prince Royce Lo mismo cuando me va a echar aquí Vamos Te digo que te amo Mi amor me tiene enfermo Este se supone que tiene cámara O sea, un cochecito que explota Que explota ¿Y mata de una o...? Espero que sí Hombre, sería también muy OP, ¿no? Están arriba Eso tiene que estar guapo Y yo, es que el coche aquí Yo se oye a esta gente Y me hago un juego de coche Vaya Este es un sitiazo ¿La familia está guay? Fuera, coño, es un sitiazo, ¿eh? Diez segundos Diez segundos Bom, 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 bom Inserción en cinco segundos Tienen una... Decaevi Vamos ¡Vamos! Nos intentarán russear Huele a coño que tira para atrás ¿Sí? Vamos ahí, sin miedo Por arriba Sin miedo nada, temazo de Alex Un vago ¿Qué? ¿Un coche? Alex y un vago Este es el que disparaba, ¿no? No, mierda ¿Quién ha hecho esto, tío? Yo ¿Por qué me rompe la cobertura, pedazo de cabrón? ¿Qué pasa? ¡Ruseamos, chicos! ¡Deja de historias, coño! Vale, les hackeamos móviles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi señora? No ¿Esto qué coño es? Aquí Hay un tío Ahí está Joder, se ha escapado uno ¿Esto cómo coño se hace, tío? ¿Y yo? ¿Te da un tiro? ¡No, que pego! ¡Chicos! Dentro Ah, ¿pero qué? ¿Ese también era malo? ¿Qué está esto, tío? ¿Con dos cojones? Estaba el otro también El Sedax está en línea y funcionando Queda uno de los enemigos Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta partida? Ah, no Mira, mira, mira que ha matado Mira que ha matado Claro, ese está pecado, creo Yo me he rayado, dale ¡El mejore! Vaya palizón El puto André Que parece un personaje del Assassin's Creed Vale, vale Vale, pues señoras y señores Estamos en la semifinal 2 del torneo ¿Semifinal 2? Es que esta semifinal sí es una mierda Hay que hacer a buena Le doy a otra vez Vamos, la de un lado y la del otro Claro ¿Qué nivel soy? Habéis subido muchos niveles Los que sois nivel 30 por ahí ¿Qué va, no? Sí, estoy 40 y pico, Juan ¿En serio? No Si no, no dirí pico De verdad No, mira, estoy 39 y casi 40, Juan Nada mal, ¿no? Hombre Nada mal Pero tú Tú has jugado ¿Cuándo jugaste tú mucho a este juego? Pues igual que tú Cuando me pagaron Pero yo jugué mucho después de que me pagaran ¿Sabes? No mientras Yo jugaba también No tanto Porque yo hice una publi de Rainbow Six O dos como mucho ¿Tú cuánto hiciste? ¿Nueve o diez? Las que me dejaron Sí, tres o por ahí Las que me dejaron Yo sé cuatro Disfrutó, ya sabéis Con trox potentes además, Juan Hablando al Antonio Dubizó Antonio, por favor Trox potentes Dame otra puli De Rainbow Six, por favor ¿Dónde se abren los...? Ya no Paquete ¿Tienes un paquete? En el menú Yo lo abierto antes Está todo guapo Como se abre el paquetillo A verlo, a verlo Fase de veto de mapas Vale Ojalá el chalet No vete a Ivanko Me flipa el chalet, tío Chalet te flipa Y Banco también, ¿no? Y Banco y la polla Estadio Bravo, Estadio Bravo fuera Ese no sé cuál es Mira, cualquiera de los que toque está bien Va a tocar Banco 100% Ya veréis Toma Banco, Banco Hostia, ni he votado ¡Vamooos! Let's go Este, este es el de... El de... El de... El de... El del garaje El del garaje, ahí está Hostia, esta hiper es Pablo, Joaquín y Mario Cuidado Pablo, Joaquín y Mario Ya ves Tier 3 de tu canal Los tres Madre mía Se cuelan en la fina encima, tío No, esto es la semi-fina Semi-semi Fuce Fuce ¿Vetan a Fuce? Claro, porque quieren pillar los rotos Claro, tío Vale, van a pillar a Yacal Me pillo yo a Yacal, entonces Si se pillan a Yacal No, no, no No van a ir a Yacal Clash, clash Clash, clash Y yo me pillo a Yacal Clash, clash O puede que baneen a Yacal Pues entonces pillamos Caveira Clash, clash Si veteis a Yacal Sois tier 3 de cara negro Si vayan a Smoke y Ghosting Si vayan a Smoke y Ghosting Van a Yacal, 100% Caveira, muy bien Es verdad, si Yacal es atacante y ese defensor se le gilipollas Vale Pues yo me voy a pillar Yacal Te han dejado el tuyo Sí, sí Yacal, Yacal Yacal Yo quiero ese, eh Frontal del aparcamiento Se viene Clásic, este es clásic Esto es Rainbow Six para mi juguera Este va bueno Vamos ahí Mi señora Up, 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 up Up, up, up Vale Vamos a poner una mirita 1.5 Yacal tenía lo de que se tocaba aquí y veían las huellas Y que más, ya está, ¿no? Está broken Yes El Yacal lo escucha a mi madre ¿Qué? ¿Un cantauto flamenco o algo? Por la cara Vamos a localizar una bomba No, pues tiene pinta, Yacal Qué pintaza de que han dado otros flamencos Sí Yacal tiene algo que ver con los lobos y eso, ¿no? Sí Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Ah, Yacal, eso es Yacal Ay, como me cruzo Y me atasco, es que soy penoso Pero sí que me iba a ir Sí, no O arriba era... Es Tic Toc, ¿no? ¿Y qué hay de ti? Venga, vamos, eh Yo con Yacal me saco la polla, ya veréis 5 segundos Y yo... ¿Y tú verás los pasos con el humo? Sí He probado el campero Pero si será, está bueno Pero de poner 10 partidas de eubrofeno De un... Bueno, no me ha molado Bueno, es lo que es Eh, ¿dónde vamos? Y yo por aquí, por el parking, ¿no? ¿O vais por arriba? Yo voy con Andrés por el otro lado Mmm, flanqueo De hecho, me he dejado mi robot ahí, todo bien puesto No mierda ¿Yo por qué no puedo con eso? Vale Vale Baitea, baitea Aquí hay uno, está ya Mira Ahí hay uno, tío Te ha atentado un escáner Te ha atentado un escáner Ah, pero tiene muy pocos segundos 3, 2, 1 No va a explotar Hay uno, hay uno aquí, eh Vale, podemos, podemos ir ¿Qué? André, Guille, ¿cómo vais? Perfecto, perfecto ¿Y tú? Han tirado cosas ahí Vale, está un toque ¡Uy, qué susto, Guille! ¿Adiós a alguien? Había una Claymore Vale, señora, va Me han disparado desde abajo Escaneo huellas Vale, podéis, podéis Ahí está, ahí está Está arriba, está arriba Vale, pues venga Otra huellas, escaneo Están arriba todos, eh Con el alt, con el alt Podéis pasar tranquilitos Hostia, me dejas con 20 de vida Cuidado, negro, cuidado, negro Como si hubiera sido yo, mi culpa ¿Eso, la has puesto tú? ¿Está caliente, Guille? Sí, la acabo de poner yo Eh, señores, otra vez Señores Eh, están ahí detrás Por detrás, tío Sí, de hecho Tengo a mi robot ahí Ebon, ¿no te ha visto? Voy con esto, mira, que es una bomba No ha visto al Ebon No me ha visto Ese tío tiene que estar Lo veo aquí, tío Mi madre a mí no ha visto al Ebon, chaval Espera, espera, negro Dios, la que le da Me cago en mi puta madre Vale, puedes seguirme Aquí hay algo, espérate Ojalá alguien hubiera visto eso Guille, que tu madre me viene directo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ya, me lo ha comentado muchas veces ¿Alguien sabe dónde está? Al lado derecho no hay nadie Sí, es que yo antes he mirado y no estaba Vamos, vamos por la derecha, ¿no? Voy a intentar meter otra bomba ahí Me ha disparado, me ha disparado Está en la bomba, está en la bomba el tío ¿Ah, sí? Qué putada, sí Yo no, aquí no está, no lo veo Ah, vale, sí, sí Muerto Qué buena, no ve alguien ya con el frontotirador, ¿eh? Coloco Ah, afonda, afonda, afonda Ay, qué pena casi Corre Ah, coño, que se ha cambiado la ventana, tío O sea, se ha cambiado nada, que era el otro, ¿no? Qué buena, Ebon, qué bien, qué bien Yo me tumbaba a Ebon en el suelo, al control Impresionante Ese tiro no ha tenido sentido He quedado uno de ellos Uy, lo está tan acojonado Uy, que te mato Uy, que te mato Qué cuño Pero vamos, el personaje, ¿no? La llana está guapa, ¿no? ¡Pillaz, cepo! No lo he visto, tío Está aquí, está aquí No, ventana, ventana, Ebon Va, ya está ahí Me llevo Me llevo una botella de cerveza a la boca Veo que está vacía La dejo, me cojo otra Me la llevo a la boca y también está vacía Me he quedado todo chafao Llevándome botella vacía a la boca El mutuo borracho, ¿eh? ¿Por el mismo sitio? ¿Sí, no? ¿Mismo sitio? Sí, yo igual O si queréis... Nada, porque el tío ha estado empanado Si no, no me atajo ni a mí El tío me ha visto a mí, pero no a ti ¿Aceptarás el contrato de G2 para Rainbow Six? Que va, que va Yo estoy en muchas cosas ya, no apetece Sé que les hago falta, pero... Paso ¿Koi tiene equipo de Rainbow Six, negro? No, de Valorant y LoL, ¿no? Debemos localizar una bomba Sí Pan, pan, pan El Rainbow Six, entiendo que no es como el LoL y el Valorant y tal No, pero el Rainbow Six mueve bastante, ¿eh? Sí, sí También está su de esta profesional, pero claro No, está bien Es una movida Ve, eso da hasta pereza ¿Por qué? Hacer agujero en cualquier lado, tío Mola, Juan Alpixer Igual que el LoL competitivo, ¿no? En plan, también son todos frikis No, no, el competitivo del LoL mola Lo entiendes un poco, ¿sabes? Y el del Rainbow Six es más fácil, ¿entendés? Que el LoL Sí, oiga Claro, ¿no? O sea, qué decir Joder, el LoL no se entiende una mierda Están aquí, ¿eh? Aquí abajo están Estoy viendo la cámara, ¿vale? O sea, tengo la cámara puesta ¿Garaje? Sí, garaje Se van a quedar en el garaje, ¿vale? Se van a poner... Van a ir al coche de policía y tal Van a cruzar desde ahí, ¿vale? Vale, entramos por donde antes Sí, por donde el coche de poli, ¿no? Sí Y están en el coche de ambulancia, en el ambulancia, vaya Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí En el ambulancia Espera, señora Voy a ver a ver si hago por aquí Señores, yo te doy la vuelta, ¿eh? Hago el envolvente ¿Por qué? ¿Por qué disparáis? ¿Quién dispara, tío? Yo, porque hay aquí la mierda esta Vale, eh, está allí, está allí Vale, se cree que me he colado Es tonto Hay algo aquí Eso hay que metarlo, ¿eh? Ahí hay una mierda Cuidado, ese consueto Sí, sí, se ha ido para la izquierda ¿Hay algo? ¿No habéis visto? Tienes que metar eso Una bomba o lo que sea Vale, entrad por donde yo estoy Señores, otra vez Ustedes te jugaron los aliados de un pavo Y terminan enfadándome con un juego y con él ¿Cómo? Jugar el rainbow sí pa' ligada, tío Esto es guapo Vale, está aquí justo enfrente Lo tienen tochacao No se usa eso Vale, voy Voy con la bomba, ¿vale? Tengo las huellas, tengo las huellas Analizo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pero, Illo, ¿no veis que está marcado el tío? ¿No lo veis? No Illo Pero hay que romper esto de alguna manera Analizo más Mirad, 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 mirad ¿Lo veis, no? ¿Y aquí otro? Sí Ah, tiene una pared ahí, tío Está justo detrás de la pared, ¿eh? Buena, buena, buena Dios Lo he matado, lo he matado Está roto, ¿eh? Hay una al fondo, ¿eh? Vale, espera, espera Dejado el lío ¿Dónde está? ¿Al fondo? No lo ve, no lo ve marcado 16 metros pone Mierda, mierda Me han matado Estaba en las escaleras yo, tío Me he colado ¿Qué? ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Hay una bomba de pared rara, tío ¿Sigue estando al fondo? No lo sé, Andrés Yo ya les he perdido Hay uno que ha saltado Está ahí Buena Hostia, he matado a uno Con una Claymore Let's go Cuidado, Andrés Muerto otro Buena Vale, señores Quedan dos Vale, está a tu espalda Lo sabe Sabéis que si empezáis a correr Le hacéis el lío, ¿no? Hay un tío Me ha parecido ver a alguien por aquí Cuidado Ahí a la derecha Eh, bueno ¡La bomba! ¡Mierda, es loco! No, era una Claymore de esas, ¿no? Pero está tocado ese Era un C4 ¿Cómo? Esa es la mierda, ¿eh? Buena Uno para uno Uno para uno, Andrés Te la marcas Ahí está Faltan 15 segundos Ahí has visto el codo, creo, ¿eh? ¿En serio? ¿A la izquierda? No, va a salir Tiene cierre el cero de OST Claro, claro ¡Vamos! 6 segundos 5, 4 segundos 2 Ahora, ahora, dale Qué pena Ha hecho la del conservador Buena Casi Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ha hecho la del conservador Míralo Míralo, qué conservador No, es que un fallo Y lo tenemos muchísimo, tío Es lo de que cuando tenemos nosotros que atacar No podemos dejar que pase Que nos queden 30 segundos Ya, ya Ya, ya Está mal, es que lo ha hecho Muy bien dicho, tío Oye, es que las bombas de pared Es que estos no son malos tampoco Nos hemos comido Yo me he comido una bomba Y no sé quién también ¿Qué fue? A mí me ha pillado por detrás Estaba haciendo lo de la rota Pero que esta gente no es mal equipo tampoco ¿No? Los otros En plan, lo hacen bien Bueno, pasa bien Lo negro de la pared de mira Una ventana ahumada Sí, sí Yo usaba mira también a veces, tío Pero se me había olvidado ya Es que cuando no usas los personajes Se te olvida las cosas que hacen Entonces no sabe que hay en el mapa, ¿sabes? En plan, veo una ventana negra Y digo ¿Qué mierda es? No se podía romper No se podía No, la de mira no se puede romper ¿No? Sí Yo creo Yo sí puedo Si están reforzadas, no puedes Mi personaje sí puede El francotirador Tiene como una ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre Una mierda Que la pone en la punta del franco La dispara y ¡boom! ¿Cómo hace? Hace ¡Boom! Oh, están arriba Están arriba Sí, están arriba Buenas P.O.F. ¿Me quedo aquí? No, aquí no Aquí no No me lo puedo creer No te han visto Grande Juanica Más ciegos que Juaninaca, eh Arriba donde antes Perfecto, Juan Ahí encajadito Hermano, es que quiero salir de aquí ¿Sabes? En el jarrón de mi abuela Aquí ¡Boom! Vaya sitio, eh Go, go, go Mira, los marco, eh No, no Que van a saber que los ves Exacto Ahí lo tenéis Me ha sudado toda la polla Ya lo que me habéis dicho Por aquí vamos a entrar otra vez Yo estaría por arriba Sí, sí Los subes por arriba Voy con Guille Ten cuidado que Vente aquí Voy a snipear desde aquí Voy a hacer lo de la rata ¿Sigo teniendo mi dron? Rompe esto Que yo no tengo puñetazo Puesto No lo he matado No me lo puedo creer ¿Qué cabrón? ¿Y él a mi bebé? Vale, puede subir hasta esta sala Me ha matado desde la ventana Cagada, cagada Vamos Estamos en B Al lado, eh Voy a ver a Guille Qué buenísimo Qué bien Me encanta, tío Me encanta este juego Con su bomba de mierda Quiero pillar esto Es que creo que tengo uno detrás, ¿no? Guille, ya están mirando todos, eh Vale No me siento nada presionado Qué rata Cámaras, es verdad Mi cámara Tengo mi dron Mira, Marcos Hay un tío en la esquina de la bomba, eh Esto que es A o B Mira, detrás Detrás, detrás La escalera La escalera Suben por la escalera Cuidado ¿Dos o uno? Uno Intento marcar Pero no me deja Eh, ¿por qué se ha caído el sedax? ¿Por qué me ha explotado antes? Cuidado ¿Lo marco? ¿Lo veis? Sí Vale En la esquina de A En la esquina de A Voy, venga Se ha acabado el tiempo Hay que seguir Hay que rushear Se han matado entre ellos Hay que abrir esto, tío A la Z ¿Cómo? Aquí está el tío, eh ¿Puede abrirlo de alguna manera? Eh, ¿esto lo peta? Creo que sí Voy a mirarlo A ver si esto peta No estoy seguro Si esto lo peta Hay un tío justo en la esquina de A ¿Cómo se hace para girar? Espera, espera, eh Que... Ahí Si ve Tío, aquí, tío Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Aquí hay uno, eh Aquí hay uno No me lo puedo creer Cómo no le he dado ¿Cómo se ha pillado a los dos, eh? Vale, no os preocupéis Pero, tío, no le he dado a nadie Yo creo que no me ha dado a nadie Dios, cómo te ha rusheado, chavás De la cabrón Fuck Sí, tío Pero aquí ya, acompáñanos Os estaba acompañando, tío Lo que pasa es que me he quedado muy atrás O sea, sí Vale Defendemos ahora, ¿no? Y Jotachanka era bueno, ¿no? No, ese es el de la troleada Ese no es el de la troleada Yo lo voy a pillar ahora Y voy a pillar otra vez a Frost Es que Frost pone los cepos Y los cepos se cargan a un tío Y un coxiquito Boom, bombitas Es la polla, ¿sabes? Ya que es que arma tenía La carabina Tachanka era bueno Vale Ah, le han hecho reward, dice A mí no me gusta aquí Me voy a pedir el menú Que me recomienda Que te pida otro Eh... Todo está bueno No te preocupes Que te caes y que te lo comas Ya está, ¿no? Que te pidas todo el plato Puede ser Te merecen mucho Vale Chavales, chaleco Venga, eh Chaleco, coño, es verdad No podemos fallar En la defensa remontamos Sí Señores, 1500 robots Ya han visto todas las bombas, ¿no? Alright No, para Vale, ¿aquí dónde vamos a defenderlo? Me ha detectado un escáner ¿Cómo? Aquí he dejado yo antes mi robotito Tendríamos que cerrar aquí Don Pepe, aquí Vale, vale Cierra ahí, cierra ahí Yo ahora entro por otro lado Cubre esa ventana Así, Andrés, tú sabes, la de la rata Y ahí cerrar también, ¿no, Juan? ¿Dónde, de negro? Aquí, ¿no? Aquí cerrar o no? Cierra, cierra No, de hecho, para, quita eso Vamos a hacer así Y, mira lo que hago Y el que salte, que se la coma En la sala principal hay uno Han disparado ahí, ¿eh? Ahí hay dos Ahí hay dos Es la entrada donde Buah, ese además se va a pechar Yo me quedo de nada con el bolet Subiendo por la escalera hay uno, ¿eh? Por la escalera de caracol Tened cuidado ahí, chicos Nooo Me ha matado el de la escalera de caracol, Andrés Vendréis que haberlo perseguido un poquito Es que venía otro del fondo, tío Es que aquí no No, no, no Vale, señores Tengo controlado Hay uno ahí Han roto aquí, ¿eh? Muerto Acaban de tirar un robot Espérate, espérate Andrés, ¿aquí? ¿Dónde está el uno? Hay un robot que va subiendo De los que electrocutan Te va a entrar por la puerta Te va a entrar por la puerta A la izquierda, ahí Mátalo Vale Vale, el de la escalera Está visto El de las escaleras No, está arriba, está arriba Ahí hay uno Vale, ha tirado un robot, chicos Vale, me estoy poniendo nervioso, tío No me entiendo de nada En mi uno Hay un robot Va a entrar por ahí abajo En el uno Va a entrar un robot ahí Y el que lo controla El que lo controla Está uf, le he tocado le dado Andrés Andrés, Andrés En la base de las escaleras En la base O sea Métete Que bomba, vienen por detrás, creo, eh Yo reculaba, eh Me quedaba en la bomba Pasa por detrás ¡Ay! ¡Ay, lo tiene justo detrás! ¡Ay, ay! ¡Oh, qué pena! No me gusta este arma Vale, está subiendo por las escaleras Vale, el otro está a la izquierda Y yo, hermano, por favor Silencio un segundo, tío Son dos Y tienen a la llana, tío Veo dos Ahí le he dado al otro del fondo, tío Ah, bueno, Juan Hermano, es que no podía, tío Andrés, tienes uno de atrás Andrés, está arriba Vale, Andrés Entraba un robot Vale, Andrés Tienes otro... Que sí, Juan Que eres muy malo, tío No pasa nada Sí, en vez de Andrés Hubiera dicho Juan Le hubiera parecido genial Sí, pero bueno Siempre hemos oído No, tampoco, tampoco Sabes que le habría dicho Que se callara Porque no me entero Sí, sí Son frikis los hijos de puta Sí, tío Estos son buenos también, tío ¿Quién de los defensores Tiene un buen arma a media distancia? Este sitio es de media distancia, tío Yo no ¿Rook, a lo mejor? Luke, Skywalker No, el Ebon El Ebon no tiene... Ebon, ¿tu karma tenías? Decidme alguno No sé cómo se llama el arma Pero se va un poquito, eh ¿Quién era Melusi, tío? ¿Y yo quién coño es Wamai, hermano? Está guapo el personaje ¿Esto es molo? ¿Tú presentes? El arma de Frodo es muy buena Pero a distancias cortas, ¿no? ¿Medias? No sé yo Chaleco, chavules Estamos en el mismo sitio, ¿no? Sí Oye, pedazo de pepino Este arma cómo se va, ¿eh? Bueno Vale Entra Vale, le he dado todas ¿Cómo suena esto? Tiene la de Ser Eagle, ¿eh? Hay uno que se ha escapado, ¿eh? ¿A dónde? Pueden entrar por arriba Vale Yo me voy a quedar aquí en modo rata, tío Modo horchata ¿Puedo por aquí a ver si sale esto bien? No creo que salga bien Bomba localizada por el enemigo ¿Dónde está? Van a venir por ahí arriba, ¿verdad? Poneo Hay un tío ahí, Juan ¿Dónde? Buena Ya está, ya está Ya está hecho, ¿no? Falta dos todavía Joder, pero un 5 para 2 Imagínate perderlo Vale Vale, me han visto Tira cámara Puta llana de mierda ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Está con Guille, creo Entra por aquí Guille, Guille, ¿por tu culo? Está al final el tío Yo me ocupo de esto Defensa quería entrar la activada Estoy ciego, ¿eh? Me acabo de ver aquí Si ves a alguien, dilo, ¿eh, Guille? ¡Ey! Está el loto en esta sala Están entrando Solo está vivo uno Ha corrido mucho ¿Para que este era? Ten cuidado a la derecha, ¿eh? Ahí está en la ventana Está en la ventana Queda uno, Giana Qué puto susto, tío Me ha hecho la del Ebon a mí, ¿eh? Ahí lo tiene, ahí lo tiene Guille Fácil, fácil Bien, bien, bien Bien, bien No se esperaba No se esperaba No se esperaba Vale, voy carreando No importa Esto es un one mate No hemos reforzado ni una pared ¿Nadie? No creo, ¿no? Yo sí, yo una Yo he reforzado una Y me quedo encerrado Imagínate el nivel Arriba, ¿no? La misma Me ha gustado La típica de ganas una Ya está Es mi nuevo campeón Ah, Melusi es este Cuando hacemos directos de… Bueno, ya no hacemos directos del Rainbow Pero cuando hacíamos Siempre pasaba lo mismo Que lo veía mucha gente Que sabía jugar Y se ponía… O sea, la gente que sabe jugar a algo Se pone nerviosa Viendo entretenimiento vacío Que es esto En plan, estamos jugando al Rainbow Porque nos apetece Conocer los cojones, claro Claro, claro En plan Y la gente que es strikehard Y que no Que tiene cero habilidad asociada Tío, no lo entiendo En plan, estás viendo a chavales Igual al Rainbow Y te espera que hagan lo que tú Que llevas 7000 dólares en el juego Hermano, te quieres relajar Y tomarte una teila, coño Claro Esa gente, pero ah, Juan En plan, llevo 6000 dólares en el Rainbow Y como tú no haces lo mismo Pero picha, que coño Te espera, cojones No sé Si me hubieran dispararle A los cochecitos Se me haría Vale Cochecitos aquí Por aquí pueden venir El que va a entrar Y se va a tomar un cepo Un coche sale ahora Por aquí nada Hermano, tengo los huevos De poner aquí Esto Y detrás un cepo No, es verdad ¿Cuántas puertas se pueden poner? De estas Infinitas La de maderita, infinitas Y refuerzos también Porque yo puedo haber puesto Tierra 3 o 4 Pensaba que la han limitado ¡No! Me cago en la puta Me ha dado un tiro en la cabeza Qué asco Hay dos señores Me cago en la puta Pero ¿qué hace ese tío ahí? Hay dos No uno, dos ¿Lo he dicho? ¿A los dos? Espero que se coma el cepo Por lo menos Ahí hay uno Ahí hay uno, chavales ¿Dónde han marcado? ¿Dónde han marcado? Ah Andrés Date la vuelta Están todos en el otro lado ¿En el Valorant la comunidad es peor? En el Valorant te cortan los huevos ¿Quién me va a cortar bien a mí los huevos? Chupa la polla Pero en el Valorant la comunidad es peor Que la de Rainbow Sea En plan más Intensa Te tengo en cámara ¿Vale Andrés? Hostia, es que ¿Me pueden entrar por ahí? 100.000 veces más Ah Cargas listas para la fiesta Muy tóxica ¿Tiene que ver con que free to play? Puede Estoy diciendo que la gente que paga por un juego menos tóxica O sea, efectivamente Soy clasista Pero el que paga por un juego Supongo que Bueno, supongo que no Supongo que no Habrá mucha relación Queda un poquillo ¿Qué opináis? Es que no sé si tanto por el hecho de pagar Sino porque si es free to play Juega muchísima más gente Por lo tanto Hay más probabilidad de que se encaja Muy bien Eso es verdad Hay otros ahí ¿Arriba? Arriba no Arriba no El que queda está aquí enfrente Lo he visto Andrés Vuelve Vuelve con el equipo Anda Andrés Ah Que estoy muteado Perdón Estoy mirando las cámaras Vuelve Vuelve Se le oye Está con Ebon Está donde Ebon Andrés Da la vuelta Por atrás Por la izquierda Por aquí ¿no? No Si puede dar la vuelta Sería mejor ¿Por qué? Porque lo pillarás No se lo esperan Cago en la puta Cago en la puta Ebon La ha puesto en B La ha puesto en B Ayy Pisa de puta Ebon 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 Andrés Ebon 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 A la izquierda A la izquierda La habitación de tu derecha Ay Ahí está Ahí está Detrás del escritorio No estaba ahí Se habrá movido ¿No? Izquierda Hay yo para abajo ¿No? Dios Desbloquea Busca Busca ¿Dónde está? Ahí Venga Venga Desactiva No lo encuentro La hemos perdido ¿Esto? No lo hay ¿Esto? Madre del amor Hermoso Dios que sé Cómo es Andrés No te rías No te rías Por favor Como lo que tiene Tiene forma de portátil Yo qué sé Tío Mario Sigo otro Sigo Hostia Es el Guille Ya ves Soy yo con un mazo Fuera el torneo No, no, no Se tiene que repetir De hecho Acabo de pasar al final Claro Tienes que buscar Físicamente La de esa Claro No, pero Claro Se ve la maletita Del Sedax Sí Pero No te dice Donde ha plantado ¿No? O sea Había plantado La otra Estoy convulsionando Hombre Tiene toda la pinta Lo veo que el André Ve al Ebon O sea El Ebon Me tiró en el suelo El André Lo remata Le descarga Medio cargado Al Ebon O sea Se da la vuelta No es antillo Intenta ese tipo Un portátil Que era Del escenario Decorado O sea Juego un maletín A mí Ojo Ay Dios mío Dios Me nace El chavadito Que está viendo esto Que tiene 6.000 horas Estará Vamos Con un estudao No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Pero ellos Si ven esas cosas Y luego nos hablan De rotaciones Tienen que Unir hilos ¿Sabes? Unir hilos Unir hilos No atarcamos A ver tío Unir hilos Venga equipo Va va ¿Te has desmotivado Necro? No estoy bien Me he hecho a 3 Y me he marcado Con que no te desmotive A mí me da igual Yo quiero jugar En el de la nieve Tío Está guapo ¿El de la nieve ¿Cuál era? El de Sí es verdad Que era como de navidad ¿O no? ¿El de chalé? ¿El de chalé? ¿El de chalé? ¿El de chalé o el de chalé o el de chalé o el de chalé? ¿Estadio? Sí, sí Sí, sí Tienes la canción A ver A ver A ver La que toque chalé Chalé o el de chalé Chalé o el de chalé La montaña Chalé 100% Toma Jeroma Oh Casi 30 a Paco, ¿eh? Vale, van a metad a los de siempre, tío. A Jaime, a Kevin, a Jackal, a Fuce, porque a Fuce, tío. Son los mismos de antes, Ghostin. Estos son Ghostin, el Pablo. Ah, son Pablo y no sé qué. Hijos de puta, Pablo, me cago tú muertos. Míralos, son los mismos de antes. Joaquín y Pablo, que están ahí juntos. Y el de antes, tú. El de la mierda esa, tú. El nombre ese raro. ¿Cuál es el señor Palitos? Es que se hizo 20 kills antes en dos partidas, Juan. ¿El Raúl? Pues yo lo voy a reportar. Tiene la cara de... Mira la cara que tiene Pablo. ¿Dónde? Juan, que te va a ver. Pablo. Pablo, pero yo no le veo la cara. Hostia. Me voy a arreglar. El rey dama, el hijo de puta. Y el de antes también, ¿no? Menudo chupa, polla, tos. A reportar a todos. Ghostin del libro. Hostia, y el del código de barra. No ve que hay puta gente más triste. Vamos a follárnoslo. Fuego, campamento. Fuego, campamento. Vamos a follárnoslo. Venga, venga, venga. Señores, full tryhard, ¿eh? Ganar esta es ganar una final. Venga. Vale. Yo lo estoy reportando. Vamos, ¿eh? Porque el del código de barra se hizo 20... O sea, señores, si ganamos a esta gente, son unos penosos. Y lo más importante, nosotros no. No, no. Penosos lo son ya. Ebon, elige. Corre. ¿Qué estoy haciendo? Ebon, elige. ¡Ah! ¡No! ¿Back? Estaba ahí... Hostia puta, ya empezamos. Hostia puta. Ebon deja el Pokémon, tío. La cara se va ahí bloqueando y reportando. ¿Y qué ha pasado? Porque no ha pillado personalmente. Me he comido al Back. Back Fernández. Pero lo puedes cambiar ahora, lo puedes cambiar, ¿eh? Es verdad, cámbialo ahora. Vamos, vamos. Siete. Siete, siete. Siete, siete. Darán siete. Siete, siete. Vámonos. Hostia, pues estás de puta madre que hayan metido eso, ¿eh? Por el Ebon. Creo que hayan metido por el Ebon, ¿no? Aquí están, aquí están. Aquí están. Lo dijeron. Tienen una caveira, cuidado. Be careful. Gente, tienen una caveira. Probablemente hagan lo que hago yo. Lo de irse a un lado raro solo para intentar matarnos por la espalda. Cuidao. Espalda. Intentamos matarnos por la espalda. Vámonos, mira como la ciorerita. Tiene que estar arriba del todo, ¿no? Donde estoy yo y por qué estamos dando… No he marcado. De hecho, más el lío a la caveira que a mí. No tenemos ni la bomba, ¿no? ¿Qué va? Arriba, arriba. Nos quedamos, chicos. ¿Dónde estamos, hermano? Paso una misión de calo. No estoy yo. Negro, estás lejos y fuera, ¿no? No se quedan aquí. ¿Qué están? ¿Arriba del todo? Seguramente. No. En medio plano. ¿En medio plano? Bueno. ¿Estás disparando tú, Guillén? No. Soy yo para desconcertar. Me gusta. ¿Cómo piensas? Esa ventana. Me da una poquita de susto. ¡Hijo de puta! ¡Están en el sótano! ¿En el sótano? Joder, macho. ¿Y cómo se llega al sótano? Hermano, pero… ¿Escaneo huella? No rompa. ¿Estás ahí? ¿Lo ves? Existe la posibilidad, ¿no? Que el tío de los palitos sea hacker. O sea, ve el conito, aunque sea, me refiero. ¿Qué? Un cepo, tío. Muy buena. Hay uno que subió por donde el número 3. Aquí está la caveira. Tu puta madre, caveira. ¡Hostias! Me ha reventado. Pero el puto friki de mierda ese, hermano, que le huelen los pies a queso. Me ha pillado la caveira. Tío, qué puto friki, loco. Es un mur del libro ese, tío. Me ha niego apuntado. No, no tiene ni un grupo de WhatsApp, ni uno, tío. ¿Es una gosteada? ¿Quién es? ¿El que va con caveira? Hombre, claro que es gosteada. Si son los mismos de antes. No, el que va con... No sé quién es, la verdad. No sé qué va con el personaje. Qué pereza me da, tío, esta gente. Tatcher también lo he jugado bastante, yo. Tatcher, ¿quién era, tío? Nos suicidamos y cambiamos. Podemos rendirnos, sí. Podemos rendirnos y salir. ¿Ahora ya de ya? No. No, hasta la ronda 3 no podemos. Tenemos que jugar esta y otra más. Vale, pues yo me voy a matar directo. No, no, no. Yo juego a la norma y a la 3 no rendimos. Quiero dar la satisfacción al Joaquín 3 de matarme, tío. ¿Qué te esperaba? ¿Que no te hicieran el streamer sniping? Y yo, ¿pero por qué me lo tengo esperada? ¿Sabes? En el Rainbow sí, además. Es como... Sería un detalle que no sea tan... A ver, si hacen el sniping en el DayZ, ¿sabes? No lo van a hacer aquí. A ver, aquí... Que lo juegue a 10 veces más gente. Un juego que estás a peca, ¿sabes? Pues te pillan donde estés. Están aquí, ¿vale? Están arriba, del todo. No, en medio plano. Ahí yo he marcado alguien. Te ha gustado medio plano, ¿eh? Es que no sé cómo... En medio, en medio de la gaza. En la planta al medio. ¡Está acabado! ¿Dónde coño están las bombas, tío? Hay que localizar y desactivar una bomba. Yo voy a intentar salir del mapa, tío. ¿Dónde estáis? Porque voy solo. ¿Hemos subido aquí, tío? Medio plano es esto, ¿no? Oponentes ya están saliendo. ¿Hay uno ahí? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Lo he visto. Ahí, ¿eh? Ha salido por ahí el tío. Nos hemos roto la cámara de aquí. Sí, la he roto yo. ¿Qué ha pasado? Por ahí podéis entrar tranquilo, ¿eh? Hay un tío fuera, ¿eh? Me ha matado de fuera. ¿Lo tumbado? Lo he tumbado, lo he tumbado. Vale, lo he tumbado y lo he matado. ¡No! ¡Uy! Dale, dale mar, señor. Marca. Otro muerto. ¿Qué es una teta? Aquí, no. Son copias. Por la casa. ¿Entramos? Sí. Sí. Entro, ¿vale? Arriba, genial. Ahí abajo. Sí, arriba y a la izquierda hay otro, tío. Cuidado, va a explotar. Chocuinar, taneno. Mola, mola como no disparan al puto clon. Y a nosotros, y a mí justo me guan satelan. ¿Y arriba dónde? Arriba estoy yo. Ahí, ahí hay la escalera abajo. Este no es, ¿no? Ah, ese eres tú, perdón. Joder, madre. La madre que lo paro yo. O sea, literalmente estoy en la calle, fuera, y me dispara, ¿sabes? Es que no hace falta que nos mate ya, entre nosotros nos jodemos. Está fuera, pero como el tío sale mucho. Pero ya está muerto el tío, Andrés. Que no, Juan, que es culpa mía, tío. Se ha detectado un escáner. ¿Qué escáner? Este. ¿Puedo entrar aquí o yo no? No me lo puedo creer. Me ha explotado algo, pero estoy... Este va a quedar sin bala, Iván. ¿Pero dónde están, tío? Sí, está aquí. Qué temazo, ¿lo? Estoy tumbado. ¿Alguien puede venir? Yo estoy muerto, Guille. Yo también. Ahora voy. Yo voy camino, Evon. Está parruzado. Ah, no, Evon se pisa. Es que no sabemos ni dónde hay que entrar, ¿no? Evon, ¿por qué me has dejado morir? Te va a acabar el tiempo, Iván. Mira la vista. Es que aquí te ríes. ¿Eres tú el que ha acabado la ronda disparando a un tío sin poder matarlo? Sí. Te hace gracia. Van a hacer un remaster del Horizon. Del primero. Hacía falta, hacía falta. No nos podemos rendir. Sí, nos matamos todos. ¿Cómo se hace lo del modo streamer este para meterle delay, tío? ¿Hay alguna forma que habéis dicho? Sí, en opciones y tal. Habría que quitar escena y poner el delay ese. No, no, escena, no. Le damos ahí como es random, ¿no? No, pero no es random. O sea, tienes un delay predefinido. Tú pondrás 30 segundos, 20. Será como en Fortnite, ¿no? Doy por ocho. Ah, vale, vale, vale. O algo de eso, supongo. Vale, pues si soy yo el que busca partidas, ya está. Yo quito la cena un momentillo y ya está, ¿no? ¿Qué? En privacidad, vale. Venga, vamos. He matado al hacker, o sea que se pueden hacer cositas aquí. Sí, pero lo malo es el rector. Ah, se da igual. El rector. Están abajo. En la planta media he visto uno. En la planta media he visto uno. ¿Cómo me han petado esto? Ah, ¿qué hay? Ah, ese es el niñato ese. El niñato. El niñato, santo. No, hay uno que es muy niñato. El resto no tanto, pero... Yo lo dejaría ahí, que está muy bien. Buena, Guille. Buena, Guille. Déjalo ahí, déjalo ahí. Si te la rompen, es casualidad, ¿vale? No te preocupes. Mira, me voy a liar. Ahí, mira. Casualidades, ¿no? Sí. Vaya, Joaquín. ¡No! Hermano, tío. Me ha cazado el spawn. Impresante. Qué pereza, tío. Puto friki, tío. Qué pereza. No tiene vida, tío. Ni amigos. Bueno, sí. Y son subnormales todos, tío. ¿Qué pasa, tío? Me voy a rusar. Que se va a poner a esta puta partida. Bueno, sí. Amargado. Yo me voy a la ciudad tirándome del tejado. ¿Dónde está? ¿Abajo o no? ¿Este en abajo? Ah, no. No tiene amigos. Bueno, sí. Son subnormales. ¿He dicho lo mismo que Andrés? Ay, puta. Sí. ¿Está matado, negro? ¿Es qué? Joder, fabila, tío. Yo me estoy tiltando. Creo que te tiltea. Ah, que no le he dado. All righty. Claro. Buena, Ebon. Ha visto el 360. Me ha molado. Es ese ruido. Parece que va saltando, ¿no? Me ha marco yo, ¿eh? Suicídate, Juan. Si están los niños ahí llorándole a sus padres porque va a matar a Juan. No. Bueno, Andrés. Está arriba. Ahí va. Qué puto grande el Pablocho que la chu. Pes. Está poniendo rápido el directo de Andrés también. Pim, 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 pim. Hostia, qué guapo el coche bomba. ¿Era más arriba? Ay, ay, ay. Ahí hay uno, Andrés. No, no. ¿Aquí? ¿Marca? No, no, no. Me había aparecido, pero no. Ah, vale. Que tiene tiempo límite. Vale, vale. Sí. Mierda, coño. Lo he visto justo. ¿Dónde, Andrés? Ahí, en la sala de... No sé cómo decirte. Debajo de tus pies. No lo he visto, coño. Vale. Hacks. ¿Cómo se llama eso? Cuando te giras para matar a uno. Un turno, no sé qué. Flick. Eso es dejarte en vergüenza. ¿Si os calláis? ¿Si os calláis? Si te van a matar, Juan. A la derecha, Juan. A la derecha. Un turno, ¿qué? Lo has visto, Juan. Queremos rendirnos. Un turno, ¿qué? Juan. For what? Y yo, de verdad, digamos, vuestra puta madre. Cuando jugáis vosotros... ¿Lo viste, Juan? ¿Lo has visto, loco? No lo he visto a nadie, yo. Cállate, cállate. Y atrás, atrás. No he visto a nadie. For what? Me está viendo a alguien. ¿Quién? Te rusean, ¿eh? Sí, claro. Sí, tres. Sí saben dónde estoy. Cinco segundos. ¡Chupo mi polla! Faltan diez segundos. Encima te ha dado, tonto. Cinco segundos. Venga, tonto. ¡Vala, Joaquín! ¡Qué malo soy! ¡Vamos! ¡Estuvo a mitad ganado! ¡Vale, Joaquín! ¡Vale, Joaquín! ¡Vale, Joaquín! ¡Tengo de peliculero, a ver! Parece una peli de Tarantino. ¡Total! ¡Pero clavado! ¡Pero clavado, a ver! ¡Vamos a rendirnos! Ese plano era full Tarantino, tío. ¿Cómo se hace para rendirse? Ahora le dais a la ruedita de arriba a la derecha. ¿Rendirse? No deja, ¿por qué? A ver, darle a jugar a normal, a ver si deja. ¿Rendirse no es aquí? ¿Por qué no deja... Debería dejar, ¿no? Cuando empiece la ronda. Cuando estemos jugando. Cuando estemos jugando le dais a escape y a rendirse, ¿vale? Y ahí nos dejará. Meto el delay ese y así no tenemos este problema. ¡Goyo! La primera vez que lo veo. ¡Goyito! ¡Goyo! ¡Vamos! Mira, escape. ¡Rendirse! ¡Sale todo el mundo! ¿Quién le ha dado a que no, tío? ¡Goyo! El cazador de cogollo. ¡Vámonos! ¡Tú pringados! ¡Tienes que cazar cogollos! ¡No vas al negro! ¡Pero Juan te hemos asoteado, de hecho, Juan! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? Mira la jugada encima, ¡boom! Y el otro con la freona en la cabeza. ¿Demás? Está guapa la king, ¿eh? ¡Qué guapa, tío! Me parece todo feo. Vale, ahora yo… Mira, salimos de aquí, ¿no? Con un segundillo. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Os dais cuenta cómo se salen, no? Sí. Lleva la escuadra conmigo. Vale, ¿dónde es lo de aquí y dónde? Tienes que dar opciones, privacidad. ¿Opciones, privacidad? Retraso en el man making, ahí lo tienes. Pero tendrás que poner los segundos que sean. Vale, ok. Eso lo pongo fuera de cámara. Ocultar región y latencia. Sí. Esto es irrelevante. Cambiar el nombre de otras personas. ¡Hostia! No, eso no, porque hay que ver quién es. Ah, vale. Oculta tu avatar personal. Sí. Mostrar tú. Muestra la palabra tú en lugar de tu nombre de usuario. Tontería, ¿no? Sí, porque sí te pueden ver directo. Claro. Ya está, ¿no? Mostrar apodo. No. Vale, simplemente con el retraso, ¿no? Sí. Vale, le voy a meter retraso. Le voy a meter esto de retraso, ¿vale? Aplicar. Y ahora salgo de aquí. Le doy a jugar. No ha igualado. Vale, ¿puedo cambiar ya la escena? No sé. Esa tos ha sido de ambulatorio total, ¿eh? Y que estoy malo, tío. ¿Estás malo? Tengo labio hinchado, tío. Me duele la muela. ¿De qué será, Guille, tío? Pues seguro que del pádel no. Vale, todavía no puedo ponerlo, ¿no? Ok, bueno, pues yo lo dejo así. Lo que pasa es que, aunque no lo veáis, vais a oír cuando entremos en partida, ¿no? Porque eso se oye, hace el típico... Está claro. Está claro, cabrón. Si ocultas tu nombre, los de tu stack pueden saber que eres tú, así que no hay problema. Ah, pues perfecto. Pero da igual. Sí, yo oculto mi nombre, pero ellos no. Qué tontería, ¿no? Deberíamos ocultarlo todo. Y tampoco es plan aquí de... Escúchame, a ver si... Tío, esto lo hablaba yo con el André, tío. Sobre todo con el de Izeta. Pero, Illo, vaya mierda llegar a este punto, ¿no? Sí, sí. Yo cada día le he cogido más asco a la gente. Total, ¿eh? No, no, tanto para la calle, como para una foto, como para... A todos. Que pasan estas cosas de... Cuando estás comiendo... Pasan estas cosas de que estás jugando a algo y que de repente ya no puedes jugar como antes. Porque hay niños y chavales que quieren, ¿sabes? De hecho, hay juegos que es infuable jugar. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿El LOL? Este, por ejemplo. Esto no es infumable, cabrón. Bueno. Hombre, hoy no, hoy no. ¿Por qué sirve eso? Pero tú te pones de seguido es muy fácil, nipearte. El Warzone, el WoW. El LOL también puede ser, pero vamos. Tú, por ejemplo, juegas al LOL en directo y no te pasa nada, ¿no? Bueno, alguno cae. Pero como estoy haciendo yo una cosa ahora que es más troleo que otra cosa, pues se joden ellos más que yo. Así que sí. El Rush, por ejemplo, es infumable. Ya me ve. Vale. Hostia, Praderas, Esmeralda, qué guapo, ¿no? Sí. Es el nuevo, tío, qué chulo. Praderas, Esmeralda. Y yo, parece de la Assassin's Creed. Sí, tío. ¿Sí o no? Y yo, parece. No sé si habéis jugado al Hitman, al último que salió. ¿A la Assassin's Creed? No. Y hay una que a mí me explica lo que juego, tío. Y hay una manzana. Y a la pradera, tío. No sé esto, yo, pues. Ok. Este mapa, tío, me da como vibras raras, tío. Como que no te gusta. Me voy. Yo es que... En el equipo anterior ser descalificado por penoso. Este mapa es más de Sniper, ¿no? Sí, tú crees, tío. Soy Joaquín 3, no tengo amigos ni he metido la churra. Igual que en el Fortnite. En el Fortnite jugarlo... Qué piriza. No me quiero imaginar una persona que juegue eso competitivo y sea grande. A ver, es que también ten en cuenta. Nosotros jugamos a los juegos por entretener, no simplemente. Pero el que se dedica profesionalmente, ¿no? A lo que tú dices. Juega todos los días para subir IDL o para subir MMR. Y le toca gente que le toca los huevos. Hostia, vaya fuerza mental, ¿eh? Para seguir haciendo eso. Ya, pero bueno... ¿A quién baneamos, chavales? A ver, ya. O sea, suelen entrenar en equipo y eso también, ¿no? ¿Cómo se escribe en el chat, Guille? A? No, es Y. Ay, Y. Ay. Ay. Vale, yo me voy a pillar... Si me pillo a Pulse, André me pega, ¿no? Ehm... No, no, yo voy a jugar a Valkyrie. En verdad me gusta mucho. Con 12 yo Pulse, que hace mecha que no lo juego. Dale, dale. Yo sigo con Guamay. Estoy enamorado de ese señorito. Guamay, ¿qué hacía? ¿Qué hacía este tío? Yo pon Ela. Let's go. Ela, Ela, Ela... Ela, ela... Pero claro, tienes que conocer el mapa. Pero Guamay... Tiene un disco. Es verdad que Pulse parece cocaína, Manon. Alquírie, man. No lo he visto. Vale, chalecos. Chalequitos. 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 Es muy útil, tío, que le puedes poner cámaras y tal, tío. Sí, en el satélite es muy útil, chavales. Chavales. No te acuerdas el mapa, ¿eh? Chavales, robots. Robo, robo, robo. Uno por aquí. Si nos vamos abajo, le rayamos y se creen que estamos abajo, pero de verdad no. Vale, he matado a uno. ¡Dios mío! Tres. Yo he matado a uno, ¿eh? O sea, que cuatro. Sí. ¿Pero de aquí? Sí. Vamos poniéndonos aquí, tío. ¿Acabo de ver uno? Joder, el día que toco una teta lo flipo. ¿Qué? Hostia, pero aquí de aquí. De aquí arriba es una fumada, ¿no? ¿Me han visto las bombas? Sí, pero saben que está arriba. What? ¿Por qué se ha roto eso? Ok, camareo. Si pongo dos está mejor, ¿no? Ha entrado ya por la parte esta que he marcado. ¿Por abajo? Ah, no, por arriba pueden entrar, ¿eh? Sí, han entrado por abajo. Ah, ¿entro por abajo? Soy más malo que él. Hijo de puta, yo. Joder, hermano, me sé el puto mapa, tío. Abajo están. ¿Puerto? Al menos uno. Abajo están. Joder. ¿Quién ha andado por aquí? En vez solo está Don Peno. Sí. Hay uno ahí, ¿eh? No los veo, Andrés. Ahí había uno. En la sala de atrás. He visto uno, he visto uno. Hay uno con el escudo, por favor, aquí. Está ahí delante, ¿eh? Ahí es. Vale. Voy a rushear. Hay uno con el escudo, por favor, Evan. Aquí, Andrés. ¿Estás solo el del escudo? Sí, está solo. ¿Damos la vuelta? Estáis abajo vosotros, ¿no? No, está con el del francotirador. Mata. Mata uno fuera. Grande. ¿Sí que hay uno, Juan? Vale, está un toque el del escudo, ¿eh? Vale. He cruzado al del francotirador. Casi me mata. Métete, Andrés, que te ves, ¿no? Sí. Creí que se haya por aquí. ¡Ay! Puta. No veas, tío. No sé quién es el del escudo, tío, pero qué pereza, tío. No se mueren, hermano. ¡Dios! Chico, pero no ruseis. Claro, pero al del escudo ya le habíais hecho daño, ¿no? Sí, sí. Yo al del escudo le he tirado dos granadas. Le he cosido bala. Hay que separarse. Yo creo que en este juego siempre lo de atacar en sándwich es importante. Sí. No, pero es que no tienes que atacar. Ya, pero coño, si está bajo de vida, yo qué sé, ¿sabes? Le he dado donde he podido. Y además que las rodillas son un punto importante del cuerpo, si te jodo las rodillas. ¿Y el del escudo cuál es? ¿Cuál lo hemos baneado? Eh, no, es Blackbeard, se llama. El que tiene como un escudo chiquitito en el arma, ¿sabes? En plan, cuando apuntas, tienes como... Ah, porque no, tiene un escudazo, eh. Pues entonces otro. Un escudo grande, no sé quién es. ¡Hostia! No me he pillado la granada. O sea, ¿a quién os referís? Porque Montaña está baneado, Clash también. A la siguiente no nos centramos, Guille. Venga. Que venga ahí. Yo es que pensaba que estaba solo, por eso estaba ahí haciendo el moña. ¿Por aquí pueden entrar? No sé. ¡Blitz! Dice la gente que tiene que ser Blitz el otro del escudo, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¡Hostia, son puros! ¡Diez segundos! ¡Me encargo! ¡Me encargo! ¡Me encargo aquí! ¡Me encargo aquí! ¡Buena chica! ¡Nos ha traído otro drone! ¡Bomba localizada por el enemigo! Vale. ¿Qué bombas han visto? ¡Ah, no! ¡Hostia! He petado algo que era nuestro, ¿no? ¡No! ¡ niż! ¡No! ¿Enseñador activado? ¿Enterrón al y, eh? ¿O arriba? Zona arriba, hay alguien, ¿lo oyes? Aquí, 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 donde estoy yo Está afuera, está afuera Hay un tío dentro, loco Pa, ¿qué? He matado, Iván, tío, perdona Joder, tío, vaya mierda de arma también Me había reventado Estoy safe Bien, don Pepito Ahí sí le he dado, ¿no? Ah, lo veo, lo veo Z, aquí, donde estoy marcando ¿Cinco? Sí Joder Hay uno en esta puerta, ¿eh? Estaban aquí los dos ¿Están en zona de escalera? No, está en una puerta Ok He salido y lo he matado Estoy bien, eh, para si alguien me quiere revivir Aunque queda uno, ¿no? Vale, bien, bien, bien Bien, 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 bien Es que he matado justo ahí uno Y taca, taca, taca Y... Pero este no es ¿Quién era? ¿Cuál era la que tú pillas? Guille, la sniper Kali Porque era Kali El que estaba usando ese era Kali Ajá Intenta disparar en ráfaga ¿Cómo, tío? Pues deja presionado suelta, ¿no? No, pero tendrá modo De ráfaga, ¿no? Supongo que... No No sé No, yo... Lo de que vayan a gente sale... Te sale para todo el mundo Para que lo sepas Pero no es de la partida, gente Eeeeeeeeh Am... Aseguren la zona y protejan las bombas ¿Dónde estamos, loco? Ay... Yo voy a poner... Acá No tengo ni idea, eh Vale Yo es que este mapa no me lo conozco tan bien, tío Tampoco Tan bien, eh Chaleco, señores Chaleco No habéis pillado chaleco, eh Yo... Yo sí Yo no, ya voy El Pulse tiene C4, ¿no? Pero yo no lo tengo equipado, ¿no? No me conozco esta zona ni le tengo Se ve... Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Los atacantes han encontrado una bomba Vigilando al enemigo No puedo creer que me he cargado Si tiene pero no lo lleva Por eso que no lo he equipado Yo aquí voy a cerrar, es una toleada, eh ¿Dónde están los hijos de puta, tío? ¿Dónde están los hijos de puta, tío? Creo que hay gente afuera ¡Hostia, me he dado! Cargadita Eh, eh, cuidado, Ana Hay un tío que me ha reventado Ay, coño Yo he dado al 4, ¿eh? ¿Alguien por aquí, Don Pepe? Ah, me ha reventado, eh Está ahí metido Justo enfrente mía ¿Cómo? Está subiendo por aquí, creo, ¿no? De ahí dos, he hecho No sé si te vayas tirón, ¿no? Joder, es que no me conozco al puto mapa Voy hiperperdido, tío Eh, hay tres Ah, no, me ha matado Andrés ¿Fuego, amigo? Perdón ¿Alguien más quiere matarme? Mira a todo el equipo ¿Te ha matado a Andrés? Todo el equipo tenemos el de este rojo ¡Andrés, coño! Dicho que no lo sé, perdón Hermano, pues fíjate, eh Ya, ya ¿Lo veas? Acaso muerto ¡Aquí! Ash, detrás Detrás, detrás ¿Dónde? Justo de donde yo estaba No me lo puedo creer ¿Cómo me ha visto? Bueno, parece que me ha oído llegar Y iba con el alto Pisao, tío La de daño que he hecho, tío ¿Y por qué? ¿Y yo por qué? A ver, he disparado desde una parte del mapa al otro Y estaba Ebon por medio Estaba Ebon con dos enemigos Entonces he disparado y le he dado a Ebon Pues nada, ¿yo qué hago, tío? En plan, rusheo o algo, ¿no? La de esta En contra... La de esta Ah, he encontrado el Seda Está igual, es igual Mira, uno tumbado ahí, imposible Vale, vale, bien, bien, bien No, pero está controlado, me gusta Go, go, go ¿Cuánto vamos? Uno, dos Vale, está bien Vale, está bien No está mal, no está mal, tío No está mal, no está mal A mí en una me ha matado Guille Y en la otra me ha matado Andrés Ahora viene el negro Y después me toca a mí, ¿eh? No te olvides Y después te toca a ti Super shorty Es mejor que os ponga en el fuego amigo Porque Andrés no para ¿Eso qué significa? ¿Que nos ponga en el fuego amigo? ¿A qué te refieres? O sea, te dan como un aviso, ¿no? Y ese aviso, ¿qué hace? Que como vuelvas a matar a alguien de tu equipo Te mueres tú también, ¿no? Creo que sí No sé por qué me han dado A mí me lo han dado también Ah, ahora os hacéis daño entre vosotros Vale Porque el Andrés ha matado en fuego amigo Y nos han puesto un aviso a todos En plan, si nos disparamos entre nosotros Nos hacemos daño también Pero vaya, eso yo lo veo lógico, ¿no? Pero si siempre estaba el fuego amigo, ¿no? Y yo, pero una cosa es el fuego amigo Y otra cosa es que tú dispares a alguien de tu equipo Y tú también te hagas daño, ¿sabes? Ah, vale, vale, entiendo, tío Claro Que te refleja el daño Están en la primera planta, ¿verdad? No, en la segunda Me estoy riendo de cosas por la cara, tío Estoy con un pavo Vale, tenemos las plantas Espérate, Guille, ¿eh? Vamos Eh, ¿quién es este personaje? ¿Cómo? Hostia, me he pedido un mensaje, no sé quién es ¿Vamos por aquí? Vámonos Vámonos Lo más obvio Tienes más microbios Ah, es más arriba, ¿no? Yes ¿Entra algo por aquí mismo? Podríamos entrar por ahí, sí ¿Cómo uso el cacharro este? André, vetele una hostia pero chiquitilla Espera, que me he liado, tío Si rompéis esa ventana, tiro humo y entráis Entro yo con mis santos cojones Rota Voy ya ahora mismo, ¿eh? Espera, espera, espera ¡Necro, negro, negro! ¡No! No, ¿qué cojones se ha matado? Jajajajaja Un láser ¿Qué es que llora esto? Vale, está ahí Cuidado, cuidado Me ahogo, me ahogo, me ahogo Revivimos ahora, ¿vale? Jajajaja Me cago en la puta Tío, vaya tironazo Me he acabado de pegar No, tío No he podido hacer nada No pudo cambiar el personaje ya, no Vale, callao, que se lo ha marcado Andrés No me lo puedo creer Te disparo, Andrés, por detrás Por tu espalda justo Confía Saltando la valla de Melilla Es loco, ¿eh? No, no, no Se ha ido planchado Tendríamos que entrar por abajo Pone la bomba, se da la vuelta Salta la valla En plan El puto Kani, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Misión completa! ¿El veneno los ha matado? Vale, señores Esto es punto de partido Por favor, remontad esto, ¿no? Estamos matados No, no, estábamos bien Entonces vamos a ganar Esta gente se está drogando Voy a entrar a la hija ¿Eh? ¡Hazza! ¡Hazza! Te falta de ponerte los toros, ¿eh? Estoy todo bien Estoy grande Aquí Vale, voy para arriba Los escucho, están en esta sala de aquí, ¿eh? En… 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 Joder, me mata a mí Coño, estará André también, cojones Me ha matado el primer Me ha matado, ¿no? Yo he quedado aquí Mierda, hijo de… Puuuuuta Cuidado Planta del medio, ¿eh? Semirús, ¿no? Guille, es tuyo, ¿eh? Eh… No, no, escucha, son cuatro Guille, le encontra bombas Le encontra bombas Le encontra bombas Yo creo que estamos arriba, ¿no? Oh, me caché la madre Qué cojones, te han chupado, eh, guapo Me han chupado, tío Con las ganas que he tenido Están arriba del todo, ¿eh? Venga, otra para abajo Mmm… Están arriba Espera, la otra para abajo Don Pepe, ¿te vienes? Sí, pues Juan, acaban de romper aquí Fuck, ¿dónde? Arriba he roto yo, ¿eh? Arriba he roto yo, ¿eh? Replicador activado Rusa, Andrés Ahí, pero ¿por qué a mí? Conexión comprometida Ahora sí que no puedo morir Si me muero, no puedo más Tengo para romper esto Hay uno de la puerta de abajo Voy con vosotros ¿Lo han matado? Sí Qué grande Joder, qué grande Juan, han roto ahí Lo sé, lo sé Ah, no, ahora Eh, ha pasado Entró como un pro Como un pro Chúpame la polla ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos todos juntos ¿Quién más? ¿Quién más? Pocky Dios, te acabo de salvar, Ebon De no morir No, no, le doy yo ¡Le escaneo, le escaneo! ¡A cuchillo, chicos, a cuchillo! ¡Y me mata! Un momento Hemos ganado, ¿no? Hombre No, 3-2, es A4, ¿no? Ah, vale, es que no me salía lo típico de que se había acabado la ronda Me había rayado, tú Vale, punto de partida, eh Venga ¡Uh! ¡Qué nervios! ¿Qué pasa? Punto de partida y atacamos Representa, ¿no? Representa, represent No sé El Rocket League también es free to play y no hay toxicidad Y yo creo que hay toxicidad en todos los juegos En todos ¿Cuál es eso no hay toxicidad? Rocket League dice que no hay Y encima furball Cuando te meten el gol y se ponen a dar vueltas en el aire Sí, sí Yo me he llegado a tirar los 5 minutos de la partida del Rocket League Poniendo muy buena, muy buena Buena parada O sea que una toxicidad más leve En verdad sí Buena parada, gracias Buena parada, gracias Así los 5 minutos de la partida Cualquier juego, tío Cualquier cosa que involucre a muchos seres humanos Va a ser tóxica Sí Eh, aquí Hola, amigo Sí, básicamente que el triunfo de uno depende de los demás Exacto Bien dicho, tío Cierto, ¿qué es lo que había por encima de Diamante 3? En el Rocket League 2 Diamante 2 No, mira ¿Master? No lo sé, tío World Master Vamos a ganar Vamos a ganar Pero venga, por favor, ganamos, eh De verdad, que esta partida te ha sido complicada Cuidado detrás de esta furgoneta, tú ¿Por qué? Porque antes casi me mató a mí Oye, no hemos visto las bombas, ¿no? No, nos hace falta No lo crees No lo crees No lo crees Vale a la B 3, 2, 1 Entra ¡Vamos, necro! ¿Qué hay o no? No hay nadie Aquí no hay nada, ¿no? No hay nadie, me representan Está ahí, está ahí Corre Ambos de un cepo ahí, Juan Pues entonces están aquí, eh Están aquí arriba, eh Cuatro contra dos solo Y el otro se ha matado ¿Qué está pasando? ¡Ay, tío! ¡Juan! ¡Se ha reventado! ¡No! He cagado vivo, loco Puta rata este tío, te juro Solo que hermano Rompe el cepo Hostia, tío No tiene vida ese O sea que darlo Joder, ¿cómo? ¡El cepo, el cepo, el cepo! ¡El cepo, el cepo! ¿Qué cepo? Yo no he visto nada Madre del amor hermoso Qué lamentable Yo qué digo, el cepo es lo que pone el Don Hugo Te juro que creo que en mi pantalla no se veía, eh ¿Quién es el Don Hugo, tío? ¿Qué es el Don Hugo, tío? ¿Qué coño es Don Hugo? Este va puestísimo, eh El cepo es lo que pone Don Hugo, tío A las doce de la noche Yo creo que había dos cajas de puro que ponía Don Hugo ¿Qué? Te juro por mi vida Yo no veía un cepo, pero sí que había dos cajas de puro Ponía Don Hugo Pero claro, dicho ¿El cepo no es lo que ponía Don Hugo? En plan, parecía que Hugo, un tío, ponía cepos Un tío del barrio, ¿sabes? Por eso digo que parecían que estaban drogados En plan, los cepos, en vez de poner los frost, los pone Don Hugo, eh Fruta personal del Rey Posse, eh Dios mío, tío Dios mío, tío Ah, no, lo he dicho bien Hostia, el André me ha drogado Es un pavo, tío Es un pavo, tío Tú, ¿dónde está la bomba? Hostia, me he quedado pillado En el piso de arriba No puedo salir, ¿dónde me he metido? A ver Estás en el piso del medio Deben localizar y desarmar una bomba No, tío No pasará, yo las pillo yo con mi persona Yo soy main Don Hugo, no se rían No quiero engancharte Madre mía ¿Qué hacemos? Hay bomba aquí, eh Arriba del todo, ¿no? Mira, negro, la he encontrado negro Perfecto Por favor, esta tenemos que ganarla, eh La anterior Hostia, cuidado, hay un tío dentro, eh Venga, he esperado que he hecho a mi señora Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Hay un tío fuera Nooo ¿Cómo me bajo? ¿Quién se ha matado, tío? Dios, ¿cómo me bajo? ¿Cómo bajo yo de aquí? Mano, tío, qué pereza ¿Qué está pasando? Juan, ¿enrosamos? Hermano, tenés que ver mi mente Tío, madre Cómo se la cayó en ella, tío Ha sido peloso ¡Negro, se viene! ¡El 2-1, Nico! ¡Go! ¡Humeo! Dios santo, qué puta vergüenza Esta gente está reventando Vamos a perder esta partida No sé muy bien por qué ¡Arza! Vaya rata Arza 3-4 vamos Es que, ¿por qué saben que estamos todos ahí? Claro, lo tengo hostil Obviamente O sea, los disparos son irrelevantes ¿Entiendes? O sea, que no haga ruido Da igual, ¿sabes? No ha acabado la partida, eh No, no, claro que no No, no, claro que no Tengo que ganar los tequis Hemos ganado Punto de parada Por favor, si ganamos esta Volvemos a empate Y se viene, tío Venga, venga Esta es la mejor partida de Rainbow Six que estoy en mi vida Frost Voy con Pillar los mails, por favor Sí, yo voy con mi mails Valkyria Acá yo con Doc Me pongo una pipita, let's go Vamos a defender bien Dice Bob, perdón, esto porque Uno se cae Los otros dos Entramos la ventana juntos A ver, son cuatro, eh También hay que dar un poco de emoción, eh Pero yo estaba así, girao Haciendo rappel Y veo al Guille caer Como un muñeco, tío Delante de mi justo Diciendo No, tío Quedo topenoso Es que yo pensaba que alguien Disparó desde la ventana Fuego, amigo ¿A mí? ¿Qué? Dice que es No me muevas No me muevas Vale Voy a preparar el felpudo, dice Si entramos… ¡No, ve, no, ve! No, ve, no, ve, quete, quete Mira, negro, la jugada maestra Me representa, ¿no? Y ahora detrás de esto El tío lo salta todo confiado Y se come el cepo He gastado una puta cura Porque soy retrasado Eso es lo que pasó ¡Eh, escudo, escudo, escudo! Hostia, yo también, yo también Hostia, yo también Me cojo yo este personaje Para que cojáis Fuera, coña Nos podría fichar algún equipillo, tío Se ha suicidado un tío con una granada Vale Vale Nos está dando vidilla, venga Vale, son literalmente tres personas Si pierdo esa partida, cuidado Me sentiría muy mal Venga, tres pa' cinco Dompe solo Tres pa' cinco, André, 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 escudo Voy Dompe, ven con nosotros No Vale, Dompe, sigue matando Mientras no te maten Mientras no te maten ¿Sabéis dónde andan? No Están fuera, Andrés Los cepos vuestros me los puedo comer yo también Si quieres ¿Alguien de centro por aquí? ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Dónde están los notas, tío? Andrés Se le ha sudado, ¿no? Son muy bien Tiquiti, tiquiti, tiquiti ¿Están por abajo? ¿Dónde están? ¿What? ¿Aquí conmigo? Conmigo Joder, qué malo soy Muerto Vale, queda uno Estoy a 10 de vida Lo que te ha reventado, ¿no, André? Ese tío Abajo, ¿no? Cámaras Dios, me he cagado Cámara y acción Bunny Q1 Digo, voy a ir por aquí Os Cómo le gusta el guillo cuando mata a alguien Narrarlo Cierra Vamos a ganar esta, chicos, eh Y yo aquí me he cagado Mira, abro la puerta Me encuentro al Team Venga, quien gane esta gana Hijo de puta, cómo me conoces, tío Me hace mucha gracia Y yo Vamos a hacerlo bien Venga, va Seguid las instrucciones de mi señora Cambia el arma Si ganamos, nos fumamos unos dos nubos Venga Nos celebramos unos dos nubos Además suena puro bueno, eh Yo no Sería como los típicos puro potente ¿Quién gane, gana o hay que ganar dos seguidas? ¿Cómo, cómo? Quiero que es diferente de dos Quien gane, gana, sí Vale O sea, si ganamos nosotros o tienen que ganar ellos uno u otra Mira, es punto de partida de prórroga O sea, el que gane, ha ganado Quien gane, gana, sí Quien gane, gana o quien gane, pierde No hay nada Escúchame, ¿dónde está el docente? ¿Abajo? ¿Quién gane, pierde? Hay que encontrarles, eh Acá abajo, están abajo, están abajo Abajo del todo, abajo del todo God damn it Hay psycho remaining Vamos, abajo del todo, eh Cuidado con el cazamiento Venga, rompé esta puerta Venga, con toda mi puta polla Me voy a romper una, dos y tres Hay una bomba de hecha, eh Hay algo ahí Vale, hay una, dos Dos personas ahí ¿Dónde fue? Según mi lógica Según mi lógica Los puedo guansotear a todos Estaba abajo o arriba? Tía, que rápido, coño Es que la gente tiene mejor ping, tío Hostia, nos van a ganar, eh Venme mucho antes, tío Veo como teletea eso Espera, eh, Nek Ay, que no puedo usar Vale, ya Eche un vistazo alrededor Tío, la rata y se mueve ahora, hijo de puta Ay, que te mato, es una broma He perdido el contacto Hijo de la gran puta, no te dispara a ti, a mi si Estoy recargando Dos pavos, por favor, lo tenéis Es un higuillén vuestra, la verdad A ver ¿Coge el Sedax? Ah, que no lo he cogido No ¿Que tengo que pulsar un botón? Si, la F De Francia El Sedax ha sido recuperado Vale, pues Gilly Dime ¿Tú que estás peleando con un señor? Eh, no, el que, el que nos mata Hostia, la que se ha comido No me has sabido Estoy orgulloso Bueno Evo, no hay que atacar, eh ¿Te dice que está afuera? Ah, 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 ah ¿Qué ha pasado? Te han pinchado una cosa Quítatela Ohhhh Date la vuelta Dispara una guille Dispara una guille, eh, mon No, no he escuchado tiros Quítate, Géminis Hostia puta, que susto ¿Quién ha sido? Me ha visto, me ha visto la pistola, ¿no? Bueno, pues ¿Dónde vas? Y se la ha jugado como nadie, ¿no? No, pero se ha sido granadoso Pues os digo, en plan Ha tirado la granada como Como el que tira con una piedra Te perdemos, que lamentable, tío Es que somos, en plan Es divertido Pero somos un meme, ¿sabes? Me ha hecho tío No se puede carrear de esta manera, tío Y perderlas todas Yo, sinceramente Teniendo aquí al negro Que tiene contacto Muy, muy directo con el Ibai Que además está en KOI Yo, si fuese tú Le diría al Ibai De montar un equipo de Rainbow Y que nos fiche De hecho le mando un hueso para mismo Yo se lo decía Porque yo creo Por lo menos hacer unos Hacer unos tryouts Yo veo Yo veo Cargamos que ha salido Yo me voy, chicos Son las 12 y tengo partido ¿Tienes partido tú de qué? De meme, de otra vez Tengo que gastearlo Pues espérate Estáis todos… Ha sido un placer, chicos Eh, en verdad Eh, pero coño Hijo de puta, tío Otro día le damos Y toca ganarlas todas Lo que está claro Lo nuestro es el Fortnite Eso sí Sí, sí Está claro, está claro Cien por cien Chicos, pásalo bien, ¿vale? Venga, ten cuidado Chau 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 Señores Eh… O sea, no sé si os queréis ir Yo por mí no me iba O sea, yo por mí jugaba algo Más Pero, ¿queréis Rainbow o queréis Fortnite? Un Fortnite Como queráis A mí me vale Rainbow, eh, también No queréis Fortnite André, ¿tú quieres Rainbow? Yo me quedaría en el Rainbow Pero como queráis Vale O sea, también estoy para el Rainbow ¿Para el Rainbow? Vale, pues le doy A mí me motiva más el Fortnite, tío Vamos a echar uno de Rainbow Y una encuesta en el canal Y que decida la gente No, no, decidimos nosotros, coño Fortnite Es que es un dos pa' dos, ¿no? Un dos pa' Un dos pa' dos, ¿de qué? Tú, yo, Guille y Andrés Pero que nos vamos juntos Claro Claro A lo que me refiero Dos Fortnite, dos Rainbow No, no, yo no prefiero Fortnite Yo he preguntado Porque es que Guille Es un puto liapichas Al principio del directo Eh, ellos no queréis Un Fortnite Ellos Fortnite Yo me quedaba en el Rainbow Es que me cago en tu puta madre, mao Eh, tío He preguntado por él Creo que te puedes relajar Estaba buscando, estaba buscando, eh Vamos, vamos, vamos A mí el Rainbow me flipa, eh Y el Fortnite también Lo único que el otro día A mí el Fortnite me pareció Una puta pasada No esperaba divertirme tanto ¿Sabes lo que te flipa, Guille? Da por culo, bro Y tus putos labios, gilipollas Y Andrés hoy es todo raro, tío Vale, he comprado, todo guay ¡Ay, yo tengo un paquete! Está fuerte, eh Lo abro A ver si tiene un paquete Hostia, que mierda ¿Kamehameha? ¿Qué dices? Me ha tocado una skin que se llama Kamehameha Con la cara Kamehameha, ¿por qué? Guille, un Kermalan entra Vale, quitamos ¿Cuál quitáis? Litoral, como las javadas No, litoral le gusta al André Sí, litoral está chuli No, pero praterés no la quitéis Sí, litoral está chuli Por favor, no quitéis litoral El café de los tuyos No Chalet Vale, vale, este sí El Guille contra una partida Y yo, ¿nos echamos un force? ¿Mais creación o no? Vale, metamos Voy a ir cada uno como un loco Yo es para no comer niña No, no, yo no voy a ir como un loco Yo voy a jugar bien Yo también Voy a jugar para ganar la 4-0 Vale Yo igual, yo igual Si no lo conseguimos Voy a jugar para ganar la 4-0 O sea, voy ahí, te lo juro Como si no estuviésemos jugando mucho dinero, tío Que es mi única motivación Mira, si ganamos todas las siguientes Luego se las pasamos a negro Para que se sienta mal Ahí está Vamos a ganar todas las siguientes 4-0 y le pasamos los clics Y que se enfade Don Hugo Tu puro También el nuestro El Guille y yo ¿Nos echamos un Assassin's Creed, brother? A la cara A la cara, tío ¿Cuál era el que había que banear? Caveira Caveira seguro, tío Mira, Caveira fuera Vale, Caveira, Clash Jackal Montaña Voy a hacer Vamos, eh Yo me voy a pillar un personaje nuevo ahora, tío Bueno, uno que ya haya usado Ay, no le he cambiado La skin o qué No le he cambiado la skin O sea, la puedo cambiar desde aquí ¿Qué puta Alibi? ¿Quién es Alibi? Puta, ¿quién es Alibi? Alibi ¿Y este qué hace? ¿Qué hace esta? No sé qué hace, tío Aseguren las bombas Aliviar Uy, que he tirado Hostia, que cagada ¿No la puedo recoger? Let's go Vale, Alibi es la que pone las mierdas estas, ¿no? Vale, pues Vamos a dejar hasta ahí Joder No puedo quitar los clones Las G son granadas Ah, vale, esta es la de los clones ¿Y yo qué guapo la pistola esta? Sí puedes ¿Cómo? ¡Oh! Vale, pues un... Voy a esperar Poner los clones cuando termine la fase Cuando termine la fase de drones Pongo los clones, ¿vale? Para que se rayen Toma Qué buena rima 5 segundos Misha le quito Misha le quito Delantero Y yo de verdad, tío Y yo de verdad, tío No, sorry, ¿no? Te ha hecho daño Sí Te ha hecho daño Me ha quitado 20 de vida No, Ebon, no la lie No la Ebon No la Ebon, a ver Que más o menos no la lie No la Ebon Ebon es un verbo ya Ebon significa liarla Mira, fíjame ¿Dónde entran? Aquí tiene que haber un clon 100% Mira, mira, falta raya Joder, qué puto susto Dispositivo listo Están por fuera Están por la puerta principal Están por fuera El típico dato que no aporta nada ¿Qué ha dicho? ¿Chun Chi? ¿Ha dicho daño? No sé Lo que ha dicho se lo han cargado Señor, están aquí Están en A, ¿eh? Están en A ¿Qué dice? He's peeking through the robber You can't see a robber ¿Todo eso para decir que está en la ventana? ¿Qué ha dicho el mal? Eh, ¿me ayudáis? Hay uno aquí en B Hijo de puta Hay uno arriba en la ventana Hay uno en B Hay uno en B Justo en la bomba Ahí lo tenéis ¿No me he matado con la bomba? Pues hay uno tocaísimo ahí Dos en B Dos en B Dos en B Había uno aquí arriba, tío Ah, vale No, que el otro me ha dado Colocando, seguro ¿Se ha reído? Eso que está diciendo, tío Yo lo voy a mutear, ¿eh? Ok, nice try, nice try ¿Cómo se puede? Con el tab Y yo, lo mutea y al guir Encima que nos tocó un guir y buena gente Este tío estaba dando ¿Ves? Toda buena gente, en plan Y estaban diciendo piqueos y mierda Eh, piqueos y mierda Y yo, fuera coña, me mola Hostia, mira que aquí tiene No te puedes cambiar de modo Ibiza Y yo, parece Mira, el dibujo del André y del Guille Parece que como que casa, ¿no? Pero aunque al André le mete la mano Sí, sí, parece que casa Perfecto No sabes lo agotado que estoy, Guille De estas cosas, tío Vale, tío En serio, concentraos, tío Yo estoy a tope, ¿eh? De verdad Al André no sé por qué me lo imagina lo mismo Con la boca Hiperabierta Así con los ojos muy abiertos, ¿sabes? En plan Como colocado Tengo los dientes encima de los labios Lo he tenido que hacer, André Para entenderte Hay un coche por aquí Arrebatado dando vueltas en la jipeta ¿Qué está pasando, coño? No puedo poner... Ay, perdóname Entra por aquí, si tienes polla ¿Qué ha pasado, loco? Está abriendo hueco Abajo, ¿no? ¿O has roto tú? No, he roto yo A ver Estación en posición ¡Me cago en mis muertos! Oh, je ¿Quién te ha matado? ¿De dónde? Por la ventana en la bomba B Espérate un momento ¿Mosy? ¿Ondestés? Yes ¿Te ha dicho? Mierda Mierda, había uno ahí Aquí, aquí Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde he marcado, tío? Ahí ¿A muerto? Hay dos tíos ahí Tres Los estoy marcando, ¿eh? ¿Por qué los marco y el guirio no mira? Hay gente en la escalera Aquí había gente A ver, en el cuatro Marca en amarillo Ya, pero En rojo como que da más urgencia, ¿no? Si marca en rojo un enemigo Como que el otro dice ¡Ostia, puta! En amarillo es como Ah, mira, acá hay algo ¿Sabes? Valkyrie, get upstairs Yes Hijo de puta Qué cerdo Y yo con un cepo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga En un momento En toda pelea cojo Toma, por tenerte Qué tensión Es que estoy con la polla, tío Andrés, yo no te estoy escuchando Tensión ¿De qué, cabrón? Si no estás hablando, tío Ya, porque estoy Intentando escuchar, tío Estoy mirando las cámaras Todo el rato A ver por dónde se mueven Intentando marcar Lo típico que me cuesta Acostumbrarme a los controles Escuchar, tío Escucha la naturaleza, tío Vamos, eh El giri este es bueno You are doing good Chat zone Thank you ¿Qué ha dicho? ¿Ahora en japonés? Tomate o puré Mira un puro Tomate o puré Tomate o puré Escudo, escudo, eh ¿Qué ha dicho? Fuera coña Habla en japonés Deja que ha un dron Uy, este no Vale, creo que no les quedan drones ya A casa de dron Hija de puta ¿Cómo corre el dron? Mira, me llevo un dron suyo ¿Cuál han encontrado? Las dos No, ha dicho una No, las dos Yo he visto un mensaje De que han descubierto las dos bombas Vale Están entrando por ahí, señores Que marcan rojo, ¿lo veis? Vale Voy con André Hostia, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, eh Sí lo he visto, al fondo Sí Buena Coño Tío, estoy pronto ¿Estás bien, André? Sí, sí Sí Me ha quitado 21 Dale No Están intentando entrar para arriba Lo habéis visto, ¿no? Están aquí todos Cuidado, tempe Hay dos, eh Y otro fondo Hermano, pero a ese No le he quitado nada de vida Qué cojones Si lo he cruzado Me he cargado el de delante, ¿no? Me he cargado el de delante Y al otro pensaba que le estaba dando Me he dado cuenta que no Tío, me he flipado Pone cámara, tío Súper útil Ahí hay uno Está poniendo Está con un coche Está vulnerable este tío, eh Matadlo, matadlo Que está con un coche ¿Dónde? ¿Dónde el 4 y dónde el 3? Este, este de aquí Ahí arriba Oh, vale Ha entrado otro Ha entrado otro y ha roto la cámara Está al lado el del otro Arriba, entonces Sí, aquí En la sala de en medio La sala central Evon En el En frente de la chimenea Aquí está Aquí está la escalera En la main En la main Ten cuidado Juan, bien, bien Por arriba Bien, bien, bien Está subiendo la escalera Tranquilo, bien, bien Ahí está ¿Estás nervioso? Grande Madre mía Vaya rotación Ah, esto rota Ahora atacamos, ¿no? Vale Docaevi me gusta, tío Parece que iba a decir que me pone, ¿no? No Total Que también En ataque prueba Sofía No Sofía no me gusta, tío No, no Además A mí Bueno, no A mí sí que me pone A ver, tiene esa cuenta Ay, Dios mío Debe usar el dron para localizar una bomba ¿Vale? Buscar bombichas Esta gente la va a tener abajo, tío Yo voy arriba, por si acaso Es una puta broma, tío Estar arriba Atención, el dron ha localizado una bomba ¿Ves? Hello Bye bye, hello Bye bye, hello Hostia, esta habitación es súper útil, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién? ¿No había nadie? Ahí, ahí, Evon Evon, perfecta, ¿eh? Dios, se ha hecho invisible Posible Y yo responderle al chaval, ¿solo le respondo yo? Respóndelo a tu bujón, que tu chaval Ya, ya es Ya, ya es Ya, ya es No sé ni cómo se habla a ti A la U ¿Estamos por aquí? Eh, recargo Tres, dos Vámonos ¿Le ha hackeo los móviles? Venga Podéis entrar perfectamente Perfecto, perfecto Proseguimos No, no, enemigo ¿Eso qué era? ¿Se te acabó la tía? No, la tengo otra vez Me quiero pillar Buenísima He tirado un tío, ¿eh? He tirado pulse arriba, ¿eh? Vamos, vamos Vamos A la derecha A la derecha Vale He marcado con el robot Mira, voy a ir pienta con el robot Vaaay Hackeado móviles Hay un tío aquí, ¿eh? ¡He estado abajo, el hijo puta! Vale, he matado a otro ¿Abajo? ¿Cómo? Muy buena Muy buena, señores Un 5-0, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Este es el móvil que yo puedo ¿Esto qué coño es? ¿Se puede romper? ¡Ay, qué pasa! ¿Qué hace? ¿Esto no se rompe? ¿Esto cómo lo hackeo? ¿Cómo hackeo esto? ¿Cómo hackeo el móvil? Vale, lo está colocando Andrés Vale, tenemos las cámaras de ellos, ¿eh? ¿Aquí? No, es Andrés Chupando la polla, chupando el culo Venga, coño ¿Dónde estaba? ¿Se lo andó a Levon? Hombre, por favor Venga ya, hermano Si le he metido 30 tiros, ¿ves? Tiene que ser la batería Me gusta Docaevi, ¿eh? Está guay La M14BR Esa típica, tío Ah, sí, la M14, tío Eso está La pa, 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 ¿sabes? Sí, tío Me encanta la mini automática Te encanta, ¿no? ¿Cuánto dirás que te encanta De uno al diez? Un nueve Bueno, un ocho y medio Es mucho, ¿eh, cabrón? Un nueve Sí, es bastante Es verdad que ni yo me reconozco No sé, no sabría definir En qué mood estoy hoy, Juan Ya, es rarísimo Yo creo que nunca te he visto En ese mood Es como un mood Es como muy de Muy centrado en el videojuego Que no suele pasar Creo que ha sido Por el exceso de cerveza Que luego se ha visto Caído, ¿sabes? Mermado Mermado, ¿no? Mermado, claro Y me ha dado ahí Como una especie de Claro, te ha dado el síndrome Del alcohólico, ¿no? Y ven mucho, se motiva Y ven poco, se desmotiva Efectivamente Es como Me ha agudizado la concentración Y me ha bajado el humor Sí Por la cara Vale, ¿están abajo? No Disociación a muerte Ha salido de su propio cuerpo Ha hecho un viaje atrás ¿Están abajo? En el garaje Ese bodega Ese garaje de No sé qué Muy guapo el juego Por cierto Está guapo, tío Está guapo A nosotros siempre nos ha gustado El Rainbow Sí, tío Vale, el Rainbow Sí Lo que pasa es que No es un carotú Es muy táctico Es muy... Sí Pero está guay Tiene momentos muy guapos Este juego Y es muy satisfactorio El hacerlo bien, ¿verdad? Es como que... Sí, sí, sí Saber jugar bien a este juego Tiene que ser la polla Esto motivante, tío He dejado un robotito Debajo de la moto De nieve del garaje Esto era un máquina, hermano Sí, claro Se dice poco Vale, no hay nadie Entra, entra C'mon, c'mon ¿Estoy aquí? ¿El guiri que se quita? Era un coche de eso, bomba Hostia, ¿le han dado el guiri o qué? Tiro otra señora, Andrés Voy ¿Dónde estás? A tu espalda A ver Vale Vale Me tira el coche ¿Hackeo móviles? Aquí hay dos Dos al fondo Vale Vale, lo que puedo hacer Es Tiro Y tirar un mito Ahí Espera, espera, espera Más Más Ivancito Se mete Más humo Te meto más humo Joder, otra vez Colocado el sedaxi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo estrocuto, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está ocurriendo Aquí hemos liado Sí, tío Pero ahí no voy a hacer nada Bueno, la descanquilita Bien Hemos ganado, ¿no? Sí Coño, esta nota ¿Qué cojones? Hermano, vaya victoria, eh Vaya palizón Qué basto, tío V a la cabecita Bien, bien, bien GG GG ¿Cómo se ha hablado? A la U, a la U GG Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you, too, man Nice to meet you Same Well, well, nice Nice Vaya, que tú entras Where are you from? Inga-land 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 Inglaterra You? Me? Este es más español Extremadura 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 Oh, oh, está imitando muy bien el acento Creo que está imitando todo bien el acento español O el inglés, tío Hay gente que habla inglés Hay gente que habla inglés Toperfe, tío Con tolas en tato Se ha reído y se ha ido, eh Cuidado Oh, me ha dado una bolsa Es que antes hablaba Toperfe inglés Y ahora ha dicho you como tu español, ¿sabes? Felicidades Gracias Me partí el culo con el vídeo ese Se va como un raccabe El vídeo ese, André, el de nadie André, el de Izeta Voy a dormir El vídeo ese es el viejo Sí, tío, buenísimo Cuando coloques los cepos con froze en ventana Por donde se puede entrar haciendo rappel Los cepos tienes que ponerlos un poco más atrás Vale, por si entran con la cuerda en plan ¡Fum! Ah, claro Que caigan encima Si lo pongo en el filito no se lo come, ¿no? Lo que pasa es que es más fácil verlos, ¿no? Claro, en plan rompes y ves el cepo ahí delante Entonces no haces rappel ahí No tenéis ni puta idea Haceme, caseme, que yo se uva Me he recompensado con Prime ¿Qué? Vale, voy a hacer pipi Vale Cuidado que entramos, eh, Ebon ¿Esto qué es? Estoy viendo un vídeo Ah, que le he dado historia, coño Ah, que le he dado petardas Vámonos ¿No es un poquito Crash Bandicoot? ¿Cómo? Ah, vale Creo que decía el comentario, ¿sabes? El comentario es un poquito Crash Bandicoot, tío ¿Qué dice, tío? ¿Ese comentario no es un poquito Crash Bandicoot? El puto personaje, ¿eh? Frontera afuera Que no lo conocemos Bueno, y territorio remoto, en verdad ¿Y yo quién es el que está tocando la... ¿Y yo quién está haciendo esa mierda? A la parque de atracciones Me cago en su... El puto personaje Frontera y fuera Parecía que me estabas diciendo, eh A la frontera y fuera del país, coño ¿Ese comentario no es un poco Crash Bandicoot? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Perfectamente me habría dicho eso, Kain Oye, ¿sabes? Vale, Montaña por lo menos... O sea, si el Evo no veta no pasa nada, ¿no? Ok, claro ¿Quién lea esto que escriba A? Oh, damn Tengo una respuesta Pero ¿esto no en ese compañero? ¡Bob Jones! ¿Me escuchas? ¡Bob Jones! Toma la avalancha de Ace No. ¡Pobjons! ¡Bien! ¡Pobjons! ¡Bien! Menos mal que me he dado por votar a mi a Kabeire. No lo capisco, ¿vale? ¡No! No. No estoy jugando para ganar. ¿De dónde estás? ¡Iceland! 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 No estoy jugando para ganar. ¿De dónde estás? ¿De dónde eres? Vamos a jugar a tu y yo. Es chulo. Sí. ¿Has dormido bien esta noche? Perdón, 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 perdón. No. ¿Has dormido? Sí, eres dormido. Sí. Es como... 2 de la mañana. Sí, en la mañana. Aquí. No, aquí. No, aquí. No, aquí. Ah, ok. Tío, tío. No he jugado este juego en... 3 años, así... Sí, más. Sí, 2 años. ¡Sí, más! Ya. Me volví a ver como... ¿Qué es este juego? Y... Si no es bueno... Voy a deletar este juego. ¿Y yo por qué no puedo poner cepos? 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 ¿Por qué no puedo poner cepos? No me lo he ganado, ¿verdad? No me lo he ganado, ¿verdad? No me lo he ganado, ¿verdad? ¿Te gusta Real Madrid? Uh, sí. Ok. ¿Por qué no puedo poner cepos, tío? Qué cierta competencia tienes, tío. No habéis ganado las armaduras, eh. Yo que tengo. Tengo los cepos bugueados, señores. Señores, ¿por aquí? No puedo poner cubos. Porque entran 500. Es cubos, ¿sabes? No puedo poner escudos, ni cepos, ni nada. Señores, entran 500, ¿me escucháis? Mire, te puedes callar, hermano. Que estoy yo en una crisis ahora mismo. No, no me lo permito. El hito de Guillermo. Bueno, ¿qué pasa si tiene una granada aquí? Felpudo, bienvenida. Imposible tu uso mientras te tomo boca abajo. Vale, ¿y ahora? ¿Todo bien, Dompe? Mira este tío. ¿Ves a verlo, Bob Jones? Hermano, ¿pero qué? Me ha matado a Ipargen. Me ha dado un tiro a la cabeza y me ha matado. Y yo le he dado, eh. He pegado dos veces. Osta. Te queda nada de vida. Muerto. Muerto. Y yo le he dado un arma. No lo he dado, no lo he dado. No lo le he dado. No lo he dado a Ipargen aquí, Jily. All the people on the floor party all night… Buen puede, man. No lo he dado, man. No lo he dado, man. No lo he dado. No lo he dado. No lo he dado. Que bien jugado el señor Juan, embargo, Jily y yo. ¡Holy moly! Creo que el guiri ya nos ha muteado Yo también Yo la MSC no era una ametralladora Un subfusil, tío Hey, man, can you hear me? ¡Está besado! ¡Qué puto coño! ¡Bomb Jones, no me muevas! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿De dónde escuchas? ¿De dónde estás? Voy a hablar de música con ti ¡Bomb Jones! ¿Estás ahí? ¡Bomb, hablamos! No nos muevas, ¡Bomb! ¡Oh, Bobby, Bobby! ¡No, he cogido personaje! ¡Qué bien, va a hacer con la mano! ¡No me muevas la mano! ¡No, por favor! ¡No te ha escuchado, no te ha escuchado! ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho el señor? Que no tiene ganas de hablar Ha dicho que nos ha muteado porque no tiene ganas de hablar Y porque está hasta los cojones de nosotros ¡No, no, 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 por favor! ¿Nos muevas? ¿Nos muevas? ¿En... En Island? ¿Todo todo es el agua? O, quiero decir... ¿Todo el agua? ¿Todo el agua? O... Te voy a volver a mutear, te voy a mutear 100% Todo es el agua ¿Todo el agua? Es muy hilly Oh, hilly Oh, hilly Oh, hilly Hilly poils Eh... Ice... Ice... Ice cream... Yeah Yeah ¿Lo estáis escuchando vosotros? Es que, tío, entre que te oigo doble y lo disparo, no entero Creo que le caigo bien ¿Y yo? Tírale, tírale Hablar por instalar Si te pone, te lo folla, yo creo ¿Quién me da por el culo? Escala, escala la ventanita, monstruo ¿Tienes Instagram, Bob? No Ok No Instagram o Snapchat No me gusta social media Sí, sí, eso es la verdad No social media Solo... ¡Joints! Le pregunto si tiene Instagram y me dice No tengo Nacha Nacha, cabrón Bob, Bob Joder, tío, neta Ahora sí que sí parece que somos unos niñatos de 15 años ¿Sabes a Bob de Bidler? Le mola 100% Cada vez que hablas Andrés se ríe Sí, sí, o sea, me quito súper bien En real life Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Se ha pirado, hermano? Se ha pirado, tío Se ha pirado, tío ¿Por qué se ha pirado? Hay fuego, aquí hay de todo ¿Cómo entro ya? Era de mentira que le… Pero ¿dónde están, Egon? Que no lo veo Se ha salido de la puta partida no igualada Se la espera que le van en una hora, eh Joder, hermano, tío ¿Pero qué coño de partida esta, hermano? ¿Dónde está la gente? Aquí hay una trampa más rara que no me entero de nada, tío Tío, me he dado cuatro vueltas, eh, por el mapa Y me han matado por atrás Ah, que no he estado muerto Misión fracasada Aliados eliminados Piénsalo hasta la polla que estaba El Bob, tío, que se ha pirado en una igualada, eh Que le penalizan una hora Igualada no, igualada Bueno, eso Joder, puta El Andrés no es consciente de que me ha condicionado la puta vida entera Yo ya no puedo decir detrás mía ni nada de eso, ¿sabes? Me rayo automáticamente y me acuerdo de su puta cara diciéndome no Y cada vez he cogido a otra persona a decirlo así, me acuerdo del puto Andrés Y no me lo puedo… O sea, eso tiene que ser algún tipo de maltrato psicológico, ¿no? Lo es, de hecho Creo que está estipulado en el código penal de Islandia Ha salido el Bob, ha salido para eso, para revisarlo Ok, ganamos sin Bob Vamos Camiones que roncan al acelerar Es verdad que hay un purillo por la cara Espera Espérate, mazo, tío Esa barrera ahí no pinta nada No sigue la post Todo 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 Chalequitos, señores, chalequitos. Al que le falte chaleco. Voy, voy, voy. Vale, le he dado todas. Le he dado todas. Faltan 10 segundos. 10 segundos and we out. Me quedan dos putos cepos, pero no sé dónde ponerlo. El chaleco que falta es el de boss, ¿verdad? Sí. Podríamos cogerlo después de atrás. Vale, bueno, estoy contigo. Voy a hacer una jugada estratégica. No sé si ha sido muy estratégico. Eh. Si lo veis, está ahí. Hostia, me han dejado tocaísimo, tío. En esta ventana hay uno. Siguiente. Sigue estando uno en esa ventana, ¿vale? ¿A quién le hablas? A todos. A los que estén jugando. Ahí está, eh. ¿Qué? ¿Fuego? Mierda. Es un clipo por marcarlo, ¿eh? Hijo de puto. Y venga, tío. Haciendo pre-fight. En A, en A, en A, en A, en A, por favor. Hay dos en... En donde estábamos, Juan. En la ventana. Uno muerto. Guille, estoy muy tocado de vida, ¿eh? Está poniendo, ¿eh? Tompe. No lo he visto, tío. Perdón. What? Está afuera, eh. ¿Muerto? ¿Quién queda? Desarma, desarma, Guille. ¿Me cubres? ¿Qué, bro? Se hizo. ¡Vamos! Dios. Qué grande. Mira, mira la killcam. Joder. Madre mía, estaba tocadísimo, tío. Ya, tío. Dios, se le mataba a nadie todavía. Qué patético. Vale. ¿Cómo le duele eso a Guille? Dos K heavy, dos K heavy del tirón. Hay que matar, tío. ¿Te has dado cuenta de que cero es Sam Fisher? Sí, coño. Si nosotros hace dos años jugamos a este juego hasta que sacaron a ese personaje ahí, paramos de jugar. Pero vaya, el Sam Fisher… Tienes que hacer tanto tiempo. Yo creo que fue hace dos años. O sea, es 2020, André. Ya, ya, ya. Llevamos dos años sin jugar, joder, tío. ¿2021 hemos jugado a este juego? Yo creo que no, eh. Yo diría que jugamos una partida, ¿no? Yo creo que algo hemos jugado, pero vaya, muy poco. ¿En 2021? Estoy hablando con el máster de los años, eh. Dos memorias. Yo creo que en 2021 no hemos jugado. Y si hemos jugado… ¿Cómo tú estarías dispuesto a jugarte por eso? Hombre, es que me lo decís tanto que ya me lo cuestiono, ¿sabes? Porque yo no soy un orgulloso. ¿No tienes personalidad? Es a 50 euros. 50 euros no. 10, no. No, a 5. Pero vaya, que seguro que hay alguien en el chat que dice la fecha exacta donde jugamos. Total, total, seguro. A ver si hay arriba, abajo… Cero salió en septiembre de 2020, por eso. Estoy arriba. Arriba no hay nada. Arriba no hay nada de abajo, eh. Hemos jugado con la novia del caramelo. Es verdad, pero eso fue un día por la cara que se… Que tocó con ella, ¿no? Hermano, ¿dónde están las bombas? Ahí está. Aquí están las bombas, eh. Vale. Vale, entramos por aquí, amigos. Gracias. Vale, Juan parece que no tiene… Perdóname, perdóname, de verdad, te lo pido que me perdone. Guille, mételo un tiro a esa puerta. Voy. Vamos. Ah, que no tengo eso. Vale. Te has cargado a la bomba. Sí. No, no sé dónde. Pues mi señora tarda en ir ahora. Andrés, ¿eso que tienes qué hace, tío? ¿Qué? ¿Eso que estás usando ahora mismo? Es un coche bomba. Es un coche bomba, la voy a liar a tarde. Vale, pues entrad, entrad. En cinco segundos vuelve a estar, mi señora. Voy a tirar otro coche bomba. Tres, dos, uno. Vámonos dos. Están aquí, ¿eh? Vale. Yo te digo dónde está, Andrés. ¡A la izquierda! ¿Flotará? Lanzo humo. Llegó a la maestra, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Tira, tira más humo. Tiro otro. Ay, me ha matado. ¿Cómo? Yo voy a tirar todo, aunque me dice ahí. Ah, con un C4. Pero no sé. Mira, ahora que estoy aquí. ¿Ha quedado móviles? Hay uno allá al fondo, hay uno al fondo. Juan, que lo he visto. Hijo de puta, tío. Vale, hay otro detrás de la pared. Ayuda, Andrés. Sí. ¿Hay alguien más aparte de ese? Eh... Dos más. No, coño. Uno más, son tres. Ah, está en la esquina, justo ahí. Es que la ventaja de los números es una puta... Ese tío lo ha hecho muy bien, ¿eh? Nos ha dado toda la puta vuelta, tío. ¿He tumbado a uno? Ah, había tirado a... Pero un momento, cuando tumbas a alguien, no te notifica que lo has tumbado, ¿no? Es que yo me rayo. No. Si matas a uno, te sale que lo has matado. Pero si dejas a uno tumbado, no te lo dice. Claro, no sabía que lo había tumbado, si no lo remato, coño. No me llega a ver tirar C4 y coloco el Sedax. Y ganamos. No lo dice ya. Antes sí lo decía. Es que me sonaba que cuando tú tumbabas a alguien, te salía que lo habías tumbado y... Pero ahora no te lo dice. En verdad era una rayada, ¿eh? A ver. Una rayada que te cagas. Perdóname. ¿Te estás comiendo otro Kinder Bueno? No, soy yo con galletitas. Joder, macho. Aquí todo el mundo comiendo mierda, tío. Me cago en la puta. Y yo comiendo una polla. Uf, el que me sale ganando. Ya ves. El más listo. El más listo del grupo. Vamos a parecer el sano, tío. Yo no, coño. No, no, tío. Yo hace pecha que no compro galletas y cosas así, ¿sabes? ¿Cuánto dirías? Yo qué sé. ¿La semana? No, pero que hace tiempo, tío. ¿Y eso por qué, tío? Pues, Guille, tío, si te lo explico, te rayas. Por eso. Ráyame, tío. Y luego de Ráyame, abrazos. Ráyame. Yo eres eso, tío. Ráyame. Lo dice el que se ha hinchado a su menú. Eso es trabajo. Eso no tiene nada que ver. El menú no cuenta. ¿Quién se ha caído? Por aquí, ¿no, Ebon? Pensamos dos. Espérate, Andrés, espérate. Estar aquí dentro, ¿eh? Ese disparo no hacía tú, ¿no? No, hackeo. Vale, yo voy a hacer un poco de... Tío, tarda demasiado. O sea, esto es muy difícil de matar aquí con esto. No le estoy dando, de verdad, te lo digo. Madre de mi vida, tío. Vale, los voy a liar y vamos por otro lado, Juancho. No lo puedo creer. ¡Fuck! ¡Joder! Hay uno que está arriba en la escalera, ¿eh? Debe ir. ¡Hijo de puta, tío! Me da en la cabeza. Me cago en la hostia. No, no, tiempo ni a disparar. Y ya estaba muerto. La pesada de mierda. ¡Le he dado! Me he cargado el otro. ¡No! Me había cargado dos, ¿no? Me había cargado dos, tío. Por la cara. ¿El qué, André? No, que me ha quedado la ciudad de lemon, que le han matado por la faldicia por la cara. Yo creo que hacía ese señor ahí. ¿Te he cargado y pierde? Vamos, vamos en equipo. Tío, ¿por qué nos separamos? O sea, si somos cuatro, ¿deberíamos ir todos juntos o dos y dos? Es que dos y dos no creo, ¿no? Los cuatro, en verdad, ¿no? ¿Eh? Es que esta gente son unas exiliados, tío. Son autistas. Vamos entonces juntos. Se va a una punta, Guille se va a otra. Ah, vale. Y me decían los enemigos. No, no. Esta autista que no se entera de que se lo estáis viendo. Vamos a intentar ir todos juntos y ya está. Aunque no está tan mal la partida. Y sé que no sea autista. Así que dejadme y no habléis más conmigo en todo. Parece el típico chiste, ¿no? De Nochevieja, si lo piensas. De Nochevieja, tío. Creo que es el peor insulto por un chiste. La próxima vez que Jani cuente un chiste le decimos que parece un chiste de Nochevieja. En verdad, sí. Como la zona más baja de un chiste. Sí, tío. El chiste de la categoría más baja es un chiste de Nochevieja. Desarme. Venga, sin tonterías. Don Pe, ¿te abro aquí? ¿Quién sube aquí arriba conmigo? ¿Te abro yo? Bueno, pero más abajo es que somos autistas. Sí. Pero si vamos juntitos. Hay un agujero. Muévete. Tengo contigo. Tienes que robar un baile, ¿no? Dios santo. Uno menos. Dos menos. De gran. De gran. Entremos. Me ha detestado un escáner. Detestado. Bueno, me estoy mareado. Esto de disparar del revés es un... ¡Occasión! ¡Occasión! Me ha denunciado el coche. Vehículos de ocasión. ¡Occasión! Vale, a la derecha. Le he criado los móviles. Señor, riéndome. ¡No puedo! Es que me imagino hasta la cara desde el anuncio, ¿eh? ¿Y yo qué hace? Me he vuelto a quedar ciego. Perdón. Hay uno ahí en la esquina en diagonal, ¿vale? Me tiene que... Entro. Hay otro a la derecha que está roto, hombre. Ahí. ¿Dónde, Guille? Eh... Nos tienen cogido. Dos cojones. Me han dado. Estoy a 15. Muerto. Buena. A la derecha muerto. Ahí hay otro. Ahí hay uno al fondo en una pared rota. ¿Tenéis humo? No. No me queda nada. Más que... Mira, el robot. Nunca te quedaría sin humo con los nudos, todo nudos. Te lo busco. Vale, entra y coge el Shedax. Juan. Guille, me tienes que cubrir ahí, ¿eh? Podría colocarlo y todo. Guille, me tienes que... No puedo con fulltón, Andretti. Ya, quita, quita el coche, Juan. Eh, Guille. Defiende el Shedax. Ah, que no lo has puesto. Ponlo, ponlo que te cubro, ¿eh? Hostia. Abajo. Faltan 10 segundos. Desarme de bomba e iniciado. Bueno. Y ahora colocado ahí en buena posición. Está drogado, tío. Claramente. Está flojísimo, ¿eh, tío? Hostia, tío. No, no sale. En el último momento, en el que le toca y te hace ¡Achaca, achaca, achaca! Eso es mientras se echaba atrás. ¡Achaca, achaca, achaca! Ay, Dios mío, Dios mío. Hostia. Un agente del equipo, obrigado. Bueno, 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 bueno. Vaya ronda. 13 kills. Tres, tres. Está bien sacrificarse. Dios mío, mira, ahora meto 13 kills. No, no, hermano, que estoy enchufadísimo en esta, ¿eh? ¡Me he cargado a todos yo! ¡Me he hecho un ace! Ha llegado Bob Jones a la casa Juan y está jugando por él. Madre mía. Me he hecho un full team, ¿vale? Full team, AVE. Vámonos con Zofía. ¿No? ¿Dónde está que la veo? Ahí. ¿Dónde está que no te veo? Y yo parece que va a vocear, ¿no? Eh, ha venido. Bob Jones, ha vuelto. Hola, Bob. Bienvenido de vuelta. Hola, Bob. Sí, el juego se rompió. Oh, este es un juego tan bonito. Pensábamos que estés acostumbrados con nosotros. Sí, sí, nos odiabas o nada. Estaba tan... Abajo. I hate the game, dices. ¡Ay, puta! Ahí está la bomba. Oh, nice. So nice. Te lo hago a la voz de la tenicienta, ¿eh? Oh, nice. I love you. This is such a love, please. La red de Bob Jones. Yo voy a Pingo, ¿eh? Oye, ¿de dónde tenemos aquí? Lo vimos como un villano. Andrés se prenderá el mapa alguna vez. Tío. Vamos. Vamos. Chupa ya. Quiero chupar los perros de mi patria. Ahora. Por el otro lado. No, por aquí. Venga, por donde dice Ebon. Venga, que bueno es el maillado del grupo. Vamos a hacerle caso a Ebon. Aquí. Dios mío. Vaya derroche de balas. Total, ¿eh? Y de poca discreción. Entren. Entra, tranquilito. Dándose un paseo. No hay problema. Entra, entra, entra. Andrés, ¿qué haces? Aquí. Estoy con los vinos. O sea, con los vinos. Estoy dentro de la cámara con la... Con la... Vale, va otra vez mi señora. Estoy con los vinos, un segundillo. Estoy en una cata. ¿Yo quién soy? Gracias, hombre. ¿Quién está disparando sin tornizón? A ver, puedo. ¿Me deja ahí? Ah, ese es nuestro campeón. Vale, ese es el enemigo. Y estamos todos aquí, ¿eh? Como tiene una granada. No vea qué chulo. Vale, está a la derecha. Bob rushea. Bob es un máquina. Joder. ¡Voy a romper eso! ¡Vo, vo, vo, vo! Vale. Voy a tirar un humo. Tirarán C4 y cosas, como la última vez. Ah, eso era mío, vale. Ah, yo no voy arriba, cuidado. Vale, ya han tirado C4. Coloco mi... El sedac. Mira. Voy a roumear yo, ¿eh? ¿Tres? ¿Dos? ¿Puedo darle la vuelta? ¿Esa cámara tiene una vuelta? Cero. Y además me dio. Qué grande. Pues no sé entonces yo por dónde se roumea aquí. Tengo ni puta idea lo que estoy haciendo. No, hermano. Pero es que me matan de un puto tiro a la cabeza. Qué suerte. No puedo hacer nada. Ah, no, que han roto eso. ¿Fuck? ¿Han roto el qué? ¿Qué creo que es? ¿Qué o no? Que están quitando el de este. Qué penoso. ¿What? Misión fracasada. ¿Qué lo que han hecho? ¿Cómo han puesto eso? Qué clase de pared era esa, tío. No habéis podido defender sedax, eh. Nos han hecho un ninja, tío, como en el modo de Warfare 2. ¿Qué? Ha plantado y se le ha quitado la cara y ni se ha enterado, ¿sabes? No, no. Lo peor es que se ha enterado. ¿Que se ha enterado quién? Ha puesto una pared rara. No sé cómo. Ah, y se ha puesto detrás de esa pared a desactivar. Sí. O sea, ha sido inteligente las cosas como son, pero… Nosotros aquí. ¿Qué ha pasado esto y esto? Yo creo que ha sido tarde. El Andrés. Hostia, tío. Es un dibujito animado, tío. Es un personaje de Nickelodeon, ¿verdad? El típico despintado con gas, pues, en plan… ¿Dónde estoy? Me encanta poner cámaras, tío. Señores, los escuditos, por favor, cabrones. Hostia, ¿dónde están? Los acabo de marcar aquí arriba, ponérselos. Voy a poner. El botón de abajo, en el sota. Hostia, ¿eso de qué es? Familia Adam. Vienen por mi lado. Aquí. La familia Adam. Los oyes, ¿no? Uno muerto. Qué grande. Hermano, pero que me matan todo el rato de un tiro en la cabeza. No he hecho nada. A ver cuánto he matado. Cero. Está aquí el Sedax. ¿Qué cojones? Vale. Muerto. Está aquí el Sedax. Siete tiros me han pegado en toda la partida. ¿No tiene cepo o cosas? Dios santo. Hay un tío haciendo ráper a mi lado, ¿eh? Señores, está aquí el Sedax. Se campea esto que tiene que pillarlo. ¿Otro muerto? Tengo un tío fuera, aquí a mi izquierda, ¿eh? Y queda otro más. Tiene que ir a por el Sedax por cojones, tío. Madre mía, qué campeado. Me estoy pegando, chaval. Bueno, mancho. Me queda uno de vida. Uno de vida. Al que queda, queda literalmente un toque, os lo juro. Un 1% de la vida. Que la estoy viendo. Es este, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Dónde? Aquí, aquí. No, no vaya con la 2 de tío 18. ¿Pero qué se ha hecho? Estaba como... Está musclado. ¿Qué se ha hecho? ¿Me acabo de hacer otro ace? No, no. No. Creo que Andrés ha matado uno. Creo que Andrés ha matado uno, ¿no? Pero muy vasto. No, yo no. Yo no. Creo que no. Muy vasto, Juan. ¿Me acabo de hacer otro ace? No, creo que el Bob ha matado unas cuantas. Suave, Diego va a matar uno, sí. Nada, de cuatro, de cuatro. Escúchame. Nos ponemos serios, ¿eh? Tenemos que ganar esta y ganamos. No podemos ser penosos como el último. Hermano, que llevo 18 aquí. ¿Cómo perdamos estos penosos, vamos? El malo era el canegro. Ha sido ace porque han matado a cuatro fuera. ¿Y qué tiene que...? Qué guapa la Ivana, chaval. A ver. Pasa fotos. Han sido cuatro en el balcón y el último viva. Se están... Se están... ¿Están ustedes rayando? ¿Están arriba? Sí. Por aquí. Vámonos. Están aquí arriba las bombas, pero en el otro lado, ¿no? No lo sé. Quiero ver... ¿Dónde están las bombas? Abajo, entonces. No, porque han cerrado aquí. Han cerrado aquí, están arriba, ¿eh? No llego. ¿Dónde coño están las bombas, tío? Mierda, qué coño he hecho. ¿Quién ha hecho eso? Yo. Pues vale. ¿No la hemos encontrado al final? Están abajo, ¿eh? Sí, abajo. ¿Abajo? Sí, abajo. Vas a entrar perfectamente. Y puedes bajar perfectamente también. Voy contigo, Juan, tranquilo. No puedes morir. No, no, claro, claro. Eres el MVP. Tengo una cámara, voy. ¿Has disparado? ¿Has visto a alguien? Yo no he visto a nadie. No veo a nadie por ahora. Segundo. Esto parece limpio. Otra vez, Dompe. Sí, perdón. Es que me he cagado. Hija puta, no. Y casi me mata a mí, tú, que es lo mejor. ¿Dónde coño está? ¿Estamos gilipollas? Es que me he visto a un hombre y me he cagado, perdón. Están abajo, ¿no? No, yo estoy mirando por aquí y parece que no. ¿Pontoso arriba del todo? No, no lo puedo creer. Tiene tiempo que estamos perdiendo, chaval. Qué locura. Detecto un escáner. ¿Quién? Vamos arriba, vamos arriba. Voy contigo. Arriba, todos arriba, porfa. Venga. ¿Hackeo móviles? ¿Puedes pasar por aquí, por la derecha, Juan? ¿Dónde están, tío? A la derecha no hay nadie. Tío, entonces es en el medio, ¿no? No entiendo nada. Bueno, el sotano lo hemos ido. ¿Uno ha muerto arriba? Arriba todavía un tío, ¿eh? Tiene que ser en medio, ¿no? En esta sala donde estoy yo no veo a nadie, ¿eh? Señores. Vale, vale, vamos, vamos. Hay que correr, ¿eh? Vale, es aquí. Es aquí. ¿Has disparado alguien? Pero rápido, rápido, hay que ir rápido, ¿eh? Voy a intentar colocar al sedax. No han parado de darme todos los tiros en la cabeza. Increíble. Ay, no lo he matado, tío. Dentro, dentro de nada, dentro de nada, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. ¿Evon, plantas? Sí. Muerto. Qué grande. Está aquí, está aquí matando. Aquí, ¿dónde es? Está ahí. Tío, un cepo. ¿Cómo te ayudo? Me hago, coti. Hermano, no he matado. ¡Vamos! ¿Qué cojones, Evo? ¿Cómo lo ha matado? Ah, pero yo a quién he levantado. ¡Hermano! Al Bob Jones. Ah, me creí que había levantado. Qué vasto, ¿eh? Qué grande jugante. Grandioso. Yo creo que es la parte en la que más gente ha matado. Hombre, casi 20. En mi vida he matado casi 20, ¿eh? Sí, sí. Muy vasto, ¿eh? Exagerado. Es que me he hecho dos ace. He matado al equipo entero yo solo dos veces. 19, tío. Lo máximo, a lo mejor, que habremos hecho 10, 12, a lo mejor, como muchísimo. Joder, no subió ni un nivel, a ver, ¿cómo de eso? Mierda, coño. ¿Qué es lo que vas a decir? No subió ni un vídeo. No lo aprovecho. Te imaginas que corto esto y lo subo yo todo en plan mi mejor partida en Rainbow Sea, 19 kills, entre interrogaciones. Hombre, en realidad, si te dedicas a jugar a este juego, sí lo hacen, ¿no? En plan, obviamente. Hombre, claro. ¡Buff! Y me toca paquetito. Vámonos. Y me toca paquetito. ¡Mi cash! Y me toca paquetito. Y me toca paquetito. Y me toca paquetito. Buenas, soy representante de Rainbow Six Co y queremos ficharte. A ver, paquete. Que me toque algo legendario, ¿eh? La mierda. La mierda, loco. Especial, a ver. Crimson Haste. Joder, qué basura, ¿no? Oye, tío. Ay, ¿cómo me pongo? Para, 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 para. Atacante. Ay, ¿cómo me pongo? No, es defensora, ¿no? Especial, si es verde, es el primer tier, ¿no? O sea, pone especial y parece que es algo súper guapo, pero en realidad especial es como el tier más bajo de camuflaje, ¿no? Como lo peor que te puede tocar. Verde, ¿no? De toda la vida lo verde ha sido lo peor, ¿no? Pero no es porro. Mira, mira el uniforme que me he puesto, vaya a flipar, tío. A ver, ¿cómo se ve eso? Ahora dentro de la partida, ¿no? Supongo. Supongo, tío. Y en verdad, no voy a quedarte tiene hablando, Andrés. Ahora dentro de la partida. Partida, ¿sabes? Que yo también digo partida. En verdad no decimos partida, ¿no? Dentro de la partida. Vamos a jugar a la partida. Claro, hay que, en mucho, hay que mover mucho la lengua. Dentro de la partida. Total, total. Dentro de la partida. Es que en verdad el andalú es un inventazo, hermano. ¿Es o no, Guille? Es la evolución de la lengua. ¿Qué dices, tío? De hecho, no digo ni la de del medio. No digo ni la de del medio. Dentro de la partida, ¿no? Dentro de. Dentro de la partida. No dices ni de, claro. Dentro de la partida. El casquete volador, Guille. El casquete volador. Lo inventé yo. Sí. Se ha acabado el brokill. Ya, es verdad que así es más fácil que me vean, ¿no? Voy ahí hiperrojo, eh. Y en Chile. En Chile también decís... Dentro de la partida. Dentro de la partida, Guille. ¿No? Dentro de la partida, Guille. Dentro de la partida, Guille. Vamos a quitar Favela, tío. Favela es una mierda mapa como un piano. Sí, sí, me gusta, tío. En Chile no abres la boca. Son ventrílocuos, ¿sabes? O ventrilucos. André, por la cara. Antes me ha salido en Recomendar YouTube. En YouTube. El YouTube, ¿sabes? El vídeo del Skippy. Está yo grabado, ¿eh? De cuando fuimos con el Skippy al karaoke. Qué pecharreí, tío, de verdad. Yo no sabía que era lo del karaoke. Eso me lo dijo más y que también estaba grabado, tío. Yo me creía que no, que empezamos a grabar después. No, coño, claro. Era como una intro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo voy a jugar con Sofía. Ah, no, que estamos vetando. Siempre me creo que voy a piquear. A Favela le han hecho re-wow. Bueno, que lo pruebe otro. El re-wow. Que lo pruebe otro, weón. ¿Weón viene de Wevón? Weón viene de Wenceslau. No sé de qué viene, weón. A lo mejor de wevón. Tú eres un weón. Tú eres, tú eres, tú eres un weón. Dicen Eri, tío. Tú, Eri. No, perdón. Wenceslau era un rey muy importante, ¿no? De alguna edad medieval. Totalmente. Pero sin duda. De alguna edad medieval, ¿eh? Sí, en plan. Por cierto, porque estamos jugando en el Kano. Esto que mierda más va este, yo. Hostia. Taquilla de la Almería. El puto André, tío. Wenceslau era un rey de alguna edad medieval. En plan… Te doy el dato, pero no te lo doy del todo, ¿sabes? Para que tú pienses. Ahí está, para no quedar mal del todo. Te lo juro, te lo juro. Mira, voy a poner rey Wenceslau. Vaya callada la boca, ya verás. Hombre, seguro que había algún rey. Mira, el cuarto de Bohemia, que era muy importante, coño. Y no se le vuelve a ir de ilusión, ¿eh? ¿Sabes por qué lo conozco? Ahora me acabo de acordar. Porque sale en el pedazo de juego ese, en el... Kuntin Kingdom. En el pedazo de juego ese, ¿eh? ¿Qué se llama el juego? ¿El Kuntin Kingdom? En el pedazo de juego ese que a mí me gusta, el pedazo de juego. El Kingdom Come Deliverance. El Kingdom Come Deliverance. Ese es. This is my Kingdom Come. This is my Kingdom Come. Kuntin Kingdom Come. Mira, Black, ¿qué os parece? ¿Este qué mapa es, tío? Miradme. A ver, ¿dónde está, André? Qué guapo. Que de Bohemia hay de ilusión. ¿Dónde está, tío? Se me ve mucho, ¿no? No. No creo que ve más que a mí. La que hay bicho, ¿eh? This is where my simen hides. Vale. Eh, entiendo que nadie se conoce el mapa este, ¿no? No, ni siquiera sé dónde está aquí. Puta para, ¿no? Yo sí, seguidme, seguidme. Voy a con el chalequito. Faltan 10 segundos. Pero esto, ¿cómo va? ¿Podemos salir de aquí? 5 segundos para la inserción. Acabo de dejar antes de estar. Los atacantes han localizado... Para, para. Párate, párate. Y yo, es que estaba comprobando si estaba aquí el Marky. Marky, el otro día escuché el audio de tu madre y yo me emocioné. Yo que cuando escucho cosas de madre, tío, y cuando la veo, no. No, pero cuando escucho cosas de madre, me... Que es una cosa de madre. Que el Marky lo cura subió un... Un tuit que... Le había andado al partner otra vez y se lo manda a la madre. Y la madre le mandó un audio. Y la madre le mandó un audio todo emocionada. Y yo me emocioné porque cosas de madre... Me toca hacer esto. ¿Qué estaba así en partner, tío? Se lo quitaron por no sé qué movida. Y la madre le mandó un audio casi llorando. Diciéndole enhorabuena, hijo. Es que... Y yo, las madres son importantes, tío. No me lo puedo creer. He conseguido que el... Notas del otro equipo mate a su compañero. Pero me lo he matado. Ahí va mi carga especial. Está a mitad de vida la Jibana. ¿Esto qué es? Me lo han dado a mí, les cojo. ¿Dónde ibas, pedazo de puto gilipollas? Y hay otro. Hay uno aquí. Hay uno aquí ocurrido. ¿Dónde marcan rojo? El uno, el uno. Voy. ¿Todos arriba? ¿Están todos arriba? Hay uno aquí parado. Tranquilo. Tranquilo. Muerto. ¿Hola? Hola. Han colado a un robot arcillo. Van a venir por aquí. Sí, porque han abierto este. Vale, vale. Ahí, Juan. Ahí quiero, ahí quiero. Lo sé, lo sé. ¡Oye! Ya, claro. ¿Quién te ha matado, Juan? ¿Izquierda, derecha o dónde? Hostia, ni puta. André, en este mapa es que no sé ni idea de dónde me han matado, tío. Quedan dos, ¿eh? ¿Sois tres o lo hacéis? Cargalista. Da clases de aim. Doy clases de callarse la boca. ¿Quieres apuntarte? Soy la mayor rata que existe. Creo que me está viendo un coche, ¿no? Está aquí, André. Aquí. A la izquierda. Ven en esta habitación, a la izquierda. André, te la marcas, ¿vale? Sabía que estaba aquí, tío. Qué buena, qué buena, qué buena. Permita. Aquí. Aquí, donde está mi uno. ¿Dónde está mi otro parcado? A la derecha, a la derecha. No a la izquierda, a la derecha. ¿Y yo qué hace? Ah, el pasangatón, el guiri. ¿Pasangatón? No se identifica con su nombre, tío. No tenemos que plantar. Vamos a despechar. Yo, 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 yo. That's right. That's my team. Yeah. These are my homies. This is how we do it. Easy, easy job. Buena repetición. Un peo, ¿vale? ¿Qué no es un peo? Una repetición. Un peo de mi padre. Zona de lujo. Zona de cachimbas. Guille. Eh… ¿Crees que el olor más fuerte que existe es el de un baño después de que entre tu padre a cagar? No. Fíjate que mi padre es de esas personas que le huele todo un poco el sudor. Ah, vaya, hombre. Te lo juro. Me da toda la ambidia. Tu padre entra al baño, echa la cagada máxima y no huele. No solo no huele, sino que te lo echa… Que huele bien. Sino que huele a un poco de gafán. No solo no huele, sino que se considera que está limpio el baño. Aseguren las bombas. Bueno, mientras te cuido otra vez, yo otro te lo quiero… Tu mía que me pregunto, solo si yo saltas la que… Pues yo en la Switch, la cara, si venia' cuenta. ¡U destacaba que yo no 쉬é otra cosa mal después de vuelta no duele a psychics! Se ha pinchado, eh. Tiquitiquiti. Dxt dirigido el reactor. Vale. De clothingboos puestos, ready para la acción. extiendo la alfombra de bienvenida me voy a poner un chalequito falta el 10 segundos me han encontrado todo, ¿no? ¿se puede considerar que te haces mayor y cuando vas a cagar deja el mismo lo que tu padre? sí, 100% 100% tío tú ir a cagar y que a lo mejor después entre tu hermana y digas, hostia, no vea ella dices, hostia puta, me estoy haciendo mayor ¿me puede disparar? vaya liada qué bonito el mapa, ¿no? claro, pero qué cojo, ¿no? joder, tres tiros clean, ¿eh? amareo juega el padel, su padre huele bien y a mí que me jodan aquí, 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 hay un señor mierda ¡ay, coño! joder, la cabecilla de la Ivana ¿sabes? se da haki esto raro, porque hay un cristal ahí pero no puedo disparar a través de él hermano, pero yo no le doy a nadie ¿qué me pasa? en el caso me he convertido en ebon esto que estáis viendo ahora mismo esto es puro show este gameplay de aquí delante es puro show atentos me encargo, cubridme tiene que coger puto seda está aquí aquí está el seda has marcado tu propio c4 para guardarte de dónde está nadie va a venir a coger esta mierda vale, el seda está abajo, ¿no? voy con André el c4 quiero que alguien se coma esto hijo de puta se lo van a comer, ¿eh? tienen que ir a por el sedax sí, sí quédate ahí, André atento queda un enemigo ahora, André estás aquí estás a tu derecha, ¿eh? va a entrar ya, ya por eso, tío mira, tío la primera y la última la skin esa del arma está guapísima, André esa es la de hielo, ¿no? sí, que me tocó ¿te acuerdas por la cara? no, pero échanos la guay guay flotar c4 quiero ver cómo flota 5 segundos y fuera se ha superado el límite de tiempo la gente cuando ataca se la pela es el orgullo de no querer morir y tal te hace y todo, ¿no? es que si mueres ¿qué pasa? ¿que ganas menos experiencia o qué? ¿que va? entonces, ¿por qué cuando queda poco no se la juegan a morir? porque le dan miedo por el KD, ¿no? porque el ser humano es un ser cobarde por naturaleza no, no es que de hecho, tío estas cosas me ponen estas cosas me ponen, ¿no? no, de hecho, estas cosas me ponen mientras se acaricia con disimulo la teta ¿sabes? se acaricia con disimulo la teta por las ganas las lyrics se acaricia con disimulo armaduras vamos armadura lo primero con las armaduras venga, eh euros, euros si no nos lo quieres venga, otro bombito ahora me la he comido de milagro mierda y esa la ha tirado mal hostia, ¿pero esto qué es? esta pared es una mierda sabes que por ahí no se puede disparar aunque lo vean, ¿no? pero ya lo están viendo todo ¿dónde coño pongo el coño? el coño ¿dónde coño pongo el coño? dijo Luis Piedraí dijo Juana de Arco dijo Luis dijo Luis tozar el puto el puto cuento todo de kidofrénico ¿dónde coño pongo el coño? dijo Luis ¿dónde están? ¿dónde están? no sé no sé Es que te mazo, Guille No sense, no sense ¿Son nuestros? Mierda, están ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Marca Vale, si está toca ahí Es que... ¿Están conmigo? Aquí hay uno Acaba de pasar un enemigo a mi lado Me lo creería No Esto lo ha roto uno Mira el DC No tienen cojones de entrar, eh Y me mata Uno afuera Pero vaya, con parking se han disparado y me ha dado ¡Ostras! ¿Qué cojones? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No, hijo de espelta! No, no, dispara hacia el medio ¡Hostia puta! ¡Ah, que me ha matado tirado en el suelo! ¡Ah, no! ¡Tirado me creía que era! ¡Oh, mira! Me veía ya ¡Puereee! ¡Puereee! Y, 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 y... ¡Por favor, eh! ¡Sos un segundo, tío, por favor! ¡Puereee! ¡Electro! ¡Hombre! 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 Un gitanillo Y le doy Tate quieto Tate quieto monstruo Tate quieto monstruo Tate quieto monstruo Agents provocate Vaya liaco la has hecho Madre mia la has hecho la de Willy La de Willy Smitty La de Willy Smitty Cuando la vi bailando sobre la pista Eh Toca heavy Yo voy a coger Esta de nuevo Voy a jugar con Una persona que se llama Sofía, Sofía, Sofía Bate que bate Parece que era eso ¿no? Chocolate Tate 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 Que temazo eh ¿Cómo se llama esa canción? Mayonesa Neverita No, mayonesa no eh Te lo juro por mi vida Melocotones ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Melocotones Subiéndose las gafas Espera que me he perdido ¿Dónde estamos? Me he caído a los vestuarios de Guardiola ¿Esto qué coña es tú? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Jejejeje Ah, que estamos arriba ¿Se puede subir arriba o qué? Pero ¿y cómo se baja? Es que hay un tío eh Para abajo Ah, vale Ay, nos hemos salido del mapa Hostia Bueno ¿Y yo dónde estoy, por favor? Me voy a ir al lío Inserción en 10 segundos Inserción en 10 segundos Me parece a mí que poco ha molido Voy a insertar poco yo, ¿vale? Poco aquí me quedé Vaya puta mierda de inicio Pero yo ¿cómo se baja? Por aquí Haciendo raffle Qué chorré, tío Qué guapo, ¿vale? Corre, 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 corre Joder, te olio todo el culo, eh André ¿Y cómo olio? Joder, si te lo digo Si se lo digo cheflipas Vale, es aquí, mira Han puesto esto de seguridad Perfecto de aquí ¡Señora va! ¡Hackeo! ¡Hackeando el replicador! ¡Hackeando el replicador! Todos los días, todos los días ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? ¿Esplota o algo? No, me lo puedo creer Que va a explotar a mi vera ¡Quítate! ¡A mi vera, Aves, el Cervantes! ¡Oh, qué cool! ¡Qué susto, tío! Pero André, ¿por qué siempre va solito? No me ha dado ¡Qué hija de puta! Me veía la cabecita, monstruo El desactivador está asegurado Tiro humo Planta, 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 planta ¡Hijo de puta! ¡Cómo no ha visto el Yasir este! En este juego no afecta la respiración, ¿no, Guille? Creo que no Granada para el fuera La mira siempre fija ¿What? Amigo ¿Qué pasa? ¿Y eso qué hace, tío? No sabe dónde está el Seda Venga, venga, vamos, vamos, vamos Ganamos esta, ¿eh? Un 4-0 Un 4-0 con dos cojones Guille, esto es la victoria, ¿cómo se llama? ¿Absoluta? ¿Aplastante? ¡Victoria absoluta! ¡4-0, eh! Escúchame, y en un mapa que ni conocemos, ¿eh? Ya ves Ponle la mira larga a Frost Mira larga, mira larga Ah, al subfusil ¿Cómo se la pongo? ¿En agentes, no? Mira, agentes No te has salido del juego, Juan Yo no me he salido de ningún lado Ahí me pone que sí No No te has salido Vale, cancelo ¿Me invitáis? ¿Estáis todos juntos menos yo? ¿Qué? ¿Estáis todos juntos menos yo? Todos juntos Nadie junto ¡Ah! ¿Cómo cancelo? No me lo creo Espera, que ahora nos pone a buscar el partido ¿Qué pasaría, Andrés, si te drogaras un día, tío? Eso tiene que ser para verlo, tío A lo mejor me vuelvo hiper cuerdo Claro, claro, ahora me va a hacer efecto contrario Estoy solo con el Guille, eh Me gusta esto Vale, invitarnos, invitarnos a Ebon y a mí Bueno, a ver Invitar a Juan y a Ebon no lo tengo, tío Ross Eh... Equipamiento ¿Me invitáis? Mira larga Yo no te tengo, tío Mira larga Pero si invita a Ebon ¿Y cuál es la mira larga, hermano? ¿Cómo se invita? Invitar a a jugadores 7Suite o invite Shift F2 ¿Dónde están mis notificaciones, tío? Ahí está, 7Suite ¿Las invitaciones dónde salen? Shift F2 Aceptar Vale, aquí estoy Vámonos A la 1,5, vale Perdóname, eh Holográfica Esta Ahí está ¿Se la pongo? Se la voy a poner a B Pero vaya que ese arma Que es un subfusil Como de súper corto alcance Con una mira larga Es raro, ¿no? Lister Pepe tenía un tema con ese instrumental Es verdad, tío ¿Cuál? Espera un momento ¿Qué instrumental? Igual que el... Bueno, esa la he usado todo el mundo El Twin Gambino Tire La instrumental más violada de todos ¿Por qué? ¿Porque la usa todo el mundo? Sí ¿Y qué opináis de eso? Ella dice que me ama Y yo suspiro Es que lo de samplear en verdad no vea, eh Hay gente que se cuela, tío Por ejemplo, las típicas de reggaeton del J Balvin de This is the rhythm of the night ¿Sabes? Un puto movidón, tío Es un puto movidón, hermano Favela fuera ¿Quién será, tío? ¿Quién será, tío? Es imposible dormir ¡Las sábanas! Son los a dormir Mira, está guapasito Todas las canciones de reggaeton son cuatro acordes en un compás Eso te lo puede decir André André, danos una clase Cuatro acordes en un compás Te lo dice mi tío Blas Te lo dice mi tío Blas Te has rimatido Yo creo que está tan flojo y tan vulnerable que le pides 40 pavos y te los da con tal de no pensar, ¿sabes? A ver, 40 pavos con un amigo, me renta ¿Me renta, eh? Me renta, eh, no tiene ni sentido la presión ahí, ¿no? Que un amigo me estafe 40 euros Que un amigo me estafe, me renta Jajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Tío, es verdad que estoy muy bien Tío, es que 40 pavos con un amigo Hace dos horas y media o tres Tenía muchísimas ganas de mear, no sé que ha pasado Yo creo que se te ha ido tomando el cerebro, tío Tienes el cerebro lleno meao, tío Imagina, tío, el pantalón, tío, encharcado El cerebro lo tengo en el pantalón, eh Jajajajaja Piensa con la polla Jajajajaja De abajo y el Andrei riendo en plan Jajajajaja Jajajajaja Echajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Un Charlie te ha lave por la cara Fase cinco incoming ¿Dónde está la bomba, tío? A la cama se llama este. A la cama. A la cama me la come. A la cama me la come de canto. ¿Cómo se baja, tío? ¿Cómo se baja, tío? Te la come de lado, ¿sabes? Con la boquita por el lado. Te come el ladito de la polla armada. Como si fuese un calipo. Vamos a jugar en el tiboli, ¿eh? Ok, vámonos. Entramos por esta. ¿Por cuál? ¿Dónde estará la cámara, tío? Vamos a ir juntos por una vez, ¿vale? Que siempre se veis a vuestra bola. ¿Cómo le gusta el Andrés? Voy a abrir eso, dejadme, por favor. Hostia, puto Guillem. Señora, va. Métete ahí con la señora. Señorita. Margarita. Les hackeo móvil. Margarita. Podéis entrar. Ese es hiber, ¿no? Sí, sí. Algo ha pisado. Ah, mira esto. Están aquí, ¿eh? Están aquí dentro. ¿Tienes algo para romper esto, Andrés? Por supuesto. Espera, ¿eh? Que hago la táctica. ¡Oh, no! Perdóname, hemos puesto en medio. Lo siento, tío. Nunca debilita. Mierda, aquí. Por el otro lado. Vale. Dompe y a la cama defendéis eso. Juan, tiro humo y coloco el Sedax. Vale. Este tiro y otro humo. Ah, muy bien. Muy bonito todo. Dale. Entra. Mierda, está un escáner. Tres. Son una puta luz. Uno. Cero. Muy buena, muy buena. Defendemos Sedax ahora, ¿eh? Ebon, esa táctica nos está ganando las partidas. Total, ¿eh? La he tirado humo y que plante. Sí. Muerto el tío. Que plante de que me suena. Que plante por la cara. Ah, ¿otro muerto? Falta uno y lo veo. Muertos todos. Madre mía, Titi. Madre mía, Titi. Madre mía, Titi. Madre mía, Titi. 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 Madre mía, Titi. Madre mía, Titi. parece un cántico de un equipo argentino madre mía ¿dónde están las bombex? una pregunta, ¿cómo hablo con mujeres? depende de donde sean una pregunta, ¿cómo hablo con mujeres? pompe pomperillón, mírame, estoy aquí al lado tuyo chupame la puta verga seponsuero, seponsuero yo contigo venga de locos, no nos ven ha sido por Juan, que no para de moverse no me ha pasao, ¿no? venga, para adentro, ¿eh? mira, uno que entre por aquí, vamos a despistar, ¿vale? uno entre por aquí yo rapeé por la izquierda, yo rapeé L aquí no hay nadie hostia, el susto que me ha metido puto dibujo en la máquina es arriba, ¿no? vale, Juan, espérate, tres, dos es aquí dentro tengo una puta idea increíble no se puede hacer a ver, ¿vale? vale, podéis podéis subir, ¿eh? hackeo hay uno a la derecha yo no puedo, ¿no? a la derecha del todo esta es la cegadora, ¿no? vale, pero yo tiraría un... ¡eh! lo he visto muerto ¿y no hay otra forma de abrir aquí? ¿has cogido el Sedax? cambio de cargador el desactivador está asegurado vale, humo y planto, ¿eh? por favor, ¿alguien me acompaña? ah, está libre, ¿eh? no hay nadie tengo el coche de Gili las barreras estas no se pueden abrir si no es con una bomba nadie, ¿no? ¿verdad? estoy solo seguía, Juan pero hermano, ¿qué estáis haciendo? eh, Guille y André estoy delante de la puerta mala y yo también estoy campeando la puerta en la que no es que por aquí no puedo entrar, no, gente de ninguna forma no sé ni cómo no le he dado, tío soy malísimo lo siento mucho me he hecho mucho lío ahí porque no sabíais jugar, tío ahora te tienes que hacer equipo entero si me ha llevado uno me ha llevado dos la he tirado, la he tirado la he tirado se está restaurando hacia arriba por la escalera sube, sube, sube me he prorobado vale, me está siguiendo vale, te toca atacar te cae en 40 segundos te lo haces, te lo haces con la polla vale, André rushe pero sí, sí tienes que ir ya hola vamos a molestarle como él molesta cuando juega hay un tío mira donde estaba el sedas, André había un tío en ese pasillo ahí está, míralo lleva ahí toda la partida lleva toda la partida es el Jäger cascasa madre mía en verdad en este juego tú puedes decirle a alguien que está campeando no, no yo por ejemplo antes me he cargado a 4 campeándome un puto Sedax es cerdísimo pero es que se juega así claro justo en este juego campeano pero es que en este juego campeano no existe además si estás campeando en verdad sería peor para ti o sea 3 años al mismo sitio sabiendo que había uno ahí de hecho tal y como está hecho el juego el juego no es ágil si rusheas si vas desprintando no puedes saltar por ejemplo no te recompensa que rushees al contrario te recompensa que estés calladito y quieto si hay uno que es bueno tiene un C4 están aquí abajo esquivo ahí están las bombitas descubiertas por Don Pepe te quiere matar por cojones coño el calvo venga André tú puedes sin miedo no me ha visto grande André no te ve no te ve muy buena el marido es un genio no te muevo 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 esa es venga en equipo autistas vámonos vale ¿dónde queréis ir? venga abrimos esta a la victoria salate tú al lado victoria podéis entrar todos vamos les hackear les hackeo borracho les hackeo en arriba no hay nadie tranquilo en 5 segundos tenga a mi mujer vamos guapa vale 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 no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie me cago en la puta madre y me la como yo como me gusta dámela en la boca que me encanta que me encanta que me encanta pero aquí no hay nadie hay un escane hay un escane habría que romper esta cosa vamos por arriba o qué buena como si no lo disparo ¿no? lo rompo yo vale va mi señora te he visto cabrón y te he dado un tiro vale hay uno a la derecha otro a la izquierda le he quitado la mitad de la vida vale vale aquí no hay miedo no hay miedo no hay miedo ¿qué es el star ese con el pelo largo, tío? de Harry Potter, eso ¿o qué? no hubiera hermano me ha matado de cuatro ah no, uno que nos ha dado los dos que ruina, tío que puta pereza nada, ya sé que hay gente morir a nadie y morir así morir así es vivir de amor André, te lo hace vale se lo hace ahí va no quiero la vida que tu vida ¿cómo vamos? uno, dos vale, vale ha fallado un C4 se puede ha tirado un C4 y os ha matado a dos a la vez ¿no? ahí bien somos defendores son cuatro hermano esto no puede ser somos defendores somos alguien doy explosivo remoto para la próxima si hay dos en el mismo de estos vamos a ir a buscar otra bomba a ver la mirilla nueva somos defendores ¿verdad de esto? somos defendores armadura que chavalillo tío entre que pisa aceituna y pisa aceituna proteca la bomba aceituna pedo jugado aceituna pisando aceituna encima no tiene ni puta idea pisando aceituna cargándose todo el cultivo vale escudito señores ¿quién no ha pillado? yo me he puesto las de estas faltan cinco segundos vale y yo escúchame este felpudo ¿dónde lo pongo tío? felpudo nos suena mejor no lo digo si miro pero si ¿no? si ¿a qué es? felpudo ¿alguien sabrá a qué me refiero? yo si a chocho a chocho peludo suena eso ¿no? felpudo ¿por qué me suena eso? un chocho muy depilado un chocho muy depilado no ha sido más no ya que se me ha ido ya se me ha olvidado donpe no hagas un agujero en la puerta hombre que me matan aquí entra por ahí donpe hermano pinguea he pingueado coño el número dos número dos hostia número ocho número ocho que bueno chacacas venga tonta de la polla no ven a la cama mandándolos a la cama pongo otro cargador mierda me han tumbado pero no estoy muerto ¿te han tumbado quién y cómo? ¿quién te ha tumbado Guille? justo donde está mirando Andrés en esa puerta recta vamos ronda sin fallos no hemos muerto ninguno ¿vale? muy bien ¿eh? joder cabrones no estáis matándona ya tío es un motivado es un motivado cabrón que yo sea el mejor te dejamos solo y te comen ah vale perdona si me dejas solo un juego de equipo me comen no te jodes uy este está fabriando el ruso aquí cada uno tiene lo suyo yo soy el defendedor que abre hueco e informo tú eres el que mata exacto Andrés es el que se va abajo que nariz más bonita tiene él y está drogadísimo ¿cómo era? a ver te mato armadura ¿mami qué? ¿qué tú quieres? aquí llegó tu tiburón no 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 madre mía ¿no? madre mía ¿eso? ¿le hubiera dicho defendedor? no lo he escuchado perdona Andrés te he disparado pero es que había justo un robo es tu culpa de hecho perdona Andrés te he disparado lo primero sinceridad encuentran las bombas hijos de puta ¿eh? ¿qué he hecho? ¿se tira? ¿dónde pongo yo un cepo? hermano aquí aquí no se refuerza ya no es del meta reforzar no rayen más ya no se refuerza en el competitivo lo han dejado hacer señores pierden joder vale Juan defiendes eso Vale, ¿dónde coño están, tío? Te lo toman con calma Yo quiero ver como ella lo menea Para dentro y para afuera Vale, por ahí, Dompe Hay gente abajo Hijo de puta Me ha dado una bala en la cabeza Impresionante, tío Una, una, eh, no necesito más No necesito más Qué asco, tío Es que el último me dice, un tiroteo, bum, fuera, chao Hostia, un tiroteo, qué guapo He hecho de menos el guapo Pero no, tío Hay un tío allí El modo dos contra dos del Call of Duty, tío, eso fue ¿Te acuerdas, Guille? Y el tres contra tres Hay uno ahí, eh ¿Dónde? ¿La escalera? Sí ¿Se va a sumar el tres? Dos La ha matado No 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 Sí lo digo Hija de puta Esos manitas detrás del sofá, hija de puta ¿Quién es? No le he dado ni una, eh ¿Quién coño es Dream, tío? Hola ¿Quién es Dream? Un nota que va a hacer FaceRepeat que tiene 5 millones de followers Ah, Dream, ese es el del Minecraft, ¿no? Estoy preguntando En la A Van a entrar en A, eh Intentan entrar en A Ah, a través del humo El que admitió que usó trucos, ¿no? Para hacerse no sé qué poll Anda, Cole Solo faltan 15 segundos Muevo El tiempo acaba en 10 segundos Hija de la mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta el otro! ¡Que no muera, Andrés! ¡No! ¿No te apetece organizar un torneo de Rainbow? A ver No, realmente no Pero un torneo de Rainbow estaría guapo Es dificilillo La verdad No, no, pero estaría guapo, eh Sí Sería de picao, pero bien Uno que sabe jugar a esto Se los come a todos Ya, hombre, no pueden meter pros Lógicamente Si metes pros, toma por culo Pero un torneo del Rainbow sí Estaría guapo Pero como metas un pro ya Es que En este juego creo que se nota mucho, ¿no? Cuando alguien sabe jugar Es que se puede follar a todo el mundo Porque va todo el mundo tan perdido Un tío que no sabe jugar Tío, se mete aquí Empieza a hacer unas cosas Y el otro que sabe jugar Y sabe piquear Hace po-po-po-po-po Todo el mundo muerto Aseguren la zona Y protejan las bombas Ya ha tomado por culo ¿Qué? Sí, Guillem Ponte el chalequito Anda, que siempre te lo pone el último tonto Sí Cámara activa y presiona Sí Los atacantes han localizado una bomba Ya ha encontrado una bomba Y me está escaneando y todo Tanto por allá ¿Quién te escanea? Recargo Ven aquí Venga, tres cámaras fuera Faltan dos Y yo, el chalequito Aquí le falta A mi Ya pone un... ¿Dónde están las escaleras? Aquí Quiero cámara para las escaleras ¿Vale? Vale, chaleco Me deja entrar para coger el chaleco ¿Dónde puedo entrar, tío? Vale, vale, entran por ahí Hay tres, fuera ¿Por dónde? Pues ahí fuera, perdón Perdona, Andrés, tío Me he cagao ¿Dónde está el chaleco, tío? Aquí, aquí Andrés En Estella Aunque al final he perdido más videos De las que me va a dar el chaleco Los veo, Guille Estoy cagado Conta en tu enemigo Sweet home Out of camera Voy a mirar otra vez Con herramientas eficientes Uno puede descansar Me está llamando Ahora no, que estoy en la guerra Mira, ahí hay uno Aquí hay uno En la escalera Me cago en la puta madre de la Ivana, tío Y Ana, bro Ay Joder, hermano ¿Dónde está, tío? Hay uno Ufff, dos pa' uno Dos pa' uno Qué masacre ha habido hoy, eh Aquí está, aquí está Dos pa' uno, dos pa' uno Aquí, aquí Ahí en el dos ¿Eso lo oye el enemigo? Cuando el Andrés recarga lo oye el otro Creo que sí Y oye decir Porque este personaje dice Cambio, cargadores ¿Eso lo oye también? No Yo creo que sí Recargar sí, la voz no Vale Seguro, seguro que sí Nada, a esperar y ya está, ¿no? Si total, tiene que venir ella O él 50 seconds Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde pone el dos? Pero Guillo, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Quién llega con las cámaras? Sí ¿Quién está para aquí? Mira, aquí Sí, está aquí Estoy nervioso Nada, nada, a esperar, eh Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí está, ahí está Márcalo, márcalo Lo habéis visto, ¿no? Sí Lo he roto la cámara Sí Lo he roto la cámara Yo no 15 segundos Nada, tiene que entrar ¿Está ahí? ¿Lo tenéis? Falta en 10 segundos Nada, nada, está todo rayado, eh El tío no ha ganado pero ha roto todas las camarillas No le echan huevo, tío ¿Esto es otro 4-0? André, es que se está cumpliendo lo que has dicho, eh Lo del negro te lo he dicho, sí, sí No, 4-2, bueno Pero vaya, que no hemos perdido ni una, ¿no? Desde que ha salido el negro De verdad, no puede ser ¿No hemos perdido ni una? Habremos jugado 5 por lo menos y nos hemos perdido, eh Ni idea Jeje Joder mío como se va negro, eh Hombre, no jugamos bien, lo que pasa es que se ha salido bien y ya está Yo qué sé Yo no juego bien a posta, entiendo lo que te digo Chavales, yo he pensado algo de la… Sí, sí, vámonos, ¿no? En verdad Ya está, de puta madre, la verdad Es que son las 2 de la mañana, tú Sí, a mí se me ha ido un poco de madre, tío Un poco… ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿No es de las 8? ¿Señora? No, hombre Ah, sí, la verdad Me pones 6 horas 40, tú Puto freaky, es verdad Ya, 6 puto horas jugando a Rainbow Six, ¿sabes? Qué basto, tú Madre mía Lo peor que ahora es cuando estamos calentitos Ahí está Yo cuando me manejo mejor Es cuando… Calentamos a las 6 horas, ahí está Todo basto, eh El puto periodo de adaptación de un marsupilami, eh ¿Qué estoy diciendo, tío? Y yo que para este juego… Ojito No, sí, cuesta, cuesta, en verdad Pues y yo, ama amarla, ¿no? Ama amarla Ama amarla Sí, tío Yo me voy ya, señores Estoy destruido Estoy medio malo Me voy a la cambera Y yo, meórate, tú Nada, nada Lord, que voy Muchas gracias Pues nada, señores Grandes Buenas noches Buenas noches Tenéis cuidadito Hablamos ahora Ay… Ay… La polla me la chupáis La polla me la chupáis también Y la dejáis bien limpita Venga De canto todas las chupas Otros Ay… Yo me piro ya, lo siento, señores Hoy no hay tontería Sí, Guille, no hay tontería Venga, vete, anda Chupoela Chupoela Chupoela, Guille Guille A esta gente le quedan dos minutos todavía Y yo no, pero… Déjate Guille Grandes, amigos Nos vemos, Evo Grande, Evo Grande, grande Espera, espera, una última cosa Muy rápida, Guille Muy rápida No puedo, me tengo que ir Muy rápida, de verdad Madre mía, Titi Chupoela, polla Titi ¿Vale? Vamos a volver a entrar, cien por cien Ahí estamos Bien, Guille Bien Bien, Guille Titi Titi Madre mía Ay, de ahí venía el Titi Me preguntó, claro Es un… Del blanco uno Viene de ahí Madre mía, Titi Titi me preguntó Madre mía, Titi Titi me preguntó Y ahí surgió la canción De hecho, están haciendo el mashup ahora De la banda solo de el lado uno Y la canción Mason, con el tronbani Mason, the number Yo estoy puesto para ti Te voy a ir con la cara Bueno, ellos, a tomar por culo Venga, tío Descansar Buenas noches, ellos Ay, psss Ay, psss Ay, psss Aún así, de verdad Señores, a sobarla Muchas gracias por estar hoy De verdad Me lo he pasado de puta madre, tío Echándome un dominguito de Rainbow Six No sé qué voy a hacer mañana Lunes Voy a ver si tengo todo listo y todo configurado Para empezar Metal Gear Solid De acuerdo, el 2 A ver si para mañana lo tengo todo listo Porque sigo probando Sigo haciendo pruebas con el tema del 4 y tal Pero en realidad el 2 lo tengo listo Falta el 4 Pero como que estoy probando y tal Así que eso Yo creo que mañana podríamos empezarlo Eh... Así que eso Pregunta seria ¿El Metal Gear Solid 2 Te lo puedes pasar del tirón? Lo pregunté el otro día Pero había como opiniones muy dispares ¿Te puedes pasar del tirón el 2? No No, no, en plan me lo dijiste De sobra Si te lo sabes, sí Si no es jodido Obviamente no me lo sé No lo he jugado en mi vida Ok, perfecto Serán dos dígitas, supongo De Metal Gear Solid 2, ¿no? Yo creo que dos dígitas Puede ser lo suyo Eh... Directo de subs ¿Y yo cuándo lo meto el directo de subs? Si mañana por lo que sea No hacemos Metal Gear Solid Haré directo de subs Mañana va a haber directo 100% Ya sea de subs o de Metal Gear Solid Pero es que claro Creo que tengo que empezar el 2 El Metal Gear Solid 2 mañana Para que no se me junte todo Con la Twitch Cup, ¿sabes? Que empieza el sábado Pero bueno, eh... Ya veré lo que hago Gracias a todos por estar Buenas noches Que descanséis Muchas gracias a todos de verdad Por estar por aquí Y por las suscripciones como siempre Para que no se me junte todo No se me junte todo